Evolucionando infinitamente en el mundo de Marvel este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1 Marvel y Mercenarios Son las 10 de la noche y Nueva York, bajo la noche oscura, sigue siendo como una ciudad que nunca duerme. El brillo de las luces de neón está en todas partes y sigue siendo brillante y visible incluso en el cielo nocturno. Un hombre alto y apuesto que vestía una capa negra volaba a baja altura a 100 metros bajo el cielo nocturno. Su velocidad era extremadamente rápida pero no atraía la atención de nadie, como si toda su persona se hubiera mezclado con la oscuridad. En esta Nueva York, hay un edificio muy llamativo con el nombre en inglés Stark Industries. El hombre miró profundamente el edificio, esta no era la primera vez que veía este edificio tan representativo. Pero no importa cuántas veces lo vio, este edificio icónico y Tony Stark, el responsable de este edificio, se lo recordaron. Este no es el mundo en el que vivió en su última vida, sino el peligroso mundo de Marvel lleno de superhéroes y diversos poderes sobrenaturales. Si fuera simplemente una persona común y corriente sin ningún poder, tendría que considerarse y esconderse lejos. Después de todo, Nueva York en el mundo Marvel no es un lugar donde la gente común pueda quedarse. Y la gente común no sólo no puede quedarse aquí, sino que también tiene que rezar para que en unos años no se destruyan a sí mismos debido a que un espíritu de camote morado les chasquea los dedos. Afortunadamente, él no es una persona común y corriente sin la capacidad de protegerse a sí mismo en esta vida. Despertó el sistema de vacío de League of Legends, dándole cierta capacidad para protegerse en este mundo peligroso. El hombre voló todo el camino durante un rato y aterrizó directamente frente a una lujosa mansión en Brooklyn. El hombre abrió hábilmente la puerta con la llave y entró. En ese momento, el teléfono celular del hombre vibró rápidamente. El hombre sacó su teléfono celular y miró una serie de mensajes de texto recién enviados. El contenido de los mensajes de texto es muerte, después de deducir la tarifa de fundición del 5%, el dinero restante se ha transferido de forma segura a su cuenta. Esperamos nuestra próxima cooperación. Estimado señor Arvey Ambelaka, Zero Technology Company transfirió el 14,25 millones a su cuenta. Su saldo actual es 163,24 millones. Arvey Ambelaka, al ver esta escena, una sonrisa apareció en su rostro. Una serie de ceros en una cuenta hará que cualquiera se sienta feliz cuando la vea. El nombre del hombre era Chu Wei en su vida anterior, y era un nativo absoluto de la dinastía celestial. En esta vida, Arvey Ambelaka es huérfano. La única persona que mostró amabilidad con él fue el director del orfanato. Aunque su vida en el orfanato no fue próspera ni tranquila, le permitió crecer con éxito. Debido a que despertó el sistema hace dos años, recibió ayuda del sistema del vacío de Leageoth legéndose y obtuvo el poder de Cacique, el depredador del vacío, una de las razas del vacío. Le dio la capacidad de mezclarse con la oscuridad. Mientras estuviera en un lugar con sombras, podía ser invisible a voluntad. Podía cortar acero fácilmente con una hoja afilada. Tenía una condición física asombrosa y un salto de nivel casi anormal. Fuerza. Arvey también tiene la larga vida útil del clan del vacío en Leageoth legends. Lo más importante es que tiene la capacidad de absorber todas las sustancias que contienen energía y evolucionar. Cuando Arvey Amberaka tiene poder, ciertamente le resulta imposible tener miedo de su propio poder o ocultar su poder. Este es el mundo Marvel. Como persona común y corriente sin poder, puede morir a causa de desastres accidentales causados por batallas entre héroes en cualquier momento en el futuro. Por lo tanto, inmediatamente pensó en cómo ganar dinero y mejorar su vida. Con su invisibilidad casi permanente, puede entrar silenciosamente a cualquier lugar siempre que esté oscuro. Tiene la capacidad de robar directamente a varias personas ricas e incluso robar directamente bancos, pero eso es ilegal. No es que Arvey no pueda revelar su identidad, pero no quiere tratar con el FBI todo el tiempo. Al final, Arvey Amberaka decidió convertirse en mercenario. Mientras pueda pagar el precio que quiere, asumirá la tarea y la ejecutará. Dependiendo de las tareas, esta profesión puede denominarse asesino o guardaespaldas. Aunque esto también es ilegal en cierto sentido, no afectará su vida diaria. Después de más de dos años de vida mercenaria, su vida ha mejorado mucho. Compró muchas mansiones y vidas con el pago completo, y también puede usar el dinero directamente para comprar todo tipo de alimentos y cosas que quiera, para permitirle evolucionar mejor. En cuanto al orfanato, donó un millón para devolver esa bondad. No es que no puedas dar más dinero, pero no es una bondad que deba ser recompensada con tu vida o incluso con toda tu vida. Entonces Arvey Amberaka consideró que un millón era suficiente para devolver la bondad de esos años. Incluso en la oscuridad, Arvey podía ver mejor que durante el día. Arvey caminó por el largo pasillo y llegó a la sala de estar, encendió la luz, sacó una botella de vino de la vitrina y se sentó en el lujoso sofá. Se sirvió una copa de vino, luego tomó la tableta que había dejado a un lado y entró en un sitio web negro para leer. Hay varias tareas para asesinar a cierto pez gordo, proteger o incluso destruir un lugar determinado. Excepto que Arvey no recibió órdenes de asesinar a asiáticos, consideraría recibir cualquier otra orden, incluso las del ejército. Hay muchas cosas que los militares de varios países no pueden hacer abiertamente. Donde hay obras brillantes, las acompañará una oscuridad desagradable. Los militares de varios países y algunas personas ricas necesitan agentes para lidiar con ciertas cosas oscuras, y los agentes son sin duda mercenarios como ellos que trabajan por dinero. Arvey miró algunas tareas publicadas en la web oscura hasta que vio una tarea especial. La misión es ir a Afganistán en un mes y matar a un militar, la recompensa mínima es de 10 millones y la máxima puede ser de 50 millones dependiendo de cómo se complete la misión. Arvey vio la ubicación de la misión y la persona que publicó la recompensa tenía pleno conocimiento del itinerario del objetivo. Echó un vistazo al año 2008 en la esquina inferior derecha de la tableta e inmediatamente supo quién era la persona para quien se iba a capturar la recompensa por esta misión. Aunque estaba claro que la misión era matar personas bajo la protección del ejército, también había una alta recompensa de hasta 50 millones, lo que demostraba que esta orden era todo menos ordinaria. Pero siempre hay muchos desesperados en el mundo que trabajan por dinero. No es exagerado decir que la recompensa de hasta 50 millones significa que incluso si varias personas cooperan, siempre que completen este pedido, podrán jubilarse de forma segura. Arvey tuvo que hacer varios trabajos para compensar este, pero no consideró aceptarlo. Por el contrario, como Arvey sabía que Tony Stark estaba a punto de comenzar el viaje de Iron Man, se preguntaba que seguro no había comprado para las casas a su nombre. Arvey ha sido un mercenario durante más de dos años y, excepto al principio, los pedidos posteriores de Arvey son básicamente pedidos grandes y aceptará cualquier cosa siempre que el precio sea el adecuado. Naturalmente, le es imposible tener solo un depósito de 160 millones además de esta mansión. De hecho, Arvey se ha estado preparando desde que supo que este era el mundo Marvel y obtuvo poderes. Compra acciones de Stark Industries, adquiere varias propiedades y configura una serie de seguros. Sabía que después de que Tony Stark se convirtiera en Iron Man, Nueva York pronto se volvería peligrosa, lo que también significaba que era hora de ganar dinero. Mientras los preparativos estén en marcha, no solo puede reclamar abiertamente una gran cantidad de dinero a la compañía de seguros, sino también robarle dinero a Tony Stark. Y el precio que pagó fue simplemente mudarse a una villa señorial que poseía en otra ciudad por un periodo de tiempo. Pensando que pronto habría mucho dinero, Arvey no pudo evitar sonreír. Iron Man dejó de aceptar la orden y Arvey continuó explorando otras misiones de recompensa. Llegó un mensaje para contacto personal. Señor Muerte, tenemos una misión designada para usted, pensó Arvey pensativamente después de ver este mensaje. Aunque no es común asignar tareas entre mercenarios, siempre que la reputación sea lo suficientemente grande y la tasa de finalización de tareas siga siendo alta, ocasionalmente habrá órdenes designadas. Además, las recompensas por las tareas asignadas suelen ser suficientes, porque se calculan según las reglas establecidas por los propios mercenarios. La tarea que acababa de completar para asesinar a un alto funcionario afgano valía 25 millones. Desde que me encontraste, deberías saber el precio de designarme para vender, ¿verdad? Respondió Arvey. Al mismo tiempo, del otro lado. Cuando un hombre negro calvo con parche en el ojo vio esta respuesta, descubrió que Grim Reaper no preguntó sobre los detalles de la misión, sino que le preguntó directamente si conocía el precio. Sintió una confianza incomparable en ello, que incluso podría llamarse arrogancia. Por supuesto, Nick Fury había investigado a Grim Reaper antes de contactarlo. En el mundo de los mercenarios, nadie sabe quién es el mercenario con nombre en código muerte ni cómo se ve, sólo hay unas pocas cosas que son conocidas por innumerables personas. El dios de la muerte se unió al mundo de los mercenarios hace dos años con el nombre en clave muerte. Siempre parece una capa negra. Este dios de la muerte sólo acepta grandes pedidos de más de 10 millones y es ridículamente poderoso. Las recompensas de más de 10 millones son, sin duda, recompensas de alto valor que requieren vida o muerte para completarse. Incluso si muchos mercenarios cooperan con otros equipos de pares, es posible que no puedan garantizar la finalización al 100% y pueden regresar derrotados. Después de todo, a veces puedes enfrentarte a un ejército altero de miles de personas con armas de fuego totalmente equipadas. O puedes ingresar a una institución con capas de protección y robar los documentos más confidenciales. Algunas tareas son difíciles de completar incluso si algunos de sus agentes trabajan juntos. Pero no importa qué gran pedido tome este dios de la muerte, puede completarlo al 100%. No importa qué tan alerta esté el objetivo, cuántas tropas se hayan movilizado para establecer defensas estrictas y bajo qué protección se encuentre. Mientras este dios de la muerte se haga cargo de la misión, el objetivo morirá misteriosamente en la noche oscura y la información desaparecerá silenciosamente, como si tuviera algún tipo de superpoder. No es exagerado decir que el dios de la muerte apareció en el mundo mercenario y se convirtió en una leyenda conocida por todos en el mundo mercenario en poco más de dos años. También hay un rumor en la comunidad de mercenarios de que siempre que la recompensa que publicaste sea recogida por el dios de la muerte. Luego podrás beber vino tranquilamente y esperar a que se logre tu objetivo. Es precisamente por estos hechos legendarios y rumores de superpoderes que llegaron a oídos de Nick Fury. Esto le dio a Nick Fury algunos pensamientos y quiso conocer al dios de la muerte. Sin embargo, después de investigar y utilizar sus métodos, no pudo encontrar ninguna información más específica sobre este dios de la muerte aparte de la información conocida. Si quiere contactar al dios de la muerte, también debe especificar un precio de tarea a partir de 20 millones, sin límite superior dependiendo de la dificultad de la tarea. Y una vez que la otra parte se hace cargo, debe pagar 10 millones de dólares estadounidenses como depósito. 20 millones, son dólares estadounidenses, no moneda de Zimbabue. Sin embargo, Nick Fury también sabe que todos los mercenarios son desesperados y que no es imposible aprovecharse de los demás. La premisa es que debes ser lo suficientemente fuerte, frente a un mercenario cuya identidad se desconoce, se desconoce su habilidad y es muy probable que tenga superpoderes, el engaño y aprovecharse de los demás definitivamente no es la primera prioridad. Eran sólo 20 millones de dólares estadounidenses. Incluso si quisiera ser transferido, tendría que dedicar mucho esfuerzo a presionar a todas las partes y tendría que redactar algunos planes falsos para convencer a la alta dirección antes de poder ser transferido. Sin embargo, si se puede promover el plan de los vengadores y se puede reclutar con éxito al dios de la muerte, entonces Nick Fury siente que este precio no es inaceptable. Una vez que el dinero estuvo listo, Nick Fury no se puso en contacto con el dios de la muerte de inmediato. Es esta noche llegó la noticia de que un alto funcionario afgano había muerto misteriosa y repentinamente, y el verdugo era el dios de la muerte. Nick Fury finalmente tomó una decisión y contactó a Deat a través de la huevoscura. Por supuesto que lo sé, y no sé si lo que diga a continuación te ofenderá. Pero antes de explicarte las tareas específicas y el precio, esperamos tener una entrevista contigo. Debido a la tarea de recompensa que quiero la liberación es algo especial. Nick Fury vaciló por un momento antes de escribir esta frase. Entonces Nick Fury esperó nervioso. Nadie conoce el origen del dios de la muerte, y tiene mucho que ver con el hecho de que el dios de la muerte solo aparece en la huevoscura. Siempre que haya dinero disponible, tiempo y lugar. Ante estas palabras, Arbei, naturalmente, no se negó y respondió directamente. Entonces pasado mañana a las 3 de la tarde, me reuniré contigo en este lugar. ¿Alguna pregunta? Al ver la respuesta del dios de la muerte, Nick Fury le envió directamente una ubicación en el mapa. Está bien, los ojos de Arbei brillaron cuando vio a Washington, pero aún así accedió a reunirse. He vuelto a escribir fanfiction y estoy pidiendo apoyo y votos para mi nuevo libro. Capítulo 2 Sistema de vacío de League of Legends. Posteriormente, Arbei cerró la red negra y no se reuniría hasta pasado mañana, por lo que no había de qué preocuparse. Y dado que Tony Stark está a punto de embarcarse en su viaje de Iron Man, eso significa que es hora de que cierre su red. Arbei abrió el software de acciones y, después de realizar algunos procedimientos, planeó vender sus acciones por valor de 1.100 millones en lotes durante el próximo mes. Para Stark Industries, que sigue siendo un gigante armamentista en la actualidad, una acción valorada en 1.100 millones de dólares no es mucho. Mientras haya gente vendiéndola, la gente la comprará. Pero si lo vende todo de una vez, Arbei no perderá mucho dinero, pero es probable que esta acción cause algunos problemas en el futuro. Aunque está activo en el mundo de los mercenarios como Dios de la Muerte, Arbei y Ambelaka suele revelar su identidad a los demás como un hombre joven, prometedor y muy rico. Y esta identidad es la persona que lo ayudó a manejar la fuente del dinero y lo ayudó a obtenerlo a través de las operaciones. Cada vez que ayudó a averiguar el origen del dinero, hay una tarifa de gestión del 20%, el precio es sin duda bastante alto. Pero eliminar los desastres puede considerarse una pérdida de dinero, lo que le ahorró muchos problemas. Con esta identidad, puede moverse libremente excepto cuando está de buen humor y quiere ir a caminar. Después de vender a un precio alto esta vez, solo tuvo que esperar a que Tony Stark decidiera cambiar de carrera, lo que provocó que el valor de las acciones de Stark cayera en picado antes de comprarlas en grandes cantidades. Tony Stark confiará en su aterradoramente para aumentar nuevamente el valor de las acciones de Stark Industries. Con esto pudo ganar mucho dinero. Mientras Arbei lidiaba con eso, su estómago de repente grunó. Arbei también estaba acostumbrado, dejó temporalmente el trabajo que tenía entre manos y fue al garaje. Había una serie de autos hermosos en el garaje, Arbei lo pensó, se cambió de ropa y eligió un Audi R8. Una llave de auto apareció en su mano y se alejó de la mansión. Debido a que obtuvo el poder del Void Predator Void Mantis, Arbei no solo tiene habilidades poderosas, sino que también es muy fácil tener hambre. Sin embargo, Arbei no odiaba este sentimiento, porque sabía que cuando obtuviera algo de poder, tendría que pagar un precio. Además, el sistema solo lo convirtió en un entusiasta de la comida y Arbei no pensó que valiera la pena el precio. Arbei condujo el Audi R8 y se dirigió hacia su restaurante habitual, Carrington. En Estados Unidos, en una ciudad menos próspera, muchas tiendas cerrarían temprano, a las 10 de la noche. Esta es una de las razones por las que Arbei tiene propiedades en otras ciudades, pero decidió quedarse temporalmente en Nueva York. Aunque se llama Edge Kitchen y está lleno de peligros, demuestra lo animada que es. El sistema de vacío de League of Legends que posee le permite elegir uno de los 8 héroes que pertenecen a la raza del vacío. Ellos son Kasadin de Void Walker, Kaisa de Void El, Rexai, de Void Artescape Beastico, Maw de Abismau. Malzahar, Vidente del Vacío, Belkoz, Ojo del Vacío, Kha'Zix, Saqueador del Vacío, Chogat el Terror del Vacío. Las 8 plantillas de héroe tienen poderes extremadamente aterradores y poderosos, pero también tienen prioridades. Entre ellos, el excavador del vacío Rexai, la chica del vacío Kaisa y las fauces del abismo Kogmau, aunque todos tienen la capacidad de evolucionar, definitivamente serán muy fuertes al final, pero estas 3 evoluciones son más difícil. Por lo tanto, inicialmente Arbei lo eliminó directamente. El profeta del vacío Malzahar le dará el poder del profeta y la magia del vacío. Si cambiara a un mundo con el que no estaba familiarizado, Arbei definitivamente elegiría este. Pero este es el mundo Marvel y, a juzgar por la situación actual, la situación no es muy diferente de lo que aprendió en su vida anterior, por lo que el poder del Void Propet no es necesario por el momento. Void Walker Kasadin puede darle la capacidad de adquirir magia espacial aterradora, pero por ahora, la estrella azul en el mundo Marvel por sí sola es suficiente para él por el momento. Cuando elija la segunda plantilla más adelante, puede elegir Void Walker, pero esta no es su primera opción. Belkoth, el Ojo del Vacío, tiene una inteligencia extremadamente alta y la capacidad de analizar y aprender todo, es muy poderoso. El único inconveniente es que se trata de un mago completo, no lo suficientemente carnoso, por lo que colocan a Arbei atrás. Lo que queda es el crecimiento, los más obvios y seguros para crecer son Kha'Zix, Void Reaver, y Chogat, Void Terror. Al final, Arbei le dio prioridad a Kha'Zix, Void Reaver, y resultó que tomó la decisión correcta. Después de tomar su decisión inicial, le dio la capacidad de escapar directamente a la oscuridad, haciendo que los demás desconocieran por completo sus habilidades y su espada super afilada. Después de 237 evoluciones en los últimos dos años, ha dominado la capacidad de volar a una velocidad de MAPS 4 y su defensa física también es extremadamente poderosa. Las armas de fuego no pueden romper su defensa en absoluto, y su audición puede no ser comparable a la superaudición de Void Escape Beast, pero siempre que se concentre. Arbei puede escuchar fácilmente cualquier pequeño sonido a miles de metros, pero hace demasiado ruido cuando está encendido, por lo que Arbei generalmente no considera encenderlo. El veneno, el fuego, el hielo, los truenos y otras habilidades destructivas extremadamente letales difícilmente pueden representar una amenaza fatal para él. Arbei sabe que la versión actual de sí mismo definitivamente no es invencible. Después de todo, hay muchos héroes en el mundo Marvel cuyas habilidades son casi irrazonables. En esta etapa, hay varias personas poderosas de Marvel y la Tierra, como Ancien Tuan y Captain Marvel. Especialmente la existencia de Ancien Tuan hizo que Arbei no se atreviera a hacer demasiado escándalo y atraer a Ancien Tuan incluso si quisiera, y estaría en un gran problema. Pero Arbei no tiene prisa, porque solo está al principio de su evolución y está lejos de llegar a su límite. Puede volverse más fuerte. También fue porque Arbei no era lo suficientemente fuerte como para ignorarlo todo, por lo que no actuó imprudentemente. En cuanto a cómo abrir la plantilla del segundo héroe, Arbei aún no está claro. El sistema solo dijo que era la primera oportunidad para elegir y que se abrirán más oportunidades de selección en el futuro. Entonces, en los últimos dos años, Arbei ha confiado en su propia voluntad para vivir libremente, ha ganado mucho dinero a través de misiones mercenarias y ha comido comida deliciosa enviada desde todo el mundo. Arbei no solo evoluciona comiendo alimentos y acumulando una cierta cantidad, sino que también absorber algunos objetos con energía anormal también puede permitirle evolucionar. A juzgar por la situación anterior de absorber metales comunes como el hierro y el acero para obtener energía evolutiva, el metal vibranium especial de Marvel, como era de esperar, también puede absorber la evolución. También se debe a la absorción de la energía de elementos metálicos comunes como el hierro y el acero que su fuerza ha mejorado significativamente en los últimos dos años. Fue simplemente la sensación de que el hierro y el acero eran absorbidos lo que lo hizo, ahora un entusiasta de la comida, incapaz de comer durante una semana y soportando un hambre insoportable. Así que Arbei nunca quería absorber sustancias ubicuas como el hierro y el acero a menos que fuera necesario. Es solo que para tener un poder de autoprotección más fuerte, todavía hay que absorberlo. Arbei planea abrir más plantillas en el futuro y absorber una gran cantidad de vibranium, el metal más duro, para mejorar rápidamente su fuerza. Ni siquiera él sabe a qué sabe el vibranio, por lo que espera que no le haga sentir incómodo y le dé ganas de vomitar. Pensar en el vibranio y el sabor del hierro y el acero hizo que Arbei sintiera menos hambre. Arbei sacudió la cabeza para aclarar su mente y continuó conduciendo hasta el restaurante. Mientras Arbei caminaba por las calles de Edge Kitchen, se detuvo y se detuvo de manera constante en un lujoso restaurante. Aunque Arbei es asiático, tiene un cuerpo alto y musculoso y una apariencia atractiva, además viste un traje y el último Audi R8 que vale mucho dinero. Aún así, inmediatamente atrajo la atención de algunas bellezas jóvenes y hermosas. Arbei está acostumbrado desde hace mucho tiempo a esto, aunque de vez en cuando se interesa, elegirá a una mujer hermosa que se adapte a sus gustos para quedarse dormida con él. Sin embargo, sus ojos no son tan fuertes como para que cuando vea a una mujer, quiera acostarse con ella. En ese momento, una joven rubia, con una conmovedora sonrisa en su rostro, tomó la iniciativa de dar un paso adelante. Señor Arbei, todavía es tan guapo y encantador. Señorita Diana, sabe que no tengo ningún interés en esto. Sí, respondió Arbei con una sonrisa cuando vio a la hermosa mujer de cabello rubio y ojos azules frente a él. Estaba cubierta con un traje y uniforme, pero su figura era aún más impresionante. Impresionante. Por supuesto que lo sé, pero no sé qué persona afortunada puede capturar tu corazón. Ven conmigo. Ya se lo dije a los chefs. Ellos sabían que vendría si tomaron medidas de inmediato. Diana al escuchar esto sonrió levemente, miró a Arbei con una mirada ligeramente provocativa, luego se inclinó levemente para saludar y dijo cortésmente. Es difícil decir cómo capturar tu corazón, pero no es imposible conmoverse por un momento. Me pregunto, señorita Diana, si sería una persona afortunada y compartiría el desayuno de mañana conmigo. Arbei vio este orgulloso rostro blanco, su rostro naturalmente, no mostró debilidad ante estas palabras ligeramente provocativas y respondió directamente. El corazón de Diana se conmovió cuando escuchó esto y miró a Arbei a los ojos con cierta expectación. Arbei Ambelaka se mudó a Nueva York hace poco más de un año. Es un hombre de negocios joven, guapo y rico, y su personalidad es accesible y educada. Aunque Arbei Ambelaka ciertamente no es tan famoso como el famoso playboy de Nueva York, Tony Stark, sigue siendo un hombre que atrae a muchas bellezas. Si Arbei Ambelaka realmente tuviera ese deseo, a ella le gustaría mucho compartir el desayuno de la mañana con él. Porque una vez que tienes una aventura de una noche, según los rumores sobre Arbei Ambelaka en el pasado, incluso si cortas el contacto de inmediato, puedes obtener directamente una suma de dinero que vale más que sus décadas de trabajo. Pero cuando Diana notó que los ojos de Arbei todavía estaban extremadamente claros, supo que era sólo una broma de Arbei. El señor Arbei es muy bueno bromeando, como siempre, entonces Diana reprimió la decepción en su corazón, respondió con una sonrisa como si nada hubiera pasado y continuó liderando el camino para Arbei. Arbei asintió levemente cuando escuchó esto y entró sin decir nada más. Después de llenar rápidamente su estómago con mucha comida deliciosa, ya eran las 12 de la noche y Arbei condujo de regreso a casa. Después de que Arbei regresó a casa, fue directamente a la base de entrenamiento secreta debajo de la mansión, que tiene un terreno intrincado. Y hay algunos objetivos que se mueven a gran velocidad. Con el poder actual de Arbei, pocos en el mundo Marvel pueden competir con él en esta etapa. La capacidad de competir consigo mismo tiene demasiados errores, por lo que Arbei sólo puede adaptarse al aumento de fuerza provocado por su evolución a través del autoentrenamiento diario. Sus puntos de evolución han alcanzado el millón de puntos, elija la dirección de evolución. Evolución de amenaza pasiva intangible nivel 27. Cuando sólo hay una persona dentro de los 10 metros del objetivo contra el que estás luchando, estarás en un estado aislado e indefenso. Al enfrentarte a enemigos en este estado, tus habilidades de corte y penetración mejorarán enormemente. Promover. Pruebe el nivel 32 de evolución del miedo y asesta instantáneamente 16 puñaladas silenciosas. Si el enemigo está en un estado aislado e indefenso, el poder aumentará considerablemente. Nivel de evolución de empuje vacío 40, libere instantáneamente empujes explosivos que contienen toxinas a su alrededor. La criatura que golpea devolverá su propia energía vital, lo que puede acelerar la curación de todas sus propias heridas. El ángulo actual es de 360 grados, cubriendo un área de kilómetros. Si el objetivo está en un estado aislado e indefenso, el poder aumentará y el efecto de absorber energía vital aumentará. Nivel de evolución del ataque de salto 35, instantáneamente explota con un poder aterrador para saltar y aterrizar, el salto mejora enormemente, la potencia al aterrizar aumenta considerablemente y la velocidad de vuelo aumenta considerablemente. Nivel de ataque del vacío 50, escapa a la oscuridad del vacío, tu propia velocidad aumentará considerablemente y podrás ignorar toda la materia y viajar a través del vacío oscuro. En la oscuridad, ningún ser vivo podrá detectarte. Las habilidades anteriores se fortalecerán aún más cuando regreses a tu prototipo de héroe. El cambio es algo bueno. Void Predator Cacique evolución de piel vacía nivel 25, resistencia mental nivel 15 y evolución auditiva nivel 13. Arbei agregó Void Skin sin dudarlo. Aunque si tiene la habilidad de Void Fear Corgas, su defensa física realmente evolucionará hasta un punto en el que será casi indestructible. Pero ahora Arbei no tiene más remedio que mejorar esta piel vacía para aumentar su resistencia a varios ataques. Su poder de ataque es suficiente para matar fácilmente a innumerables personas, pero su cuerpo físico no es lo suficientemente fuerte como para ignorarlo todo. Aunque también puede absorber la energía vital de otras personas para recuperarse de sus heridas, no hay necesidad de tener demasiado miedo de lastimarse. Pero cuando necesita utilizar métodos de recuperación, significa que se encuentra con un enemigo que puede hacerle daño. Quizás deba considerar retirarse, aunque retirarse no le resulta difícil y Arbei no es tonto, con su capacidad de evolución se puede decir que no hay que preocuparse por no tener leña. Si no puedo vencerte ahora, puedo vencerte si evoluciono docenas, cientos o incluso mil veces. Sin embargo, definitivamente es mejor poder derrotar al objetivo directamente sin retirarse, por lo que mejorar la fuerza de la defensa física es reducir la necesidad de retirarse. Después de que Arbei decidió evolucionar, una aterradora sombra de mantis de 5 metros de altura con un caparazón púrpura apareció detrás de Arbei. La luz violeta, misteriosa y maligna cubrió todo el cuerpo de la sombra de la mantis, y el cuerpo de Arbei era el mismo. Arbei se dio vuelta y miró esta figura, sintiéndose feliz pero también un poco complicado en su corazón. Arbei sabía que sólo después de activar completamente a Kha'Zix, la mantis del vacío, su fuerza se maximizaría y se revelaría su verdadera fuerza. Así que Arbei lo había activado una vez antes, y la sensación de estar completamente integrado en el vacío y controlar la oscuridad era fascinante. Pero cuando se activa, la intención asesina del Void Predator Kha'Zix y los oscuros pensamientos del vacío seguirán resonando en su mente. A Arbei le preocupaba haberlo estado usando durante mucho tiempo y que con su fuerza actual no podría resistir la sutil influencia del vacío, perdería la cabeza y se convertiría en un monstruo que sólo sabe matar, devorar y evolucionar. Es por eso que Arbei decidió absorber una gran cantidad de hierro y acero desagradables para poder evolucionar rápidamente. Permítete ser lo suficientemente poderoso sin usar la sombra del Void Predator Kha'Zix. Has evolucionado 238 veces y Void Esquina ha evolucionado con éxito al nivel 26. Los puntos de evolución necesarios para la próxima evolución siguen siendo sólo un millón. Arbei se puso un traje de entrenamiento y comenzó a entrenar, comenzó a volar, saltar y atacar en la base de entrenamiento con un total de más de 3000 metros cuadrados en tres pisos subterráneos. Ahora es demasiado poderoso y tiene un control perfecto sobre su poder. Si comete un error, fácilmente puede causar un gran lío y una serie de problemas. Por eso, Arbei nunca ha dejado de practicar y sólo descansa dos días como máximo cada semana para relajarse y descansar. Esta es también la rutina diaria de Arbei después de ganar fuerza. Tres capítulos el primer día, este es el segundo capítulo. Capítulo 3 La Atención de Nick Fury Por otro lado, Nick Fury vio que el Dios de la Muerte había accedido a reunirse con él y se frotó las cejas, calmando levemente la emoción y el nerviosismo en su corazón. Señor, ¿cuántos de nosotros vamos a ir pasado mañana? Según la especulación, lo más probable es que sea un hombre, ¿verdad? ¿Necesitamos llamar a la agente Natasa con nosotros? Phil Coulson también estaba esperando y preguntó sobre la situación. No mucha gente sabía de la intención de contactar al mercenario con nombre en código muerte, pero la agente Natasa era una de ellas. Si este Dios de la Muerte realmente está en línea con sus especulaciones y pertenece a una persona con superpoderes, el jefe Fury espera reclutarlo para los vengadores. Sin embargo, sólo la tarifa de la reunión cuesta 20 millones de dólares estadounidenses, hay que decir que es un precio extremadamente escandaloso, por lo que se puede decir que seguramente se completará. Puedes ir conmigo. La agente Natasa todavía está investigando a Arbey Ambelaka, así que no es necesario que le preguntes a ella primero. Nick Fury golpeó la mesa con los dedos, lo pensó y dio instrucciones. Arbey Ambelaka también es una persona a la que prestan atención porque han investigado a Arbey Ambelaka, un joven rico que apareció repentinamente en los últimos dos años. En el pasado, los padres de Arbey Ambelaka murieron y él era un asiático de un orfanato. Los asiáticos tendrán algunos beneficios en Estados Unidos, pero más o menos estarán sujetos a cierta discriminación y trato frío. A juzgar por experiencias anteriores, se puede decir que Arbey Ambelaka es un hombre pobre y no tiene nada de malo. Pero cuando Arbey Ambelaka tenía 19 años, de repente ganó una lotería valorada en decenas de millones de dólares, después de pagar impuestos por valor de 5,7 millones de dólares. Con 4,3 millones de dólares, Arbey Ambelaka decidió invertir en Zero Technology y se convirtió en uno de sus accionistas. Posteriormente, muchas personas continuaron invirtiendo en Zero Technology y continuaron pagando dividendos a Arbey Ambelaka. Con el dinero de los dividendos, Arbey Ambelaka comenzó a incursionar en el sector inmobiliario y en el mercado de valores, como si tuviera la capacidad de predecir el futuro, nunca fallaba y todo lo que compraba subía. En menos de 3 años, Arbey Ambelaka, que solo tiene 21 años, se ha convertido en un joven rico famoso en Nueva York. Su patrimonio neto ha aumentado cientos de veces y su patrimonio neto actual llega a más de 4.000 millones. Hay mansiones, autos de lujo y relojes de lujo disponibles, razón por la cual, aunque Arbey Ambelaka es asiático, todavía es favorecido por innumerables mujeres jóvenes y hermosas en Nueva York. Dado que Arbey Ambelaka no ha cometido ningún delito, la alta dirección no llevará a cabo una investigación en profundidad sobre Arbey Ambelaka, que ha pagado impuestos. Normalmente, Arbey Ambelaka es un hombre afortunado, pero de repente tuvo tanta suerte que solo compró billetes de lotería 5 veces y ganó un premio mayor valorado en decenas de millones de dólares y alcanzó la cima de su vida. La velocidad de despegue es demasiado rápida, si no sabes que hay extraterrestres además de la Tierra, la Tierra también puede esconder otros superpoderes. Cuando Nick Fury vea el currículum de Arbey Ambelaka, simplemente pensará que es un hombre afortunado. Pero el milagroso cambio de Arbey Ambelaka fue seguido por su visión viciosa que era como la de un profeta, y sabía todo sobre inversiones y el mercado de valores. Además, el apetito de Arbey Ambelaka es diferente al de la gente común, y el consumo diario por si solo no es algo que la gente común pueda permitirse. Pero normalmente, cuando Arbey Ambelaka aparece afuera, es un joven rico que gasta el dinero como agua y tiene un apetito inusualmente bueno. Entonces Nick Fury decidió enviar a Natasha a investigar. Definitivamente no es posible tomar medidas, porque para un contribuyente tan alto, Arbey Ambelaka no ha cometido ningún delito. Su agencia de apoyo logístico y ataques de defensa estratégica nacional no tiene derecho a arrestar o detener directamente sin el FBI. Pero si Natasha entra en contacto con Arbey Ambelaka, puede descubrir que Arbey Ambelaka realmente tiene superpoderes únicos. Realmente esperan ganarse a Arbey Ambelaka, después de todo, la crisis que pondrá en peligro a la Tierra llegará pronto. Pero escuché que el trabajo de la agente Natasha no va bien. Se siente como una pérdida de tiempo. Ahora está de mal humor. Phil Coulson escuchó que sabía lo que iba a hacer la agente Natasha y dijo. Normalmente, con la belleza de la agente Natasha, no sería difícil acechar a algunos hombres exitosos. Arbey Ambelaka también tiene una villa y una finca a su nombre, por lo que es lógico que contrate a un ama de llaves o una secretaria para que se encargue de ello. Pero Arbey Ambelaka no hizo eso. No tenía planes de contratar un ama de llaves o una secretaria. Arbey Ambelaka suele quedarse en la mansión privada sin saber qué hacer. Afortunadamente, Arbey Ambelaka suele comer comida deliciosa en varios restaurantes y hoteles. Sin embargo, esto también es incierto, porque Arbey Ambelaka básicamente no es exigente con la comida. Puede ir a varios restaurantes, comer en el mismo restaurante consecutivamente o de repente ir a Chinatown a comer en un puesto. Después de comer, Arbey Ambelaka iba directamente a casa, y solo de vez en cuando llevaba consigo a mujeres muy hermosas para pasar la noche con él. Tanto es así que la agente Natasha lleva medio mes merodeando por varios restaurantes y no ha podido encontrarse con Arbey Ambelaka. Aunque la agente Natasha puede usar su belleza para seducir a los hombres y lograr algunas tareas, no existe la tentación si no pueden encontrarse con ella cara a cara. Entonces molesta a Coulson, olvídalo, le enviaré el mensaje personalmente. Nick Fury escuchó que Natasha se sentía un poco mal y tenía dolor de cabeza debido al trabajo desperdiciado, así que lo pensó y estuvo de acuerdo. Palabras. Y si Natasha está aquí, podrá brindarles más protección si no pueden llegar a un acuerdo. Luego, Nick Fury envió una instrucción a Natasha, permitiéndole a Natasha detener temporalmente el trabajo en cuestión, tomarse un día libre y reunirse con ellos en un edificio en las afueras de Washington pasado mañana. El otro lado. Natasha, que acababa de terminar un aburrido día de trabajo como camarera y regresó a su casa alquilada temporalmente, vio la noticia y su humor irritable mejoró ligeramente. Durante el último medio mes, había estado buscando camareras en varios restaurantes, solo para esperar y esperar la llegada de Arbey Ambelaka. Pero Arbey Ambelaka no fue alcanzado ni una sola vez. Natasha quería cambiar su política y, después de recibir la ubicación del objetivo de Arbey Ambelaka, entró sigilosamente y entabló conversación. Solo que tal acción es rápida, pero también tiene un inconveniente, es decir, es muy fácil despertar sospechas. ¿Por qué Arbey Ambelaka no organizó un gran cóctel e invitó a amigos y bellezas de todos los ámbitos de la vida? O asistir a veladas y fiestas organizadas por alguien de cierta notoriedad. Entonces tendría muchas maneras de colarse y conocer formalmente a Arbey Ambelaka. Sin embargo, es común que las personas objetivo no actúen de acuerdo con sus propias ideas, por lo que Natasha ajustó su estado de ánimo y se fue a dormir cómodamente. En cuanto a por qué Nick Fury le pidió que se reunieran, no pensó demasiado en ello, quedaría claro cuando llegue el momento. Te daré diez mil palabras el primer día. Recomiéndalo y lee más. Capítulo 4 ¿De qué raza eres? Pasaron dos días rápidamente. Aproximadamente a la una de la tarde, Arbey se puso una capa y se cubrió directamente, liberando un aura fría y espeluznante de su cuerpo. Salió de su casa de manera invisible y se dirigió al punto de encuentro mencionado por la persona que publicó la recompensa. En su identidad habitual, Arbey conduciría o volaría hasta allí, pero cuando usa su identidad como dios de la muerte, no hay necesidad de ocultarlo. Pronto, en menos de una hora, Arbey llegó al lugar mencionado por la otra parte. Arbey miró a su alrededor y escuchó, y descubrió que, excepto los tres alientos de vida, no había ningún otro aliento en el edificio. Había algunas personas deambulando en la distancia, mirando vagamente en esa dirección. Arbey vio que vestían traje y corbata, como oficinistas que se podían ver en todas partes, pero su energía vital excedía la de la gente común y su condición física era al menos superior a la de la gente común. Arbey no puede ver directamente la identidad de una persona, pero puede determinar si una persona es fuerte a través de la energía vital. Absorber a estas personas puede permitirle obtener muchos puntos de evolución, pero Arbey no matará a personas sin ningún motivo y se lo contará a los demás después de aceptar la misión. Según la ropa de estas personas, hay tres posibles identidades de estas personas. FBI vestidos de civil, mercenario o agente. En cuanto a su identidad, Arbey no pensó más en ello, de todos modos sabría quién era la persona que quería conocer. No es un mutante de buen corazón que piensa que no puede hacer esto o aquello. Si alguien exuda una hostilidad evidente hacia él, o incluso lo ataca, lo matará directamente. Luego, Arbey aterrizó directamente desde el aire y bajó al sexto piso, cuando miró a la hermosa mujer pelirroja en la ventana y a las otras dos personas en la habitación en el piso. Ya había reconocido a la otra persona, por lo que el cuerpo de Arbey atravesó directamente la ventana y entró al suelo. Nick Fury, Coulson y Natasha están esperando la llegada del mercenario llamado Muerte. Arbey apareció directamente en el área del triángulo rodeado por Natasha, Nick Fury y Coulson. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga? La voz apareció de repente, haciendo que Nick Fury, Coulson y Natasha se dieran la vuelta. Entre ellos, Natasha casi instintivamente sacó su arma y apuntó en la dirección del sonido. Apareció esta figura alta que vestía una capa oscura, y el aura fría que emanaba de ella pareció congelar la temperatura de toda la habitación. Cuando Natasha vio esta figura vestida con una capa negra y exudando un aura fría, no pudo evitar derramar una gota de sudor frío en su frente. Nick Fury se dio la vuelta y sus ojos tuertos se encogieron. Coulson también inmediatamente sacó su arma y sus párpados saltaron cuando vio la figura. Sin embargo, la calidad de la gente aún hizo que Coulson se tensara y no pareciera sorprendido, pero la saliva que no pudo evitar tragar indicó que no estaba en paz en su corazón. Nick Fury vio esta figura y el aura que exudaba, y sintió que este tipo con una capa negra engajaría perfectamente en la descripción del dios de la muerte si sostuviera una guadaña. Nick Fury sabe que realmente ha encontrado a la persona adecuada. Definitivamente es un hombre fuerte con superpoderes. Creo que debes ser el señor muerte. Soy Nick Fury, la persona que te contactó en la huevoscura antes. ¿Te importa si nos sentamos y charlamos? Así que Nick Fury se ajustó de inmediato, dijo cortésmente. Cuando Arvey escuchó esto, se movió y se sentó directamente en el sofá. A los ojos de Nick Fury, Natasha y Coulson, la figura negra parecía haberse movido instantáneamente. Esta es la primera vez que nos vemos y estás actuando por instinto, así que esta vez no me importará. Pero en el futuro, si no solo me apuntas con un arma, sino que también quieres dispararme, consideraré esto como tu hostilidad hacia mí. Considerado como un enemigo por mí. La voz de Arvey era un poco fría y dijo con un toque de advertencia. Natasha y Coulson comenzaron a sudar frío cuando escucharon estas palabras de advertencia. Cuando Nick Fury escuchó estas palabras desagradables, casi al mismo tiempo, los tres etiquetaron al hombre llamado muerte como extremadamente peligroso. Nick Fury ha sido agente durante muchos años y ha tratado con el Capitán Marvel y sabe lo poderosas y peligrosas que pueden ser las personas con superpoderes. Entonces Nick Fury reaccionó de inmediato, con una sonrisa amistosa en su rostro, sus manos ligeramente levantadas y extendidas, y caminó lentamente hacia el sofá frente a Arvey. No tenemos ninguna intención de ser tu enemigo, y mucho menos disparar, así que por favor cálmate. Hablemos de nuestros asuntos de una manera amistosa. Nick Fury no se levantó ligeramente hasta sentarse. Retrajo sus manos abiertas. No importa de qué quieras hablar, ya que me has designado, debes pagarme un depósito de al menos 10 millones. Creo que ya has preparado el dinero y no me dejarás irme con las manos vacías. ¿Verdad? Arvey no prestó atención a las acciones de Nick Fury, pero dijo directamente. Por supuesto Nick Fury asintió después de escuchar esto, también porque entendía las reglas de este dios de la muerte. Por eso se puso en contacto solo después de haber preparado el dinero, para que la negociación no fracasara y él muriera directamente. Después de recibir la señal del comandante, Coulson dejó su arma y abrió varias cajas grandes colocadas a un lado, que estaban llenas de fajos de billetes. Cuando Arvey vio el dinero, supo que Nick Fury estaba completamente preparado antes de conocerlo. Aunque probablemente adivinó el deseo de Nick Fury de conocerlo. Está bien, hablemos de ello ahora. Asesinato, matar a oponentes que te resulten problemáticos, robar documentos importantes, escoltar a alguien, etc., está bien. Me pregunto a qué tarea quieres asignarme. Sin embargo, Arvey todavía no lo expuso, solo pensó que Nick Fury era un cartel de recompensas común y corriente y comenzó a preguntar. Señor muerte, permítame presentarme primero. Soy Nick Fury, director de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria. Quiero hablar con usted esta vez sobre algo que la gente común no puede entender. Algo sucedió. Después de escuchar estas palabras, Nick Fury realmente se presentó. En cuanto a Natasha y Coulson, no es apropiado presentarlos demasiado antes de que Grim Reaper acepte unirse a ellos. En comparación con el FBI, que es fácil de recordar y pronunciar, el nombre de su departamento es muy largo y difícil de pronunciar, después de escuchar esto, Arvey pensó para sí mismo por un momento y luego dijo. Tan pronto como Arvey dijo estas palabras, los rostros de los tres superagentes presentes inevitablemente mostraron una pizca de vergüenza. Nick Fury fingió toser, tratando de aliviar la vergüenza, y luego habló con seriedad. Ejem, este nombre es demasiado largo. También estamos considerando cómo modificarlo o abreviarlo. Pero el nombre es irrelevante. Lo importante es lo que quiero decirle a continuación. Señor muerte, aunque no conozco tus habilidades específicas, pero creo que deberías ser una superpotencia y tener plena confianza en tu propia fuerza. Incluso si eres tan poderoso como tú, me atrevo a decir que el mundo con el que entras en contacto es sólo una pequeña parte del mundo. Nick Fury comenzó su propio discurso, tratando de convencer a Arvey de unirse a los Vengadores. Arvey no puede decir que comprenda completamente Marvel, pero también comprende la mayoría de las cosas que contiene y, por supuesto, es imposible no saber estas cosas. ¿Estás tratando de decir que tu llamada agencia de apoyo logístico y ataque de defensa estratégica nacional sabe más que yo? Dijo Arvey con calma y calma. Sí, primero que nada, necesitas estar mentalmente preparado para estas cosas y tener una visión general antes de poder aceptar lo que estoy hablando. Hay extraterrestres desconocidos en el universo que aún no hemos comenzado a explorar verdaderamente. Han estado en la Tierra una vez antes, y esa vez, afortunadamente, hubo un superhéroe llamado Capitán Marvel que nos ayudó a resistir y repeler con éxito a esos alienígenas. Eso es lo que nos permitió a los humanos sobrevivir. Si no logramos repelerlos, el destino de la humanidad será inimaginable. Nick Fury asintió después de escuchar esto y comenzó a hablar con gran emoción. Parece que no hay necesidad de estar preparado mentalmente. Dado que hay una persona con superpoderes como yo, no es sorprendente que haya extraterrestres, ¿verdad? Y aunque sean extraterrestres, no pueden hacerme daño. Dijo Arvey impasible al escuchar esto. Esto no se debe sólo a que Arvey conozca el mundo Marvel. Incluso en otros mundos, alguna vez hubo personas con superpoderes mucho más allá de la gente común o la gente fuerte. Entonces es normal tener razas poderosas distintas a los humanos, es decir, extraterrestres. Por ejemplo, en el universo de Leage of Legends no existe una sola raza. Los humanos. Según la cognición humana, otras razas también pueden considerarse extraterrestres inteligentes. Nick Fury hizo una pausa cuando escuchó las palabras de Arvey, luciendo como si no estuvieras siguiendo las reglas. La gente común habría oído que hubo una invasión alienígena en el pasado y que, con la ayuda de los héroes, la humanidad resistió con éxito el ataque alienígena y salvó el destino de la humanidad. Incluso si no sientes asombro, te sorprenderás, ¿verdad? Después de todo, sin ese héroe, la humanidad podría haber perecido. ¿Por qué esta Grim Reaper no parecía sorprendida en absoluto? Inmediatamente, Nick Fury pensó en algo, miró la figura sin rostro de la muerte y preguntó con cautela. Con el debido respeto, ¿puedo preguntarle, señor muerte, de dónde es usted, qué raza es, humana o alienígena? Tan pronto como surgió esta pregunta, Arvey dejó de preguntar lo que le hizo pensar. Y he aquí por qué Arvey se paralizó. Si nos atenemos a las circunstancias de su vida anterior y al viaje en el tiempo a este cuerpo, sin duda es un ser humano. Pero con la ayuda del sistema del vacío, tiene la capacidad del clan del vacío de evolucionar infinitamente y tiene una vida útil larga que ni siquiera sabe cuánto tiempo. Además, también puede transformarse completamente en Void Rider Kha'Zix, adquiriendo una apariencia aterradora y aterradora a los ojos de los demás, y su fuerza también será más fuerte. Y obtendrá más poder del clan del vacío en el futuro, entonces, ¿es ahora un humano o un clan del vacío? Arvey nunca había pensado realmente en eso y ahora estaba pensando seriamente en ello. Nick Fury, Natasha y Coulson no pudieron evitar sentirse nerviosos cuando vieron que el Dios de la Muerte de repente dejó de hablar y parecía estar perdido en sus pensamientos. Natasha y Coulson escucharon que Nick Fury dijo sobre el Capitán Marvel que la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria poseía algunos materiales y tecnología alienígenas. Por tanto, los dos todavía creen en la existencia de extraterrestres en el universo. Simplemente creer es una cosa. Los dos nunca han visto extraterrestres, y este Dios de la Muerte que se sospecha que es un extraterrestre sigue siendo un tipo muy peligroso. Mientras sus compañeros humanos no exudan hostilidad, no les preocupará que este Dios de la Muerte los mate repentinamente. Pero si este Dios de la Muerte es un extraterrestre, no tiene el sentido de pertenencia de la Tierra ni el sentido de pertenencia de los seres humanos. Si les permites revelar tu identidad en este momento, no necesariamente comenzarás una confrontación con ellos en ningún momento. Hoy se actualizan 10.000 palabras, esta es la primera actualización. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 5 Vengo del vacío Teniendo en cuenta la naturaleza de su fuerza y longevidad, Arvey sin duda está más inclinado hacia la raza del vacío que los humanos. Quizás porque fue humano en su vida anterior y al comienzo de esta vida, tiene algún sentido de pertenencia a los humanos y, en ocasiones, puede favorecer a los humanos. Pero este sentido de pertenencia, si bien no desaparecerá con el paso del tiempo, sin duda se irá debilitando cada vez más con el paso del tiempo y de mi larga vida. Cuando Arvey pensó en esto, ya había tomado una decisión en su corazón. Vengo del vacío, dijo Arvey bajo las miradas cautelosas de Natasha, Nick Fury y Coulson. Los ojos de Nick Fury, Natasha y Coulson se entrecerraron. Los cuerpos de Natasha y Coulson casi instintivamente querían moverse, pero al recordar la advertencia de hace un momento, dejaron de tocar el arma. Y fue al mismo tiempo que Arvey dijo estas palabras. Se detecta que el anfitrión no se ha engañado ni evadido a sí mismo, y ha afirmado su propia voluntad y existencia. El sistema reconoce oficialmente al anfitrión y abrirá varias funciones. Los ojos de Arvey brillaron cuando escuchó la voz fría en su cabeza. Ha estado despertando el sistema durante más de dos años y nunca supo cómo se abrirán otras plantillas de héroes en el futuro, por lo que ha estado esperando pacientemente. Ahora sabe que el problema es suyo. Aunque no rechazó el vacío en el pasado, tampoco lo aceptó por completo. Al menos hasta que Nick Fury se preguntó a qué raza pertenecía y pensó formalmente en ello, nunca se había considerado una raza del vacío, por lo que el sistema no lo reconoció oficialmente como su maestro. Punto 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 Nick Fury originalmente confirmó que este dios de la muerte era una superpotencia, pero pensó que se había transferido a Big Fish y quería ganar a este dios de la muerte para unirse a los vengadores. Mientras ambos seamos seres humanos, debemos hacernos comprender mutuamente que la Tierra se encuentra actualmente en un barco solitario en el universo y que enormes olas pueden volcarlo en cualquier momento. Entonces la otra parte pudo aceptar su invitación y unirse a los vengadores para contribuir a la humanidad, pero nunca pensó que la otra parte no era un ser humano, sino un extraterrestre. Esto hizo que a Nick Fury le resultara difícil decir muchas de las palabras que había preparado. La Tierra es el único hogar de la humanidad en la actualidad y, si se destruye, realmente desaparecerá. Pero para los extraterrestres, la Tierra es sólo un lugar temporal para quedarse, incluso si es destruido, probablemente tendrán que regresar a su ciudad natal como máximo. Sin embargo, dado que este dios de la muerte ha estado en la Tierra durante más de dos años y sólo está haciendo trabajo mercenario. No causó demasiados desastres devastadores a la Tierra, lo que demuestra que la otra parte no ha pensado en destruir la Tierra. Entonces, amigo mío del vacío, ¿cuál es el propósito de que vengas a la Tierra? Sin embargo, Nick Fury aún preguntó para saber cómo comunicarse con este dios de la muerte. Al mismo tiempo, Nick Fury también advirtió a Natasha y Coulson con la mirada, pidiéndoles que reprimieran sus pensamientos. Aunque los humanos tienen huevos de hongos, incluso si hay extraterrestres, debería ser posible matarlos. Pero el precio a pagar es demasiado alto, por lo que la primera prioridad es juzgar si se trata de un enemigo o un amigo. Ver este hermoso planeta, venir aquí para viajar y experimentar la vida ante esta pregunta, Harvey mintió con tanta naturalidad como respirar. Nick Fury, Natasha y Coulson sintieron que esta razón era ridícula, pero la otra parte no estaba dispuesta a expresar su verdadera intención y no podían obligarla a hacerlo. Debido a la fuerza mostrada por el dios de la muerte en este momento, sus posibilidades de ganar si actúan no son altas, tal vez incluso nulas. Por lo tanto, no deben tomar medidas contra la otra parte, al menos en su situación actual, no son suficientes para obligar a este dios de la muerte a decir lo que quieren escuchar. Amigo mío, ya que no tienes intención de ocultar tu identidad, ¿significa que deberíamos tener la posibilidad de comunicarnos? Una sonrisa forzada apareció en el rostro de Nick Fury que cualquiera podía ver. ¿No nos estamos comunicando ahora? Harvey vio el sondeo y la advertencia de Nick Fury en sus ojos y palabras, y no le prestó atención, por lo que respondió casualmente. Mira lo estúpido que soy cuando Nick Fury escuchó esto, supo que era una señal relativamente amistosa, se tocó la cabeza redonda y gloriosa y dijo fingiendo ser estúpido. Tome tu depósito, dime qué quieres que haga por ti Harvey y no se involucró deliberadamente en el asunto, pero parecía que se trataba de un negocio. Aunque Nick Fury tiene cosas que le pidió al dios de la muerte que hiciera, la inteligencia es más importante que aquellas cosas que pueden resolverse enviando agentes. Entonces Nick Fury también habló. Al principio, tenía algo que preguntarte, pero ahora sé que eres del vacío y un extraterrestre. ¿Puedo comprarte algo de información? Aunque hago cosas con dinero, también lo hago. Depende de la información que quieras saber. Harvey sabía lo que pensaba Nick Fury, un viejo zorro, pero no se negó. La información que pedí definitivamente no te pondrá a prueba. Solo quiero preguntar, ¿cuántos extraterrestres hay en el universo que están relativamente cerca de la Tierra, y cuál es su nivel tecnológico? ¿O tal vez no lo son o tiene algunas habilidades especiales? ¿Y la Tierra está actualmente expuesta a los ojos de otros extraterrestres? Nick Fury también expresó sus propias preguntas después de escuchar esto. Hay muchos seres inteligentes en el universo y el nivel tecnológico supera con creces el de la Tierra. Los saltos espaciales, los acorazados espaciales, los cañones de energía interestelar, etc. están disponibles. Pero esos están demasiado lejos de la Tierra. Ahora entiendes el espacio. Si hay demasiados, solo aumentará los problemas. Es difícil decirlo sobre las habilidades. Hay demasiadas razas y tienen diferentes habilidades. Incluso si dejas de lado esas habilidades innatas, la condición física promedio de los extraterrestres es mucho mayor que la de los humanos. No hay duda al respecto. En términos de distancia, los otros mundos circundantes, incluyendo la Tierra, se llaman colectivamente los Nueve Reinos. Asgard, el Hada Palacio entre los Nueve Reinos, es donde vive el Clan Asa, es decir, tú. El llamado Dios en boca de los humanos, Dios Rey Odín. La Estrella Azul siempre ha estado expuesta a los ojos de los extraterrestres, y muchos extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado. Por ejemplo, los Kree y los Skrulls. Es solo que Odín todavía está vivo, por lo que otras razas no se atreven a actuar demasiado abiertamente. Naturalmente, Arbay no filtrará deliberadamente el futuro. Para evitar que la trayectoria del mundo Marvel cambie demasiado y dejar que la diversa información que conocía originalmente se vuelva esquiva. Sin embargo, Arbay todavía puede explicar algunas respuestas que no afectan la tendencia general. Mientras no haya una gran desviación, Thor definitivamente será degradado a la Tierra en unos años. Para entonces, la existencia del Clan Asa también aparecerá en los ojos de muchas personas en la Tierra. Cuando Nick Fury escuchó a Arbay mencionar a los Kree y los Skrulls, supo que el Dios de la Muerte frente a él sabía mucho más de lo que esperaba, y también hizo que las palabras del Dios de la Muerte fueran más destructivas. ¿Quieres decir que los mitos y leyendas de nosotros los humanos son ciertos? ¿Los humanos siempre hemos estado protegidos por el Clan Asa? Pero al mismo tiempo, esto también causó algunas preguntas en el corazón de Nick Fury. Aunque las leyendas son diferentes, muchas de ellas son indudablemente ciertas. Si hay una posibilidad en el futuro, es posible que puedas conocer a los Asapropos. Arbay asintió levemente cuando escuchó esto, confirmando lo que dijo. Tengo una pregunta, señor Muerte. Usted dijo que Odín todavía está vivo, por lo que los extraterrestres no se atreven a perder el tiempo. Entonces, en el futuro, Odín en nuestra mitología humana puede morir, ¿verdad? Na cuando Tasa escuchó esto, no pudo evitar hablar. Arbay miró a Natasa después de escuchar esto y no respondió. Sin embargo, el silencio de Arbay en ese momento fue como una señal segura, lo que hizo que Coulson, Natasa y Nick Fury se sintieran tensos. Este Dios de la Muerte mencionó específicamente que el Dios Rey Odín aún no está muerto, por lo que los extraterrestres no se atreven a perder el tiempo, lo que significa que una vez que Dios Rey Odín muera, la humanidad también se enfrentará a la llegada de otros extraterrestres al universo. Y este Dios de la Muerte no respondió a la pregunta de si Odín morirá, lo que también indica que incluso el Dios Rey Odín tiene una vida útil. Nick Fury no culpó a Natasa por hacer preguntas sin permiso, ya había aprendido la información que quería y estaba más decidido a formar los Vengadores. Es solo que Nick Fury sabe que es imposible conquistar directamente a este Dios de la Muerte. Gracias por la información, señor Muerte. Me pregunto si habrá alguna posibilidad de que cooperemos en el futuro entonces Nick Fury mostró una sonrisa amable en su rostro y preguntó de manera amistosa. Dependiendo de la misión, mientras puedas pagar la recompensa, no puedo aceptar tu cooperación Arbay no se negó por completo cuando escuchó esto, pero dio una respuesta ambigua. Aunque sería un tonto si no ganara dinero cuando lo tiene, pero si tiene algo de dinero, Arbay todavía no lo ganará. Cuando Nick Fury escuchó estas palabras, supo que podía invitar al Dios de la Muerte sin pagar el precio mínimo. Si la otra parte estaba dispuesta a actuar o no dependía completamente de los deseos de la otra parte. Se puede decir que los humanos son completamente pasivos, sentimiento que a Nick Fury no le gusta mucho. Muchas gracias. Aunque fue nuestra primera reunión, tuvimos una charla muy agradable. Espero que podamos tener oportunidades de cooperar en el futuro. Sin embargo, actualmente no tienen la capacidad de revertir esta situación, por lo que Nick Fury también dijo con una sonrisa. Eso espero. Cuando Arbay escuchó esto, también supo que Nick Fury simplemente se estaba rindiendo y quería dejarle una buena impresión, por lo que respondió de manera amistosa. Luego, Arbay desapareció, junto con las cajas de dólares estadounidenses. Natasha y Coulson parecieron un poco cautelosos cuando vieron al Dios de la Muerte desaparecer como si se teletransportara. Señor, es demasiado misterioso. No hay garantía de que lo que dice sea cierto. Tal vez pueda ser un humano, después de todo, no podemos identificar su verdadera identidad. Entonces, Coulson miró a Nick Fury, preguntando por consejo. Los pensamientos de Nick Fury daban vueltas constantemente en su mente, después de escuchar estas palabras, respirando, la sonrisa en su rostro desapareció y se volvió seria, y dijo algo más. Lo que dijiste Coulson tiene sentido. Es difícil para nosotros asegurar su identidad. Pero la otra parte sabe sobre los Cree y los Scrooge. Debes saber que son extraterrestres que encontré hace décadas cuando era joven. Excepto por en nuestra oficina, la noticia nunca se ha difundido, pero la otra parte lo mencionó. Y de acuerdo con el método de esta muerte que va y viene sin dejar rastro, es muy fácil obtener una gran cantidad de dinero. Pero el otro el grupo eligió ser un mercenario para obtener dinero. Esto solo prueba que el legendario Odín puede ser real. Debido a la existencia de Odín, el actual dios de la muerte todavía no se atreve a luchar en el azul. Estar es demasiado desordenado. No tenían forma de conocer el verdadero rostro del dios de la muerte, por lo que incluso si el dios de la muerte los matara, los superiores no podrían investigar. Lo que el país y la ley pueden restringir son las superpotencias o los héroes humanos, porque mientras las superpotencias y los héroes sean seres humanos, tendrán cosas de que preocuparse en la tierra. Pero para estos extraterrestres, sus leyes humanas tienen poco efecto. La causa fundamental de este problema es que las armas actualmente en manos de los humanos son demasiado débiles y no tienen el capital para negociar términos con los extraterrestres. Por tanto, la formación de los Vengadores es inevitable, e incluso se puede decir que es algo inminente, porque se desconoce cuando morirá Odín. Natasa, no me importa que medios uses, date prisa y contacta a Arbey y Ambelaka, pruébalo y ve si es una superpotencia, dio la instrucción Nick Fury directamente. Natasa también conocía la importancia del asunto, asintió y se fue. Colson, ve y reúne a más personas con hechos un poco extraños voy a lidiar con algunos problemas Nick Fury miró a sus confidentes, dio instrucciones y se fue. Se puede decir que esta información aprendida de Boca de la Muerte no tiene precio para Nick Fury. Sin embargo, obviamente no puedes decirles todas estas cosas a los superiores, por lo que tienes que hacer un buen trabajo para engañarlos. La segunda actualización ya está aquí, cuente los votos, por favor. Capítulo 6 Difundiendo el poder del vacío Arbey tomó el dinero y voló de regreso a la lujosa mansión en Nueva York, puso el dinero en el sótano, se cambió de ropa y llamó fuera del sistema. Inmediatamente, Arbey vio que el sistema, que solo tenía plantillas de héroes, ahora tenía dos funciones nuevas que nunca antes había visto. Uno es la sublimación del héroe y el otro es el origen del héroe. Arbey hizo clic en la fuente de los héroes y descubrió que solo estaba la sombra de Kha'Zix, el Void Reaver. Además, hay algunas apariencias completamente diferentes de Kha'Zix, Void Reaver. El Guardian of Sandvoid Raider obtendrá la capacidad de convertirse en arena después de ser obtenido, lo que le permitirá estar más oculto cuando regrese a su verdadera forma. Las condiciones del intercambio se desconocen. De Aglum Void Reaver evolucionará la capacidad de imitar plantas después de ser obtenido, permitiéndote transformarte nuevamente en tu verdadera forma tan hermosa e inofensiva como una planta. Las condiciones de redención se desconocen. Después de obtener el Tirant Alien Void Predator, desarrollará habilidades mecanizadas especiales y podrá transferir conciencia directamente a varios dispositivos y manipularlos. Las condiciones de intercambio requieren 100 millones de energía del vacío. El Odyssey Void Raider evolucionará a habilidades arcanas después de ser obtenido, lo que te permitirá explorar los misterios de todas las cosas. Las condiciones de redención se desconocen. El Death Star Void Raider evolucionará al poder de la estrella oscura después de ser obtenido. Controla este poder y conviértete en el maestro del universo. Las condiciones de intercambio se desconocen. Arbay sabía que aunque en el juego League of Legends estos eran solo un tipo de máscara, esto parecía haber cambiado en el sistema. El único que se puede intercambiar requiere 100 millones de energía, lo que parece tremendamente sorprendente. Sin embargo, dado que las condiciones y la dificultad para obtenerlo aún no están claras, Arbay no juzgó directamente que fuera imposible carjearlo. Inmediatamente, Arbay examinó la función de la sublimación y descubrió que la condición requería la fuente de evolución, que podía intercambiarse por una oportunidad de sublimar al héroe. Las condiciones para obtener esta fuente de evolución también se indican claramente arriba. Puedes obtener una fuente de evolución cada mil veces que evolucionas. En la actualidad, Arbay solo ha evolucionado más de 200 veces, lo que aún está lejos de la sublimación y evolución del héroe mil veces, por lo que a Arbay no le importa por el momento. El anfitrión reconoció con éxito al maestro y la misión de invocación desde el vacío se lanzó. No importa el método, encuentre una manera de difundir la voluntad del vacío para que más criaturas conozcan el vacío y se unan al vacío. Cuanto más fuerte sea el destino y la fuerza de la criatura, más energía del vacío se proporcionará al anfitrión al creer en el vacío. El sistema vio que Arbay quería desbloquear las plantillas de héroe posteriores y comenzó a explicar. ¿Cuáles son los criterios para juzgar el destino? Preguntó Arbay pensativamente después de escuchar las palabras del sistema. Sin embargo, el sistema no respondió a la pregunta de Arbay, como si se hubiera quedado en silencio. Si el sistema pudiera comunicarse, hoy no lo habría reconocido oficialmente como su maestro. Esta no era la primera vez, así que aunque Arbay estaba un poco indefenso, solo podía pensar en secreto. Sin embargo, estos dos no son difíciles de entender y Arbay simplemente preguntó casualmente. Es muy fácil entender que es poderoso. Arbay también puede ver algunas pistas con solo mirar la energía vital de una criatura. Si el destino es fuerte, lo más probable es que se refiera a los héroes más famosos del universo Marvel. Si solo se usa la fuerza como criterio de juicio, el cuerpo de Tony Stark definitivamente no es poderoso. ¿Quizás por eso se añade el criterio del destino? Arbay no había planeado involucrarse demasiado con Tony Stark. Porque esto puede conducir a cambios trascendentales en los diversos futuros que conoció originalmente. Pero ahora Arbay siente que necesita conversar con Tony Stark después de convertirse en Iron Man. Hablando de destino, se puede decir que Tony Stark es muy poderoso en el mundo Marvel y afecta el destino de muchas cosas. Si su suposición es cierta, entonces dejar que Tony Stark crea en el vacío y unirse al vacío debería aportarle mucha energía del vacío. Pero para difundir la voluntad del vacío, Arbay sintió que era necesario cambiar sus acciones. Necesita salir de casa para enfrentarse al mundo exterior y difundir la voluntad del vacío y, en términos de método, necesita tener una identidad que convenza a innumerables personas. Fundar una escuela y convertirse en director es una forma de difundir una voluntad vacía entre la gente corriente. Pero si se funda ahora, tiene algunas desventajas. Si la voluntad del vacío se extiende, el FBI en los Estados Unidos puede tratarla como una secta. Pero, para ser honesto, ser tratado como una secta por el FBI no es un problema. A Arbay no le preocupa la amenaza que el FBI representará para él. Lo que le preocupa a Arbay es que será el objetivo de Ancien Tuano o incluso de Odin. Aunque aún no ha llegado el momento para el mundo Marvel, por lo que innumerables personas todavía no lo entienden, los dioses en boca de varios humanos en Asgard ahora están observando la situación en todos los ámbitos de la vida. Si el alboroto es demasiado grande, los dioses de Asgard pueden ser convocados con anticipación, e incluso Odin puede bajar a buscarlo personalmente. Además, todavía no sabe si otros obtendrán algún poder extraño después de creer en el vacío. Si es así, y mucho menos otros que confían en el poder del vacío para hacer lo que quieran, lo que es más importante, significa que esto pertenece al nivel de la magia. Esto hace que sea muy probable que sea el objetivo del mago supremo anciano, que controla el nivel de magia. Con su fuerza actual, frente a Odin y Ancien Tuano, Arbay puede confiar con confianza en integrarse en el vacío para protegerse y retirarse, pero no está seguro de ganar. Una vez que las cosas se estropeen, Ancien Tuano y Odin le causarán muchos problemas, será difícil difundir la voluntad del vacío y tendrá que esconderse en todas partes. Solo cuando evolucione lo suficiente como para competir frontalmente con Ancien Tuano Odin podrá moverse libremente. Entonces Arbay simplemente dejó de lado la idea de establecer una escuela para reclutar estudiantes a gran escala y luego difundir la voluntad del vacío entre esos estudiantes. Y el sistema también decía que atraer criaturas con gran fuerza o destino poderoso puede obtener más energía del vacío. Después de pensarlo hasta ahora, Arbay tiene algunas metas y es solo el comienzo. Estaría bien si hiciera algunas acciones encubiertas para ganarse a algunas personas. En cuanto a la cuestión de comenzar a extenderse a gran escala y ganar energía del vacío locamente, debería ser más fácil para él ir al universo y establecer un culto al dios del vacío de manera casual. Y si quiere ir al universo, el mejor momento será cuando tenga la plantilla de héroe de Voidwalker Kasadyn y pueda viajar libremente entre la Tierra y otros planetas del universo. Honestamente, Arbay no tiene ninguna prisa, tiene una larga vida por delante. Si es cauteloso, no es imposible iniciar acciones formales después de matar a Odín y al anciano. De todos modos, a Odín y a Ancien Tuan no les quedan muchos años de vida. Por supuesto, lo mejor es poder arrastrar a Ancien Tuan y Odín al vacío de la fe, pero después de pensarlo, Arbay supo que no sería tan difícil hacerlo. La ancestral está esperando al discípulo que heredará su manto. El Doctor Estrange crecerá y luego morirá para dejar clara su determinación, lo que le permitirá al Doctor Estrange fortalecer su dirección y asumir el puesto de hechicero supremo. Odín es un dios rey que ha conquistado el universo durante muchos años y ha derrotado a innumerables enemigos poderosos. El orgullo en el corazón de Odín definitivamente no es comparable al de la gente común, es bueno que la otra parte no le haya dejado creer en Asgard. Si Odín y Ancien Tuan no hubieran muerto tan rápido, le habrían permitido evolucionar mil o incluso miles de veces. Arbay confiaba en que Odín y Ancien Tuan se rendirían a su poder y eventualmente adorarían y creerían en el vacío. Es una pena que ni a Anciano ni a Odín les queden algunos años de vida. Tercera actualización, vote por la recomendación. Capítulo 7 La vida es como una obra de teatro, todo depende de las habilidades de actuación. Después de tomar una decisión, Arbay supo que aún no era el momento de hacer un gran movimiento, por lo que no pensó demasiado en ello por el momento. Con solo deambular y vender algunos datos, ganó 10 millones de dólares. Arbay solo podía decir que cuanto más, mejor. Arbay estaba de buen humor y nadó en la piscina durante varias horas. También fue un ejercicio de exquisito control de su propio poder. Habiendo evolucionado más de 200 veces, puede causar un daño terrible con un solo golpe y la piscina se hará añicos con un solo golpe. De hecho, Arbay había destrozado muchas cosas más de una vez porque acababa de evolucionar y no podía controlar perfectamente su poder. Esta es también la razón fundamental por la que Arbay no quiere reclutar personas fijas para que lo ayuden a administrar la mansión. Ahora, todavía no ha llegado al punto en el que pueda controlar su propio poder como quiera cada vez que evoluciona. Una vez que ocurre algún problema, fácilmente afectará su identidad actual. Luego Arbay se recostó en la tumpona del patio de la mansión, bebiendo jugo recién exprimido, comiendo frutas frescas y contemplando el hermoso atardecer como si estuviera borracho. La vida debe ser tan cómoda y cómoda. Después de descansar un rato, al caer la noche, Arbay se puso un bonito traje y zapatos de cuero, y esta vez condujo un Ferrari convertible. Después de cenar, hará algunos ejercicios de sobremesa. Pero justo cuando Arbay salía de la mansión, una mujer le bloqueó el camino. Se trata de una hermosa mujer pelirroja que viste una ajustada chaqueta de cuero, es la Natasha que conoció en Washington no hace mucho. Arbay estaba un poco confundido sobre por qué Natasha, la viuda negra, lo encontró. ¿Has estado expuesto? Esta idea fue inmediatamente rechazada por él. Admite que nunca ha hecho nada fuera de lo común y que no tiene un perfil alto, incluso cuando viaja conduce con normalidad y los lugares que frecuenta son varios restaurantes. Porque comer mucha comida no es solo una especie de disfrute, sino que también le aporta muchos puntos evolutivos, por lo que esa es una de las cosas que Arbay hará todos los días. Es solo que el auto de Arbay se vio obligado a detenerse y, aunque sabía que Natasha tenía la capacidad de esquivarla, no pudo golpearla directamente. ¿Estás loca? Así no es como se toca la porcelana. Entonces, después de que Arbay se vio obligado a detener el auto, miró a Natasha y maldijo. Señor Arbay Ambelaka, soy de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria. No tengo malas intenciones, solo quiero hablar con usted sobre algo. Natasha enfrentó esta frase. Maldijo, su expresión no cambió. Pero sacó una identificación y explicó directamente el propósito de su visita. Cuando se enteró de que la Tierra había estado expuesta al universo, incluso se sospechó que era un dios alienígena de la muerte y actualmente estaba detrás de la Tierra. Natasha sintió que la tarea de probar a Arbay Ambelaka para ver si era una superpotencia no podía retrasarse más. Entonces Natasha decidió interceptar directamente. Mientras se encontraran arriba, la conversación y las pruebas serían más fáciles. Sin mencionar que nunca he oído hablar del departamento del que estás hablando. ¿Quieres hablar conmigo? Arbay no sabía lo que iba a hacer Natasha, pero solo estaba siguiendo el comportamiento de la gente común. Y pensamientos, dijo con una mirada grosera. La Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria es una fuerza especial que se especializa en manejar varios incidentes extraños, siempre se ha escondido en la oscuridad y se ha ocupado de incidentes sobrenaturales. Es normal que la mayoría de la gente corriente nunca haya oído hablar de este nombre. Lamento mi actitud, pero también tengo algunos secretos indescriptibles. Entonces Natasha enfrentó la rudeza de Arbay Ambelaka. Después de disculparse primero, sacó un arma y apuntó a Arbay. Frente al oscuro agujero del arma, Arbay ya conocía el propósito de Natasha, que no era más que comprobar si no era una persona común y corriente. Si tienes algo que decir, no hay necesidad de usar un arma, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Es dinero? ¿Cuánto quieres? Puedo darte todo lo que tengo. Entonces Arbay encogió los ojos. Levantó las manos y levantó el rostro, mostró una expresión comprometedora y dijo en tono halagador. Natasha también notó que el ligero cambio de expresión y tono de Arbay Ambelaka la hacía algo impredecible acerca de los pensamientos de Arbay. Pero Natasha pensó por un momento y supo que Arbay no podía ocultarlo incluso si quisiera en una crisis, por lo que acercó su dedo un poco más al gatillo de la pistola. No, Arbay vio los movimientos de Natasha, con una expresión de horror en su rostro, y gritó mientras se acurrucaba. No se atrevió a resistirse en absoluto porque las balas no podían penetrar su cuerpo, y no creía que Natasha se atreviera de dispararle directamente. ¡Bang! 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 Tres disparos consecutivos sonaron bajo el cielo nocturno. Es solo que el disparo de Natasha, que originalmente estaba dirigido a Arbay, cambió de dirección y falló. Luego, después de unos segundos, Arbay tocó su cuerpo en shock y descubrió que no estaba herido. ¿No estoy muerto? Loca, ¿qué quieres hacer? Pero Arbay pronto se dio cuenta, miró a Natasha y maldecida. Está bien, puedes irte Natasha se decepcionó un poco al ver la reacción de Arbay, pero no siguió diciendo tonterías, dijo, se apartó y caminó hacia el bosque al costado de la carretera. Después de que la figura de Natasha entró al bosque y desapareció. Arbay sabía que Natasha aún no se había ido, pero inmediatamente volvió a encender el motor y se alejó rápidamente. Después de que el auto de Arbay desapareció, Natasha salió del bosque. Estaba absolutamente segura de que Arbay Ambelaka no era una superpotencia. Porque si Arbay Ambelaka es realmente una persona con superpoderes, de cara al próximo tiroteo, definitivamente mostrará algunas habilidades extraordinarias casi instintivamente para protegerse. Pero de principio a fin, Arbay Ambelaka se comportó como una persona común y corriente. La otra parte nunca dijo que llamara a la policía delante de ella, lo cual estaba en consonancia con su condición de hombre rico. Los ricos no serían tan estúpidos como para decir que querían denunciar el asunto al FBI delante de otros. Eso solo hará que la otra parte se vuelva más agresiva y comience una pelea. Por supuesto, no se descarta que Arbay Ambelaka estuviera fingiendo, pero si se actuara, entonces las habilidades de actuación de Arbay Ambelaka serían demasiado reales. Inmediatamente, Natasha se fue en su motocicleta. Y solo pasó media hora. Nick Fury le envió un mensaje preguntándole que le había hecho a Arbay Ambelaka. Porque Arbay Ambelaka ya había llegado a la comisaría del FBI en ese momento, afirmando haber arrestado a una loca, y las características físicas y la ropa descrita coincidían completamente con las de ella. Simplemente utilice la prueba más eficiente. Se puede confirmar después de la prueba. Arbay Ambelaka no es una superpotencia. Natasha también dio una respuesta ante esta noticia. ¿Puedes confirmarlo completamente? Nick Fury también se sintió un poco decepcionado cuando recibió la noticia. Está bien, respondió Natasha inmediatamente afirmativamente. Está bien, no tienes que observar a Arbay Ambelaka. Te ayudaré a lidiar con estos problemas, respondió Nick Fury inmediatamente cuando vio a Natasha, sabiendo que Natasha debe haber hecho suficientes pruebas. Por lo que la tarea de dejar que Natasha observara a Arbay Ambelaka fue retirado. Aunque podía pagarle al Dios de la Muerte para que tomara medidas en futuras crisis, el Dios de la Muerte era sin duda un factor incierto. No podía estar seguro de que en el momento crítico en el que los humanos se encontraran con otros extraterrestres, el Dios de la Muerte definitivamente protegería a los humanos por dinero. Esta es la etapa inicial en la que les faltan ayudantes, pero no tiene sentido buscar superpoderes y el o es demasiado apresuradamente. Solo podía rezar para que todo saliera bien para poder estar allí antes de que otros alienígenas hostiles llegaran y dañaran a la Tierra. Puede encontrar algunos superhéroes que estén dispuestos a ayudar a la Tierra. Se envía la cuarta actualización de 10.000 palabras. Capítulo 8 ¿Por qué está él aquí? Por otro lado, después de que Arbay dejó el departamento de policía de Nueva York y se subió al convertible, una sonrisa apareció en el rostro de Arbay. Gastó mucho dinero para mantener esta identidad y no quería estar expuesto a Shield y afectar su vida. Lo que quiere hacer ahora no es muy diferente a antes, suele ir a varios lugares a comer con normalidad y gana puntos de evolución mientras se divierte. De vez en cuando, cuando ve una misión que le interesa, puede usar su identidad como dios de la muerte para realizar una misión, lo que tiene que hacer ahora es esperar algunas oportunidades. Arbay sabía que el espectáculo debía realizarse al máximo, por lo que llenó su estómago con indiferencia. Arbay no regresó a su mansión original, sino que se fue a una villa en Nueva York. Arbay ni siquiera salió, ordenó directamente que le entregaran una gran cantidad de comida para llevar en su villa y, sinceramente, se convirtió en una persona autareña en casa. Cada vez que Arbay come un trozo de pizzarrita en calorías, varios filetes, chuletas de cerdo y otros alimentos, el sistema le pedirá que gane docenas, cientos o incluso miles de puntos de evolución. Así que un millón de puntos de evolución puede parecer mucho, pero en realidad no es tanto. Y si la gente del vacío se encuentra en varios entornos hostiles, evolucionarán rápidamente para adaptarse al entorno y su fuerza aumentará locamente. Es solo que Arbay sintió que no había necesidad de esforzarse cuando podía disfrutar ganando puntos de evolución. Aún faltan nueve años para que llegue el espíritu de batata morada, solo comer comida es suficiente para que evolucione muchas veces. Sin mencionar que ya había planeado ir a Wakanda para absorber una gran cantidad de vibranio cuando llegara el momento. Aunque el olor a hierro y acero absorbido le provocó náuseas, probablemente fue porque no sabía muy bien. Es una sustancia que solo puede absorberse en ambientes extremadamente hostiles, por lo que los puntos evolutivos aportados son muy significativos. Durante este periodo de ser una persona hogareña, Arbay vendió sus acciones de Stark Industries. Arbay también buscaría en la huevoscura, y la recompensa por Tony Stark ya había sido aceptada en tan solo unos días. Esto indica que Iron Man Tony Stark aparecerá pronto en el mundo. Cuando aparezca Iron Man, toda Nueva York se volverá aún más caótica. También se puede decir que este es el inicio oficial de la primera fase de Marvel. Arbay definitivamente no afectará estas causas y efectos, porque este es el evento más importante. Si Tony Stark puede vivir y cambiar de opinión, demostrará que lo más probable es que su línea pertenezca al universo principal. Si Tony Stark muere, significa que su línea es solo una línea en el universo paralelo. Si es lo primero, si está en el universo principal, cuando tenga la oportunidad de desbloquear la siguiente plantilla, podrá darle prioridad a la plantilla de Héroe de Corgas, el Terror del Vacío, o Casarín, el Caminante del Vacío. Obtén la capacidad de uno de ellos para hacerte más fuerte y rendir mejor. Si es lo último, el mundo en el que vive es solo una línea en un universo paralelo. Arbay tomará la iniciativa de ganarse a varios héroes, para poder tener rápidamente la oportunidad de desbloquear la plantilla y recuperar la habilidad del Profeta. De todos modos, no importa en qué universo se encuentre, Arbay ya tiene la confianza para sobrevivir y evolucionar, y para estar en una posición invencible. A continuación, solo necesita ver hacia dónde va el asunto de Iron Man. Arbay hace 5 comidas al día y cada comida puede alimentar a cientos de personas, ganando puntos evolutivos constantemente. Después de comer, Arbay comenzaba a hacer ejercicio para fortalecer aún más el control sobre su propia fuerza. Después de un mes de llevar esta vida hogareña, Arbay abandonó por completo la idea de Nick Fury. Antes de darme cuenta, habían pasado más de 3 meses. En esta vida Otaku, Arbay evoluciona una vez por semana en promedio y ya ha evolucionado 18 veces. Ahora que su capacidad ofensiva es suficiente por el momento, la prioridad a mejorar es, por supuesto, su capacidad defensiva. Arbay agregó todas esas 18 veces a las 25 evoluciones originales de Goid Skin y las mejoró a 43 evoluciones. Ahora su fuerza física y defensa han alcanzado un nivel aterrador. Arbay ha estado en el Océano Pacífico y ha realizado muchas pruebas, después de tantas evoluciones, puede adentrarse en lo más profundo del fondo marino sin ninguna protección utilizando solo su cuerpo físico. Además, la presión del agua en el fondo del mar es un entorno hostil. Las pruebas frecuentes permitieron al cuerpo de Arbay adaptarse activamente al entorno y desarrollar automáticamente la capacidad de respirar agua 6 veces. Ahora ha evolucionado un total de 262 veces, y las direcciones de esas 6 evoluciones son todas la evolución de la respiración. La evolución provocada por la adaptación al medio ambiente no puede ser elegida por uno mismo en la dirección de la evolución. Esta es también la razón por la que Arbay no quiere ir a varios lugares y torturarse para evolucionar. Después de todo, algunas habilidades han evolucionado, pero no son de mucha utilidad por el momento, sino que conducirán a un aumento en el número de evoluciones, aumentando los puntos necesarios para su evolución independiente. Pero ese día, Arbay estaba comiendo papas fritas y viendo las noticias, cuando de repente las noticias cambiaron. Según las noticias que acabamos de recibir, Tony Stark, que ha estado desaparecido durante más de 3 meses, ha regresado con éxito a Nueva York. Arbay vio las noticias informando que el desaparecido Tony Stark había regresado sano y salvo a los Estados Unidos. Y Stark Industries se está preparando para dar una conferencia de prensa. Arbay vio esta escena con una sonrisa en su rostro, pero no decidió vender en corto las acciones de Stark Industries. Debido a que comprará grandes cantidades en el futuro, si vende acciones de Stark Industries a un precio bajo después de venderlas en corto en este momento, será fácil para aquellos en Financial Street apuntar a él. Arbay decidió conducir hasta Industrias Stark con la intención de ver la próxima conferencia de prensa con sus propios ojos. Mientras Stark realmente tenga la intención de abandonar las armas, significa que este mundo tiene una alta probabilidad de dominar el universo. Arbay conduce el último modelo de Maserati por las carreteras de Nueva York, acompañado de unos fuertes disparos y el sonido de cristales rotos. Arbay no se conmovió ante esto y confió en sus excelentes habilidades de conducción y audición para pasar rápidamente. Pronto, Arbay llegó al lugar donde Stark Industries estaba a punto de dar una conferencia de prensa. Tan pronto como Arbay salió del auto, llamó la atención de algunas personas. Después de todo, este hombre también es uno de los multimillonarios de Nueva York. Señor Arbay Ambelaka, soy de Origin Technology. Me pregunto si puedo hablar con usted, dijo un hombre blanco con traje y gafas cuando vio la llegada de Arbay y tomó la iniciativa de dar un paso adelante cortésmente. Estoy aquí para echarle un vistazo a Tony Stark. Si quieres que invierta, primero intenta hacer tu plan más grande. Invertiré cuando sea el momento adecuado. Arbay sonrió cuando escuchó esto. Dijo algo. Casualmente y luego entró al lugar. ¿Viene especialmente a ver al señor Tony Stark? Señor Arbay Ambelaka, ¿es usted amigo de Tony Stark? Pero parece que nunca ha estado en ninguna exposición o banquete celebrado por Tony Stark. ¿Estuvo presente? Después de escuchar tras las palabras de Arbay, unas hermosas reporteras tomaron la iniciativa de dar un paso al frente y quisieron entrevistarlo sobre el motivo. Tienes razón, nunca he conocido a Tony Stark en un ambiente formal. Pero Tony Stark, como una persona más rica que yo. Si es posible, puedo conocer a Tony Stark. Sería mejor si conociéramos a Stark. Arbay también respondió cortésmente después de escuchar esto. ¿Es esta una señal de que planea invertir en Stark Industries en el futuro? Una hermosa reportera de noticias escuchó estas palabras e inmediatamente hizo una pregunta. Arbay Ambelaka tiene 21 años y es uno de los multimillonarios que han surgido en los últimos dos años. En poco más de dos años, el patrimonio neto de Arbay Ambelaka se ha transformado, alcanzando un asombroso patrimonio neto de más de 3.000 millones de dólares estadounidenses, lo que se puede decir que es uno de los milagros de Nueva York. Inumerables personas saben que este es solo el punto de partida de Arbay Ambelaka. Este punto es difícil estimar cuán asombrosa será la riqueza de Arbay Ambelaka en el futuro. Si Arbay Ambelaka está interesado en invertir en Stark Industries, es posible que lo haga en el futuro. Tal vez sea posible, tal vez. Está bien, eso es todo por la respuesta. ¿Qué tal si me dejas ver esta conferencia de prensa en silencio? Arbay no dio una respuesta clara después de escuchar esto, solo dio una respuesta ambigua. Declinó cortésmente más entrevistas con estos reporteros. No se puede dar una respuesta demasiado clara a los periodistas, incluso si quiere dar una respuesta clara, debe pensar detenidamente antes de hablar. De lo contrario, será fácil para estos reporteros exagerar y causar una serie de problemas. Aunque la riqueza de Arbay por sí sola puede hacer que estas personas pierdan sus empleos o incluso desaparezcan del mundo. Pero ahora su identidad es Arbay Ambelaka, una de las personas más ricas de Nueva York que ha ascendido en los últimos años, estas cosas no deben hacerse a la ligera, al menos no en su identidad actual. Más tarde, Arbay entró al lugar, donde ya había muchos reporteros y algunas celebridades esperando. Coulson estaba hablando originalmente con Pepper Pops, con la esperanza de aprender algo sobre la fuga de Tony Stark a través de ella. Después de todo, estaba rodeado por la banda de los Diez Anillos fuertemente almada y logró escapar del asedio con solo una leve herida en el brazo, lo que obviamente no era algo que una persona común y corriente pudiera hacer. ¿Por qué está aquí? Pero Coulson de repente vio que Arbay Ambelaka también estaba aquí y dijo con cierta sorpresa. Cuando Pepper vio a Coulson, quien afirmaba tener una larga lista de nombres difíciles de pronunciar, dirigió su atención a otra parte. Entonces Little Peter también miró y vio a un hombre asiático alto y guapo vestido con un traje. ¿Arbay Ambelaka, señor Coulson, le sorprende su llegada? Preguntó Peter con cierta curiosidad y confusión. Me gustaría preguntar, señorita Pops, ¿son amigos el señor Arbay Ambelaka y el señor Stark? Coulson miró a Pepper y preguntó cortésmente. No, aunque Tony y yo hemos oído hablar de su reputación, estoy bastante seguro de que Tony nunca lo ha visto al escuchar esto, Pepper sacudió la cabeza sin dudarlo. Conocía muy bien los diversos itinerarios de Tony Stark y conocía básicamente a todas las personas con las que Tony había entrado en contacto, incluido Arbay Ambelaka. Arbay Ambelaka tampoco tuvo nunca nada parecido a una cita para visitar a Tony. Está bien, disculpa me Coulson sabía que si continuaba preguntando, no podría obtener ninguna información útil, así que no continuó preguntando, sino que se fue a un lado sin molestar a Pepper. El propio Arbay encontró al azar una posición con buena vista y miró la plataforma en el centro a unos 10 metros de distancia. Tres actualizaciones hoy, esta es la primera. Capítulo 9 ¿No te sientes desconsolado? Pronto, Tony Stark, con las manos vendadas, subió al podio escoltado por su guardaespaldas a Pyoghan. ¿Pueden todos sentarse? Por favor, siéntense para que todos puedan verme. Puedo pedir lo que quiera. Aunque Tony Stark estaba herido y su rostro no se veía bien, su boca era tan informal como siempre. Tan pronto como salieron estas palabras, los reporteros y otros invitados se sentaron inmediatamente. Tony Stark se sentó frente al podio y vio a Arbay Ambelaka, quien se destacó al final. Aunque Arbay Ambelaka no se ha conocido oficialmente, ha habido muchos rumores sobre Arbay Ambelaka en los últimos años. Tony Stark ha oído hablar de este tipo y su identidad es bastante fácil de recordar. Es uno de los pocos asiáticos ricos en Nueva York. Para él, Arbay Ambelaka era solo un tipo que se hizo rico gracias a la mala suerte, sin ninguna sustancia real. Así que solo recordaba a Arbay Ambelaka hasta cierto punto. Sin embargo, aunque la otra parte no es tan rica como él, sin duda es un hombre rico, no es difícil adivinar el propósito de la visita de la otra parte, tal vez quiera hablar de inversiones. Frente a la mirada de Tony Stark, Arbay solo sonrió y asintió. Si fuera el Tony Stark anterior, definitivamente charlaría con este Arbay Ambelaka después de realizar la conferencia de prensa oficial. Veamos si este tipo está aquí para invertir, pero Tony Stark acaba de experimentar ese incidente y su cuerpo también resultó herido, por lo que no tiene tanta energía mental. Y también sabía lo que estaba a punto de anunciar a continuación. Cuanto impacto tendrá en las acciones de Stark Industries, por lo que Tony Stark ya no tiene esa idea. Posteriormente, Tony Stark comenzó a hablar sobre la escena clásica que recuerdan innumerables personas. Así que me estoy preparando para cerrar el departamento de producción de armas de Stark International lo antes posible. Cuando Tony Stark decidió que Stark Industries abandonaría la industria de armas, inmediatamente causó un gran revuelo y atrajo varias preguntas. El calvo están al lado de Tony Stark estaba forzando una sonrisa. Cuando Arbay vio esta escena tan familiar, una sonrisa apareció en su rostro. Todo esto le resultaba tan familiar que ahora tenía nueve niveles de certeza de que este era el universo principal de Marvel. Tony Stark acaba de notar que este Arbay y Ambaraka no se sorprendió en absoluto porque de repente dijo que quería cerrar el departamento de producción de armas, sino que parecía feliz. Si no recordaba mal, Arbay y Ambaraka también compró acciones de Stark Industries y la cantidad fue de al menos 500 millones de dólares. Pero ahora Arbay y Ambaraka no mostró la más mínima emoción de incredulidad, ira, etc. Porque las acciones estaban a punto de caer bruscamente. ¿Qué es esto? Tony Stark también estaba un poco confundido. Pero mientras Tony Stark pensaba, notó que Arbay y Ambaraka se había dado la vuelta y parecía irse. El coronel Rhodes ayudó a detenerlo. Quiero hablar con él, gritó Tony Stark inmediatamente al ver esto. ¿A cuál detener? Aunque Rhodes no entendió el comportamiento de Tony Stark, no se negó cuando escuchó las palabras de su buen amigo, solo se sorprendió un poco de quién quería detener Tony. Ese Arbay y Ambaraka, dijo Tony Stark rápidamente. Y cuando Tony Stark quería que Rhodes hiciera algo. Coulson ha llegado delante de Arbay. Señor Arbay y Ambaraka, soy un agente de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria. ¿Podemos hablar? Preguntó Coulson con una sonrisa educada. Tú y esa loca están juntos. Me he estado escondiendo durante tanto tiempo y todavía me estás persiguiendo. Arbay vio que Coulson lo detenía y no fue nada cortés cuando escuchó estas palabras. Señor Arbay y Ambaraka, fue solo un malentendido. No fue nuestra intención hacer ningún daño. Solo queríamos saber algo de usted. Puedo asegurarle que nunca lo lastimaré como esa loca. Y no tengo armas de fuego conmigo. Coulson también escuchó la noticia de que el FBI había interrogado a su departamento antes. Había una pizca de vergüenza en su rostro y se palmeó el pecho, los bolsillos, los pantalones y otros lugares. Con ambas manos indique que no porta armas peligrosas en su cuerpo. ¿De qué diablos quieres hablar conmigo? Arbay sabía que si forzaba su salida, solo sería más probable que despertara sospechas, por lo que miró a Coulson con cierta sospecha y dijo. Este no es un lugar adecuado para hablar. Si es conveniente, puedes elegir un lugar donde creas que estás seguro pero no hay demasiados forasteros. Puedo garantizar completamente que nunca te haré daño. Ahora la agencia de logística y ataque de defensa estratégica de su país tiene muy poca ayuda y los vengadores nunca han logrado ningún progreso. Entonces Coulson no quería renunciar a nadie que tuviera una cierta probabilidad de tener superpoderes. Hubo algunas razones por las que Arbay Ambelaka fue atacado por ellos, pero Natasha estaba demasiado asiosa e imprudente esa vez. Entonces Coulson quería volver a hablar con Arbay Ambelaka para ver si podía lograr algún progreso. —Pareces estar ocupado. Soy Tony Stark. Arbay Ambelaka, aunque nos vemos por primera vez, creo que debes haber oído hablar de mi nombre, al igual que yo, he oído lo mismo sobre ti. ¿Buscas un lugar para charlar? No te quitará mucho tiempo. Mi tiempo también es muy valioso. En ese momento, Tony Stark miró a las dos personas que estaban de pie. No había necesidad de rodes. Para detener la conversación en la puerta, se acercó directamente y saludó con naturalidad. Es solo que sus palabras revelaron un orgullo y una arrogancia que no se podían rechazar. Está bien Arbay vio que Tony Stark realmente se acercó a él, sus ojos brillaron y estuvo de acuerdo. Entonces ven conmigo Tony Stark vio que Arbay Ambelaka no se negó y no se sorprendió, simplemente dijo casualmente y se alejó. Junto con Arbay Ambelaka y Coulson, se dirigieron a la sala contigua al lugar de la conferencia de prensa. Arbay Ambelaka, hasta donde yo sé, usted ha comprado muchas de nuestras acciones de Stark Industries en grandes cantidades en los últimos dos años. Según el valor de mercado actual de nuestras Stark Industries, vale alrededor de mil millones de dólares estadounidenses. Acércale. Se rumorea que solo se obtienen ganancias cuando se compran acciones, no pérdidas. Pero debido a las noticias que anuncié hoy, su riqueza debería caer significativamente. Pero no parece sorprenderse en absoluto. Enojado, pero un poco feliz. ¿No te sientes desconsolado porque tu riqueza caerá en picado a partir de ahora? Preguntó Tony Stark si sirvió un vaso de agua, con algo de tentación en sus palabras. Debes saber que construir su lujosa mansión Stark costó decenas de millones de dólares. Mil millones de dólares estadounidenses es una enorme cantidad de riqueza que muchas personas ni siquiera se atreven a imaginar en su vida. Si una cantidad tan grande de dinero se redujera casualmente a la mitad, la mayoría de la gente simplemente no podría soportarlo, e incluso podría haber altibajos repentinos y desaparecerían por completo. Segunda actualización, recomiéndela. Por favor lee. Capítulo 10 ¿Quién eres? ¿Por qué tengo que sentirme triste? Vendí todas mis acciones hace más de dos meses. Las malas noticias que anunciaste hoy harán que las acciones de Stark Industries caigan en picado. Solo prueba que lo que hice fue un movimiento inteligente. Dijo Arvey con la sonrisa todavía en su rostro ante la tentación de Tony Stark. ¿Dijiste que te agotaste hace mucho tiempo? Dijo Tony Stark con incredulidad cuando escuchó estas palabras. Cuando Coulson escuchó estas palabras, inmediatamente sacó una tableta y la revisó. Se descubrió que Arvey Ambelaka había vendido sus acciones por valor de 1.130 millones de dólares en lotes a casi el precio más alto un mes antes de que Tony Stark desapareciera. Antes de que Tony Stark anunciara hoy que dejaría de fabricar armas, las acciones de Stark Industries habían aumentado constantemente. Siempre que compre y mantenga acciones de Stark Industries, no es exagerado decir que puede ganar dinero todos los días con solo acostarse. Sin embargo, Arvey Ambelaka decidió retirarse del juego y esta compra y venta le permitió a Arvey Ambelaka obtener una ganancia de al menos más de 300 millones de dólares estadounidenses. Esto hizo que Coulson mirara a Arvey Ambelaka con incredulidad. ¿Quién es esta persona? ¿Tiene superpoderes o realmente tiene una visión tan extraordinaria y viciosa? Pero cuando pensó en su propósito de detener a Arvey Ambelaka, Coulson se sintió aliviado. En el último año, gané muchos puntos porcentuales y recibí muchos dividendos. Creo que gané lo suficiente, así que, naturalmente, lo vendí. Arvey Ambelaka enfrentó la mirada incrédula de Tony Stark. Extendió las manos y dijo con una sonrisa. Tony Stark también notó que el hombre que vino con él estaba buscando información hace un momento. Ahora escuchó lo que parecía algo natural y vio a Arvey Ambelaka luciendo despreocupado y feliz. Si no hubiera anunciado repentinamente la suspensión de la producción de armas hoy, las acciones de Stark Industries todavía estarían en una tendencia alcista. La gente normal simplemente continuaría invirtiendo porque aumentaría cada vez más en el futuro, pero al final, Arvey Ambelaka podría huir. No es de extrañar que los demás estén tan emocionados. No pareces tener pánico en absoluto, e incluso estás un poco feliz. ¿Pero cuánto tiempo te durará tu mala suerte? Tony Stark miró a Arvey Ambelaka. Laka, todavía hay algunas dudas en sus palabras. Así es, a los ojos de Tony Stark, la razón por la que Arvey Ambelaka llegó al poder tan rápidamente fue por mala suerte. Ja 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 tir de Tony Stark, realmente no eres nada educado. En términos de riqueza, todavía estoy muy por detrás de ti. En términos de inteligencia, tampoco soy tan bueno como tú, que tienes la mente de un genio científico, puedes considerar lo que hago como mierda, suerte o cualquier otra cosa. Pero aún así no afecta mi forma de ganar dinero, ¿verdad? Arvey no se sintió enojado después de escuchar esto, y dijo con una sonrisa. Entonces, ¿por qué viniste a mi conferencia de prensa hoy? ¿Para mostrarme tu previsión? Tony Stark miró a Arvey Ambelaka con una brillante sonrisa y se sintió incómodo por alguna razón. Preguntó, sintiéndose molesto. Coulson también miró a Arvey Ambelaka desde un lado. Para ser honesto, también tenía curiosidad por saber por qué Arvey Ambelaka, que nunca asistía a ocasiones formales, vino de repente a ver las noticias sobre Tony Stark hoy. La conferencia de prensa estaba en el lugar. Te estoy mostrándome previsión. Nunca lo había pensado de esta manera. Solo quería venir y echar un vistazo porque desapareciste inexplicablemente durante unos meses. ¿Puedes decirme dónde regresaste? ¿De dónde? Eso es fácil. Cuando me vaya de vacaciones en el futuro, puedo esconderme en ese lugar. Arvey sacudió la cabeza después de escuchar esto y sonrió con calma. Afganistán. Cuando Tony Stark escuchó que no estaba aquí para presumir, su expresión y tono se suavizaron mucho y reveló un nombre. Afganistán es el lugar donde se reúnen los terroristas. Realmente fuiste a un lugar increíble, Arvey mostró cierta sorpresa cuando escuchó esto. Sí, pero incluso si no lo hubiera dicho, no habrías ido a ese lugar, ¿verdad? Después de todo, el alcance de tu negocio es simplemente bienes raíces y mercados de valores mediocres, y no has creado nada único. Para ti. Mi riqueza ha aumentado. La expresión de sorpresa de Arvey hizo que Tony Stark se sintiera un poco beneficiado. Sus palabras aún eran duras, pero también señalaron la pobreza de los medios actuales de Arvey para ganar dinero. Ahora son bienes raíces y el mercado de valores, pero el futuro no es seguro. Tal vez me pidas ayuda en el futuro, tal vez necesites mi ayuda, las palabras algo sarcásticas de Arvey a Tony Stark, no le importaba. Pero dijo con una sonrisa. ¿Qué necesito de ti? Imposible, absolutamente imposible. Tony Stark primero miró a Arvey con duda, luego se rió y dijo con decisión. No seas demasiado duro. Después de todo, un genio como tú puede crear tecnologías avanzadas que marcarán época muchas veces. Significa que todo es posible. No. Arvey vio la mirada orgullosa de Tony Stark y levantó su índice. Dedo se tocó el pecho y dijo a la ligera. A Coulson no le sorprendió oír hablar de tecnología avanzada, porque la mente de Tony Stark es sin duda mundialmente famosa. Cuando Tony Stark vio las acciones de Arvey y escuchó estas palabras, sus ojos se entrecerraron. A excepción de los muertos Ethan y el coronel Rhodes, nadie más debería saber que hay un reactor nuclear en su pecho. Estaba seguro de que Rhodes nunca había tratado con Arvey y Ambelaka, entonces, ¿cómo se enteró Arvey y Ambelaka? ¿Quién eres? La expresión de Tony Stark cambió y miró a Arvey solemnemente. Arvey y Ambelaka, lo llamas un tipo afortunado. Arvey no respondió a esta pregunta, pero respondió a Tony Stark con la impresión que Tony Stark tenía de él hace un momento. Creo que tendremos algún contacto en el futuro, así que dejemos de hablar de eso esta vez entonces Arvey se levantó y salió. Coulson no tenía idea de que salió mal en la conversación entre Arvey y Ambelaka y Tony Stark, lo que provocó el repentino cambio de actitud de Tony Stark. Pero Coulson no quería dejar ir a Arvey y Ambelaka, quería tener una conversación detallada con Arvey y Ambelaka. Señor Tony Stark, este es Coulson, un agente de la Agencia de Logística y Ataques de Defensa Estratégica de la Patria. Quiero consultarle sobre su escape exitoso de Afganistán. Pero ahora que lo está, debería estar ocupado, así que te visitaré la próxima vez. Entonces Coulson se presentó cortésmente a Tony Stark y puso su tarjeta de presentación sobre la mesa. Deja que Tony Stark te dé algunas impresiones para que puedas hablar con él la próxima vez que te encuentres. Luego, Coulson lo siguió inmediatamente. Tony Stark miró a Arvey y Ambelaka irse, con los ojos brillantes. Se mostraba algo esquivo respecto a Arvey y Ambelaka, pero ahora también sabía que Obadiah Stane definitivamente lo estaba buscando. También quería hablar con Obadiah Stane sobre sus pensamientos actuales. La tercera actualización ya está aquí. Por favor apóyenme votando y leyendo. Por favor, esto es muy importante para mí. Capítulo 11 La actitud de Arvey Arvey abandonó el lugar de la conferencia de prensa y se dirigió a su auto de lujo. Vayamos a un lugar que creo que es seguro. Escucharé lo que tengas que decir Arvey y Ambelaka miró a Coulson que lo estaba alcanzando y lo saludó directamente para que subiera al auto. Coulson abrió la puerta del auto sin ninguna cortesía y entró. Arvey se alejó y se dirigió hacia su mansión. ¿Qué quieres hacer conmigo? Preguntó Arvey casualmente en el camino. Señor Arvey y Ambelaka. Nuestra oficina de apoyo logístico y ataque de defensa estratégica de la patria es una fuerza especial creada por el Consejo de Seguridad Internacional para hacer frente a varios incidentes extraños. En primer lugar, puedo asegurarle que el departamento tiene no hay malas intenciones hacia los grandes contribuyentes como usted. Es solo que su ascenso sin duda ha sido muy rápido y fluido, por lo que según nuestro juicio, es posible que tenga algunos superpoderes. Así que queremos hacer un seguimiento. Hablemos de ello. Si es posible, espero que podamos pedirle que se una a nosotros y contribuya a la Tierra. Coulson no ocultó nada después de escuchar esto. Se presentó formalmente y expresó su propósito. Eso significa que no tienes base y solo porque sospechabas que tenía superpoderes, ¿enviaste a esa loca a ponerme a prueba? ¿A la que disparó un arma para ponerme a prueba? Esto no lo parece en absoluto. Es un movimiento inteligente hablar conmigo y convencerme para que me una a usted. Arbay no miró bien a Coulson debido a la actitud amistosa de Coulson, pero continuó regañando a Natasha, la viuda negra, por darle una mala impresión. Debido a que nos encontramos con algunas cosas ese día, el agente actuó un poco ansiosamente. Pero aunque te dio un poco de shock, probablemente no te lastimó realmente, así que por favor perdóname, Coulson pareció un poco avergonzado cuando escuchó la actitud poco ceremoniosa de Arbay. Si fuera una persona común y corriente, la actitud de Coulson podría ser más dura, pero frente a un contribuyente de alto valor como Arbay Ambelaka que no tiene información ni maneja sucias. Su actitud no debe ser demasiado dura para no dejar una peor impresión. Incluso si Arbay Ambelaka no es una superpotencia, según los diversos hechos de Arbay Ambelaka en los últimos dos años. Si a Arbay Ambelaka se le da algo de tiempo para ascender, algún día en el futuro podría convertirse en inversor en algunos de sus proyectos. Ella no me lastimó, pero me asustó por un tiempo y no me atreví a salir la expresión de Arbay y se suavizó un poco, pero todavía había queja e insatisfacción en sus palabras. Señor Arbay Ambelaka, lamento profundamente esto Coulson también se disculpó honestamente por Black Widow una tasa. El ideal de contribuir a la tierra es fantástico, siempre que tu intención original no haya cambiado de principio a fin y no te hayas convertido en una herramienta de algunos políticos. Pero creo que esos políticos no te controlan. Imposible. Después de todo, su departamento fue establecido por el Consejo de Seguridad Internacional. Me temo que ha sido controlado por ellos de principio a fin. No se puede actuar libremente en muchas cosas, ¿verdad? Y yo solo soy una persona con algunas habilidades. Dinero, gente común y corriente que no tiene que preocuparse por el trabajo y el dinero. Así que, por favor, no me vuelvas a molestar. Si realmente recibo algo de ayuda y protección de tu parte en el futuro, sinceramente lo haré. Te expreso mi gratitud. Pero deberías saberlo, definitivamente no ahora. Arbay detuvo el auto, dijo algunas ideas y finalmente se distanció de la relación. Se le puede pagar por hacer las cosas según la misión, pero le resulta absolutamente imposible unirse a los Vengadores y ser controlado e instruido por otros. Lo que quiere hacer depende enteramente de sus propios deseos. Si otros quieren darle órdenes, tienen que ver si la otra parte tiene tanta capacidad. Al menos la rama Schield. De Hydra no lo hizo, ni tampoco los políticos estadounidenses. En cuanto a la condena del público, no pudo afectarlo. No quiere revelar su identidad ahora porque aún no ha llegado el momento y no quiere romper su cómoda vida actual y afectar la velocidad de su evolución. Pero Schield fue demasiado lejos, por lo que le dio una lección a Schield y a Estados Unidos. Coulson vio que el auto se detenía y de la boca de Arbay y Ambelaca escuchó el disgusto por los políticos y la idea de no querer ser controlado por otros. Tampoco podía negar que Arbay y Ambelaca decía la verdad. Entiendo. Gracias, señor Arbay y Ambelaca, por tomarse el tiempo de su apretada agenda para hablarme sobre sus pensamientos, así que Coulson guardó silencio por un momento, con algo de disculpa en su rostro, y dijo. Luego, Coulson abrió la puerta del auto y salió. Aunque esta conversación no fue agradable, Coulson sin duda confirmó los pensamientos y la actitud de Arbay y Ambelaca. Aunque no está del todo seguro de si Arbay y Ambelaca es una superpotencia. Pero a través de su actitud, Coulson estaba seguro de que Arbay y Ambelaca no aceptaría unirse a ellos, independientemente de si era una superpotencia o no. Porque no importa cuán agradable sea la intención original de establecer la Agencia de Apoyo Logístico y Ataques Estratégicos de Defensa Nacional, sigue siendo una organización que estará influenciada por los políticos. De hecho, estas son algunas de las dificultades y obstáculos que inevitablemente surgirán si quieren ganarse a otros más adelante. Es imposible eliminar por completo este obstáculo, por lo que sólo pueden encontrar formas de restar importancia vagamente a la influencia de otras personas en este asunto. Después de que Arbay vio a Coulson salir del auto a sabiendas, se alejó sin tonterías. Coulson envió un mensaje pidiendo que alguien lo recogiera. No sería prudente que se acercara a Tony Stark directamente ahora, ya que Stark Industries está a punto de experimentar un periodo en el que sus acciones se desplomarán. Esto definitivamente causará que Tony Stark se meta en problemas, si no está de buen humor será imposible tener una buena charla con él. En cuanto al contacto con Arbay y Ambelaca, no tenía intención de denunciarlo, porque incluso si informaba estas cosas, sólo haría infelices a otras personas en el departamento. Arbay regresó a su lujosa mansión. Porque después de contactar a Coulson, Arbay ahora puede regresar con seguridad a la mansión de la que ha estado alejado durante varios meses. Debido a que alguien viene regularmente a limpiarlo todas las semanas, no se acumula polvo en la mansión. Arbay regresó a casa y encendió la televisión del pasillo. La televisión está llena de noticias sobre industrias Stark. Inumerables personas dijeron que Tony Stark estaba loco y algunos presentadores hicieron actuaciones extremadamente exageradas. Cosas como las acciones pueden subir y bajar en cualquier momento debido a algunos rumores y hechos. Sin mencionar que la declaración de Tony Stark sobre detener la producción de armas fue una bomba. Arbay abrió el software de acciones y, efectivamente, las acciones de Stark Industries emitían luz verde y caían continuamente. Inumerables inversores minoristas que poseen acciones y algunos grandes inversores que tienen más votos están vendiendo frenéticamente sus acciones. Me temo que el valor de las acciones que tengo en mis manos caerá en un segundo por la noche. Arbay sabía que cuando Tony Stark anunciara su transformación de la industria energética y mostrara resultados, el valor de las acciones aumentaría significativamente. Pero la caída de las acciones es sólo el comienzo, por lo que aún no es el momento de prepararse para comprar una gran cantidad de acciones. Tres actualizaciones hoy, esta es la primera. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 12 La investigación de Tony. Arbay sabía que era absolutamente imposible para Tony Stark, un hombre tan arrogante y engreído, creer directamente en el vacío. Debe hacer algunos preparativos e incentivos para esperar a que llegue la oportunidad. Pero ahora es sólo el comienzo. Tony Stark aún no ha admitido oficialmente que es Iron Man, por lo que no se pueden apresurar las cosas. Cuando Tony Stark descubrió que el reactor arc en su pecho tendría algunos efectos negativos en su cuerpo. Ese momento fue en realidad el momento en que Tony Stark más quería que su cuerpo estuviera intacto. Aunque Tony Stark obtuvo posteriormente varios diarios dejados por su padre gracias a la guía de Shiel, inventó nuevos elementos y sobrevivió a esa crisis. Pero ese fue sin duda el mejor momento para ganarse a Tony Stark. Arbay recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que Tony Stark conozca ese momento, y ahora sólo le queda esperar. Arbay tiene muchas ideas en mente, pero aún no han llegado a la etapa de implementación. Antes de reencarnar en este mundo Marvel como adulto, creció en un orfanato. Debido a que es asiático, el orfanato lo excluyó. Sin embargo, como persona con alma adulta en su vida anterior, naturalmente no se lo tomaría en serio cuando lo condenaran al ostracismo, pero trabajó duro para aprender a adaptarse al mundo. Una vez pensó en qué pasaría si sólo pudiera ser una persona común y corriente en esta vida. Encontrará una manera de regresar al cielo en esta vida antes del 2011. En Marvel se rumorea desde hace mucho tiempo que los ricos dependen de la tecnología y los pobres dependen de la mutación. En cuanto a tecnología, Arbay no tiene tanto dinero ni tan buenamente. Las mutaciones suelen ir acompañadas de accidentes que pueden provocar fácilmente la muerte. No estaba seguro de ser tan duro como los superhéroes del mundo Marvel. Entonces Arbay sabe que si es una persona común y corriente, la mayor oportunidad es pedir un préstamo en el momento adecuado y gastar todos sus ahorros para comprar acciones de Stark Industries. Si puede duplicar su patrimonio neto, incluso si no se puede decir que sea un hombre muy rico en esta vida, definitivamente tendrá suficiente comida y ropa y vivirá una vida feliz. Fue simplemente el despertar del sistema lo que provocó grandes cambios en su vida, pero Arbay nunca se impacientó. Ahora Arbay también tiene algo que hacer, que es hipotecar temporalmente varias propiedades a su nombre para retirar una gran cantidad de dinero. Por otro lado, después de que Tom y Stark y Obadiah Stane expresaron plenamente sus pensamientos. Tom y Stark regresó rápidamente a su mansión Stark. Harbys, ayúdame a investigar a Arbay y Ambelaka, Tom y Stark llegó a su estudio subterráneo y dijo directamente. Siempre que quiera conocer toda la información que aparece en Internet, incluso algunos secretos importantes, ciertamente no será difícil investigar a Arbay y Ambelaka. Está bien, señor, lo llamaré por usted una agradable voz masculina sintetizada mecánicamente respondió directamente a la orden de Tom y Stark. Pronto, toda la información que Arbay y Ambelaka pudo investigar apareció directamente frente a Tom y Stark. Tom y Stark solo había escuchado algunos rumores sobre Arbay y Ambelaka antes, pero gracias a Arbay y Ambelaka, de alguna manera descubrió que había construido con éxito el reactor Ark. Entonces Tom y Stark también lo miró seriamente, queriendo saber de dónde venía esta persona. Arbay y Ambelaka también fue considerado un prodigio talentoso cuando era niño. Incluso en una escuela pública que solo atendía a los pobres, Arbay y Ambelaka había completado el logro de saltarse grados varias veces seguidas. Él mismo ingresó en el MIT a los 15 años y se graduó con los más altos honores. Por lo tanto, Arbay y Ambelaka, frente a Tom y Stark, puede considerarse, en el mejor de los casos, un genio menos mediocre. Solo por la identidad kaki de Arbay y Ambera, creció en una situación un tanto mala. Incluso si quisiera integrarse con otros grupos de la escuela y la clase, no podría integrarse, por lo que los datos mostraron que la personalidad anterior de Arbay y Ambelaka era relativamente taciturna. Hasta los 18 años, hace casi 3, Arbay y Ambelaka compró un billete de lotería y ganó un premio. También comenzó con ganar la lotería, y el ascenso de Arbay y Ambelaka puede considerarse el comienzo de una leyenda. Estos son temas comunes discutidos en Nueva York en los últimos dos años, y Tom y Stark no se sintió deprimido, sino que los estudió pacientemente. Entre ellos se encuentran algunos de los movimientos que Arbay y Ambelaka ha realizado desde su fortuna, y también incluyen algunos de los movimientos recientes de Arbay y Ambelaka. Hace aproximadamente un año y medio, Arbay y Ambelaka comenzó a comprar acciones de Stark Industries de forma intermitente con la gran cantidad de dinero que ganaba. Con una compra total de más de 800 millones de dólares, se puede ver que Arbay y Ambelaka es muy optimista acerca de sus industrias Stark. Arbay y Ambelaka vendió las acciones en lotes. Esta información sobre los accionistas era invisible para la gente común, pero invisible para Tony Stark. Las acciones se vendieron hace más de dos meses, Tony Stark miró todo esto y se sintió increíble. Durante este año y medio, Arbay y Ambelaka utilizó solo 800 millones de dólares en fondos. En el último año y medio, incluido el aumento de Stark Industries, también ha habido dividendos regulares de Stark Industries. Junto con la salida de Yuga Ozen, Arbay y Ambelaka ganó cientos de millones de dólares en poco más de un año y medio. Esto no requiere que Arbay y Ambelaka utilice demasiada mano de obra, simplemente invierte en las acciones sobre las que es optimista. Es solo que Tony Stark no podía entender la razón por la que Arbay y Ambelaka, que había visto tantas industrias Stark antes, de repente hizo esto. El perro no creyó la afirmación anterior de Arbay y Ambelaka de que había ganado suficiente dinero y lo vendió. Debes saber que su decisión de cambiar de carrera y no fabricar armas es algo que solo él conoce. Incluso Pepper, en quien más confiaba, no lo supo hasta que celebró la conferencia de prensa. Y si este incidente no hubiera ocurrido, habría sido imposible que las acciones de Stark Industries cayeran. Pero Arbay y Ambelaka simplemente lo vendió y se escapó con éxito antes de que las acciones de Stark estuvieran a punto de caer en picado. Antes de que la gente tome una decisión, a menudo existen razones. Sin mencionar que la decisión de vender una gran cantidad de acciones que originalmente eran acciones alcistas requiere una consideración cuidadosa. Incluso si Arbay y Ambelaka hubiera decidido vender sus acciones durante el período de su desaparición, le habría resultado comprensible. Los hechos han demostrado que durante los más de dos meses transcurridos desde su desaparición, muchas personas vendieron todas sus acciones. Aunque mucha gente lo compró, las acciones no cayeron, pero tampoco aumentaron mucho su valor. Pero Arbay y Ambelaka decidió vender antes de irse a Afganistán y desaparecer durante dos meses. Y todavía se vendía en lotes, por lo que Arbay y Ambelaka se escapó cuando estaba en su punto más alto. Arbay y Ambelaka nunca ha estado demasiado involucrado con el ejército o el país. Esto hace que Tony Stark sea incapaz de comprender la lógica del comportamiento de Arbay y Ambelaka sin importar lo que piense al respecto. Se dice que Arbay y Ambelaka tiene habilidades de profeta. Pero, ¿cómo podría una persona como Tony Stark creer en la ciencia y la tecnología? Harbis, déjame echar un vistazo a las noticias sobre industrias Stark desde principios de este año hasta julio de este año, entonces Tony Stark no se rindió, sino que dio una orden directa. Está bien, señor Harbis no preguntó por qué, simplemente siguió las instrucciones y recuperó todas las noticias sobre Stark Industries en los últimos meses. Tony Stark se frotó la barbilla, reflexionando sobre las noticias de esos meses. Es solo que las noticias en esos pocos meses fueron básicamente positivas, a excepción de los escándalos pasados que criticaron la producción de armas de Stark Industries y causaron desastres. Incluso si esos escándalos no son reprimidos por otros accionistas de la junta directiva, no afectarán en absoluto el valor de las acciones de Stark Industries. Después de todo, mientras sus industrias Stark y su avanzado nivel de producción de armas no sean superados por otros, tendrán el valor contenido en las armas. Cuanto más estudiaba Tony Stark, más sentía que Arbay y Ambelaka no era una persona sencilla. Harbis calcula la riqueza total actual de las acciones de Arbay y Ambelaka, más sus activos inherentes, preguntó Tony Stark casualmente. Señor, espere un momento. Estamos contando los activos bancarios de Arbay y Ambelaka, así como las valoraciones de varias propiedades y terrenos a su nombre. La estimación está fuera, borre los pequeños cambios y la riqueza total actual de Arbay y Ambelaka. El valor es de aproximadamente 4.827 millones de dólares estadounidenses. Harbis también respondió rápidamente a las instrucciones de Tony Stark y dio una cantidad aproximada. Punto 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 cuando Tony Stark escuchó esta cantidad, sus ojos mostraron sorpresa y no pudo evitar sentir un poco de admiración en su corazón. En menos de tres años, Arbay y Ambelaka utilizó más de 4 millones de dólares estadounidenses para aumentar su riqueza hasta esta asombrosa cantidad, lo que hay que decir que es algo muy notable. Además, bajo Arbay y Ambelaka nadie tiene que pagar salarios, todo pertenece a los individuos. Arbay y Ambelaka tiene ahora solo 21 años y dentro de unos meses cumplirá 22 y se encuentra en el comienzo de su vida y de su carrera. Tony Stark ciertamente sabe que la vida no siempre es fácil. Realmente quería que este fuera el pico de Arbay y Ambelaka. Pero las acciones de Stark Industries se desplomaron, lo que hizo que Arbay y Ambelaka tuviera la suerte de escapar. Demuestra que el camino legendario de Arbay y Ambelaka aún no se ha detenido, sino que está a punto de ascender paso a paso. Tony Stark pensó que durante el día, Arbay y Ambelaka le dijo que tal vez algún día le pediría algo. La admiración en el corazón de Tony Stark desapareció, por muy desesperado que estuviera, nunca le pediría ayuda a Arbay y Ambelaka. Es más, es imposible que esté deprimido, a pesar de que Stark Industries ha sufrido una fuerte caída. Pero puede darle la vuelta a todo y mantener a Industrias Stark en pie. Si llega ese día, definitivamente se le ocurrirá una manera de no preguntarle a Arbay y Ambelaka. Harbis, ayúdame a prestar atención a las noticias sobre Arbay y Ambelaka. Si hace algún movimiento importante, házmelo saber, ordenó Tony Stark. Está bien, señor, estuvo de acuerdo Harbis y envió la segunda actualización. Capítulo 13 Lógica conductual incomprensible No es que Tony Stark no lo hubiera adivinado. El verdadero culpable de su secuestro puede ser Arbay y Ambelaka. Por eso Arbay y Ambelaka supo que había construido el reactor Ark. Pero según la información recopilada por Harbis, Arbay y Ambelaka solo come y bebe todos los días y, a veces, liga con algunas chicas cuando está interesado y pasan la noche juntos. De vez en cuando compró algunas villas señoriales lujosamente decoradas y valiosas. Arbay y Ambelaka rara vez sale de Estados Unidos, se puede decir que pasa el 95% de su tiempo en Estados Unidos. Arbay y Ambelaka básicamente conduce su propio automóvil cuando viaja y ocasionalmente lo arrastra, y sus habilidades de conducción parecen ser muy buenas. Parece que Arbay y Ambaraka encaja perfectamente, un joven que ha hecho una fortuna y siente que tiene mucho tiempo, y le gusta disfrutar y comer en todos lados. Arbay y Ambelaka nunca invitó a nadie a banquetes ni a exposiciones. Entonces esta fue la primera vez que se conocieron antes de hoy, por lo que Arbay y Ambelaka no tuvo oportunidad ni motivo para enemistarse con él. Lo más importante es que se puede decir que su viaje a Afganistán fue absolutamente secreto. Pero después de todo, se trataba de una colaboración con los militares para probar su última arma, por lo que, aparte de los militares, solo las personas más cercanas a él conocían su itinerario. Esta fue también la razón por la que después de ver todas las experiencias de Arbay y Ambelaka, descartó por completo la posibilidad de que la otra parte fuera el autor intelectual. La idea de alguien que conociera su itinerario hizo que los ojos de Tony Stark brillaran. Aunque no sabía dónde, Arbay y Ambelaka sabía que había desarrollado el reactor ARC. Lo que él sabe es que es lo más importante que debe hacer ahora. Tony Stark comenzó a dedicarse a investigar el nuevo reactor ARC. Aunque construyó el reactor ARC en Afganistán, debido a la situación de emergencia y el entorno hostil en ese momento, había margen de mejora en el reactor ARC. Ahora bien, esta cosa parecida a una bombilla está relacionada con su vida. Entonces Tony Stark no sintió nada de sueño y comenzó a quedarse despierto toda la noche para producir. A la tarde siguiente, el precio de las acciones de Stark Industries cayó violentamente de la noche a la mañana, cayendo más de 30 puntos, y este no era el límite más bajo. Se puede decir que el valor de mercado de Stark Industries se ha evaporado directamente en un tercio e innumerables inversores que compraron Stark Industries han sufrido enormes pérdidas. Las noticias giran en torno a que Stark Industries toma decisiones estúpidas. También hay muchas personas que denuncian a Tony Stark y preguntan por qué es tan estúpido. El Playboy que originalmente era admirado por innumerables personas en Nueva York de repente hizo que muchas personas en Nueva York tuvieran una muy mala impresión de él solo por una decisión. A Tony Stark no le importaba en absoluto esto, después de mejorar el reactor ARC, le pidió a Pepper que se lo instalara. Tony Stark fue inmediatamente a la base de la Fuerza Aérea Estadounidense para encontrarse con Rhodes. Las únicas personas en las que puede confiar ahora son Pepper y Rhodes. Era solo que Tony Stark estaba frustrado porque Rhodes no aceptó cooperar con él. Tony Stark solo pudo regresar a casa y comenzar a fabricar en secreto el Mark II. El tiempo pasó rápidamente, solo 11 días. Tony Stark produjo y probó con éxito el Mark II, y ya realizó un vuelo de prueba. Después del vuelo de prueba, Tony Stark acaba de decidir la combinación de colores del Mark III. Pero en ese momento, Tony Stark de repente escuchó a Harvey se informó noticias fuera del Mark II. Señor, hemos detectado el último movimiento importante de Harvey y Ambrelaka. ¿Quiere informarlo? Debido a que Tony Stark ha estado pensando en el Mark II estos días, su cerebro inmediatamente se volvió hacia él por un momento, no lo recordaba. ¿Por qué Jarvis dijo esto de repente? Pero en apenas unos segundos, Tony Stark recordó lo que le había dicho a Jarvis para vigilar a Harvey y Ambrelaka. Informe, ¿qué ha hecho recientemente? Preguntó Tony Stark con cierta preocupación mientras el éxtasis provocado por el exitoso vuelo de prueba se diluía mucho. Durante el día, Harvey y Ambrelaka hipotecó más de la mitad de las propiedades y terrenos a su nombre, recaudó 3.550 millones de dólares y compró una gran cantidad de acciones de Stark Industries. Con la ayuda de aunque no tiene derecho a hablando de las acciones que posee actualmente, Harvey y Ambrelaka está totalmente calificado para formar parte de la Junta Directiva de Stark Industries. Puede escuchar algunas de las instrucciones de planificación futura de Stark Industries. Y también puede entrar y salir libremente de algunas no, situaciones secretas en Industrias Stark. Jarvis también lo dijo después de escuchar esto. Cuando Tony Stark escuchó la noticia, ya lo esperaba, pero cuando descubrió que Harvey y Ambrelaka realmente había hecho esto, se sorprendió y se llenó de preguntas. ¿Cuál es la razón por la que este tipo hizo esto esta vez? Tony Stark sabe claramente que Stark Industries todavía se encuentra en un periodo de confusión. A causa de una de sus decisiones, la acción cayó 40 puntos. En ese momento, muchas personas llegaron demasiado tarde para huir, aunque gracias a los esfuerzos de Obadiah Stane y la Junta Directiva, pudieron quedarse aquí temporalmente y no perder más. Pero para volver a su pico anterior, Stark Industries debe hacer grandes movimientos. Ahora también tiene una idea. Pasarse al sector energético. Mientras haga un buen uso de largo reactor, sin duda será una industria que no es inferior a las armas. Pero antes de que pudiera transformar con éxito Industrias Stark, Harvey y Ambrelaka parecía haber realizado una compra importante directamente sin previo aviso. Parece seguro que Stark Industries volverá a aumentar el precio de sus acciones. Debido a que su secuestro anterior era algo sospechoso, Tony Stark planeó buscar para ver si el verdadero culpable era alguien cercano a él. Por lo tanto, la decisión de Tony Stark de cambiarse a la industria energética actualmente sólo existe en su propia mente y no se la ha contado a nadie. Incluso Little Pepper, la persona más cercana a él, no sabía qué iba a hacer a continuación. No hubo ninguna filtración de información, por lo que Tony Stark fue completamente incapaz de comprender la lógica del comportamiento de Harvey y Ambrelaka. Cuando Stark Industries estaba en su apogeo y mucha gente se sentía optimista al respecto, Harvey y Ambrelaka decidió silenciosamente retirarse y ganar mucho dinero. Luego, cuando Stark Industries estaba actualmente en una recesión y muchos forasteros no se sentían optimistas al respecto, Harvey y Ambrelaka utilizó directamente más fondos que antes para comprar directamente una gran cantidad de acciones. Esto hace que Tony Stark sienta como si Harvey y Ambrelaka hubiera descubierto todos sus secretos. Este sentimiento hizo que Tony Stark se sintiera un poco irritable sin ningún motivo. Tony Stark de repente vio la noticia. La gala benéfica anual de Stark Industries informaba sobre su problema y decía que tenía una conmoción cerebral. ¿Harvey y Ambrelaka, fue a esta gala benéfica? Preguntó Tony Stark. Harvey y Ambrelaka recibió la invitación, pero no está claro si llegó al lugar, señor. Harvey se hizo una pausa y dijo en tono de disculpa. ¿Puedes ayudarme a terminar de ensamblarlo primero? No me esperes, querida Tony Stark. Escuchó que no podía recopilar información, miró la hora, dejó un mensaje e inmediatamente se fue. La tercera actualización ya está aquí, léala y bote, por favor. Capítulo 14 Recordatorio Tony Stark llegó rápidamente al lugar donde Stark Industries celebró un baile benéfico. Este es un baile para la clase alta, con chicos guapos y peces gordos sirviendo ropa cara, así como muchas bellezas jóvenes, bellas y sexys. La llegada de Tony Stark atrajo inmediatamente la atención de innumerables personas. Después de que Tony Stark le entregó el auto al encargado del estacionamiento, miró a su alrededor, haciéndose eco casualmente de las personas que lo saludaron, tratando de encontrar a Harvey y Ambrelaka. Quería volver a hablar con Harvey y Ambrelaka y saber cuánto sabía la otra parte sobre él. Pero es una pena que Tony Stark no haya visto a Harvey y Ambrelaka. Entonces Tony Stark sólo pudo ir primero con Opa y quería preguntarle por qué celebró este baile benéfico, algo que no sabía. Los dos conversaron por algunas palabras, justo cuando Tony estaba a punto de entrar y preguntarle a Opa nuevamente. Acompañado del rugido del coche, un Audi R8 estacionó al costado de la carretera de manera atractiva y elegante. Nueva York es próspera, pero la mayoría de los coches de la clase alta se conocen entre sí. La llegada de este Audi R8 plateado hizo saber inmediatamente a la mayoría de los presentes quién era el propietario de este coche. Entre ellos, Tony Stark ha investigado especialmente a la otra parte y, por supuesto, sabe quién es el dueño de este auto. Pronto se abrió la puerta del auto y un hombre alto y apuesto, de cabello y ojos negros, salió del auto. Se apropió directamente de 3.500 millones de dólares de capital de trabajo y se convirtió en uno de los accionistas de Stark Industries de una sola vez. Habrá una celebridad más en el futuro. Algunas personas que conocían más noticias vieron la llegada de este hombre. Discutiendo también en voz baja. De verdad vino a la fiesta. No trajo ninguna compañera esta vez, ¿verdad? Cuando algunas hermosas mujeres jóvenes vieron la llegada de Arbey Ambelaka, todas estaban incrédulas y al mismo tiempo un poco ansiosas por darles un intento. Aunque Arbey Ambelaka asistió a la conferencia de prensa de Tony Stark la última vez, esta es sin duda la primera vez que Arbey Ambelaka aparece en una fiesta. Este tipo de baile benéfico suele requerir una acompañante femenina y, si tienes suerte, podréis pasar la noche juntos. Tony Stark estaba en los escalones y miró a Arbey Ambelaka a los ojos. Tony Stark no perdió el tiempo y se acercó directamente. Se rumorea que no asistes a tales ocasiones. Aunque te envié una invitación, ¿por qué viniste esta vez? Tony Stark se acercó a Arbey y le preguntó. Debería haber mucha comida deliciosa aquí. Recibí una invitación y no tenía nada que hacer, así que decidí venir y echar un vistazo. Y siento que quieres hablar conmigo ahora, así que vine. Arbey escuchó esto. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Entonces tienes tiempo para hablar conmigo? Tony Stark escuchó la certeza en las palabras de Arbey Ambelaka y no lo negó. Depende de lo que quieras hablar Arbey no dio una respuesta clara después de escuchar esto. Hablemos después de que entremos Tony Stark miró a su alrededor con su visión periférica y dijo. Arbey asintió con la cabeza y siguió a Tony Stark. Las dos personas parecían conocerse desde hacía mucho tiempo cuando hablaban, lo que hizo que muchas personas a su alrededor comenzaran a chismorear. Coulson vio que Arbey y Ambelaka también había venido y había tenido una conversación desconocida con Stark, por lo que decidió buscar una oportunidad para charlar con Stark. ¿Por qué de repente compraste acciones de Stark Industries? Stark y Arbey entraron juntos al lugar, y los dos fueron directamente al balcón no tripulado fuera del baile. La razón es, por supuesto, que quiero ganar más dinero, dijo Arbey con calma mientras miraba la escena nocturna afuera. Entonces te pregunto, ¿por qué de repente vuelves a ser optimista acerca de Industrias Stark? Cuando Tony Stark escuchó esta respuesta confusa, sus palabras fueron como una pregunta. No podía entender esto, por lo que sólo pudo averiguarlo a través de Arbey y Ambelaka. Con la cabeza, no debería ser difícil descubrir la razón por la que hice esto, ¿verdad? Después de escuchar esto, Arbey giró la cabeza, miró el pecho de Tony Stark y dijo de manera significativa. ¿Quién te lo dijo? ¿Oba? Sólo esta mirada hizo que Tony Stark sintiera como si todo su cuerpo estuviera siendo visto a través de él. Sus ojos se encogieron, inmediatamente adivinó y tentativamente dijo el nombre más probable. La basura que es prescindible y se puede borrar en cualquier momento no merece mi amistad, dijo Arbey con calma después de escuchar esto. Punto 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 Tony Stark escuchó una especie de indiferencia en el tono de Arbey y Ambelaka. Esto no es fingir, él puede sentirlo. A los ojos de Arbey y Ambelaka, Obadiah Stane es como un don nadie digno de mención. Pero no importa cuánto diga, Obadiah Stane en Nigeria también ha cooperado con el ejército durante muchos años y también es un buen país. Figura conocida en Estados Unidos. ¿Qué le da a Arbey y Ambelaka la confianza para decir estas palabras? No tengo ningún resentimiento contra ti. Simplemente fingí no escuchar estas palabras. Tony Stark no tenía una buena opinión de Obadiah Stane en su corazón, pero era una figura de la misma generación que su padre. Uno de los fundadores de Industrias Stark. Así que no dice que tenga una alta opinión de Obadiah Stane, pero no cree que sea estúpido ni nada por el estilo, y su relación a lo largo de los años ha sido buena. A juzgar por los diversos antecedentes y orígenes de Arbey y Ambelaka que investigó, una vez que Obadiah Stane supo que Arbey y Ambelaka lo despreciaba tanto. Entonces lo que Arbey y Ambelaka enfrentará puede ser un golpe devastador. Aunque Arbey y Ambelaka hizo muy infeliz a Tony Stark, hay que decir que los dos en realidad no tenían odio. ¿De verdad quieres ayudarme a ocultarlo? Muchas gracias. Como agradecimiento, Tony Stark, puedo recordarte. Me pregunto si quieres escucharlo. Arbey escuchó a Tony Stark decir las palabras de Tucker. La indiferencia y la calma en sus ojos desaparecieron instantáneamente y una sonrisa apareció en su rostro. No te lo ruego esta vez, es lo que quieres decir. Cuando Tony Stark escuchó que Arbey y Ambelaka quería recordarle, lo estuvo atento y dejó en claro de antemano que la relación no era mía. Por favor, debes decirlo. Por supuesto, esto es solo un regalo de agradecimiento. ¿No estás investigando quién te secuestró deliberadamente? Confía en tus instintos y ten cuidado con la otra persona. Después de todo, incluso la basura puede causar algunos problemas. Arbey vio la frenética renuncia de Tony Stark a la relación y temió pensar que la otra parte quería algo de él, así que habló. ¿Cómo, cómo supiste que estaba secuestrado? Tony Stark escuchó que confiaba en su intuición y le vino a la mente un nombre, pero rápidamente se dio cuenta, estuvo a punto de preguntar en voz alta, pero inmediatamente bajó la voz. Tengo un poco de hambre, debería ir a comer algo al escuchar esto, Arbey miró a Tony Stark y no respondió, sino que se tocó el estómago y caminó hacia la pelota mientras decía. Tony Stark vio a Arbey y Ambelaka cruzar la pista de baile y caminar directamente hacia la mesa con mucha comida deliciosa, y tenía muchas preguntas en su corazón. Pero la posición de Arbey y Ambelaka obviamente no era adecuada para que continuara hablando con Arbey y Ambelaka. Así que se vio obligado a reprimir temporalmente sus dudas internas y caminó hacia la pista de baile. Tres actualizaciones hoy, esta es la primera. Capítulo 15 Sin Debilidades Arbey llegó al área de comida y miró la deslumbrante variedad de deliciosa comida, tomó una bandeja y comenzó a elegir el mismo. Invirtió tanto dinero en industrias Stark y, por supuesto, no quería ver a Tony Stark volcar repentinamente. Así que vino aquí para echar un vistazo, recordarle a Tony Stark y pasar a llenar su estómago. Aunque hay otros restaurantes gourmet abiertos, esos lugares obviamente no son tan buenos como la comida que se celebra en un gran baile benéfico. Lo que es más importante es que no tiene que esperar a que lleguen, solo necesita comerlos con facilidad. Tony Stark caminó hacia el bar sintiéndose un poco deprimido y pidió una copa de vino. Hola señor Tony Stark, soy el agente Coulson. Lo conocí la última vez cuando Coulson vio a Tony Stark caminando hacia la barra, inmediatamente se acercó y lo presentó. Eso es todo, ¿verdad? Patria o algo así Tony Stark miró después de escuchar esto y pensó en algo. Oficina de Logística y Ataques de Defensa Estratégica de la Patria. Es mejor que lo recuerdes, se corrigió Coulson con una sonrisa en su rostro. Realmente deberías cambiar tu nombre Tony Stark sintió dolor de cabeza cuando escuchó esta serie de palabras. Muchas personas han hablado sobre este tema y también estamos considerando modificaciones. Pero no hablemos de eso por ahora. Esta vez vine con el señor Tony Stark porque tengo algo que quiero saber. Aunque lo sé. Ha sido muy difícil recientemente, pero también necesitamos entender algunas cosas. Después de escuchar esto, Coulson estuvo de acuerdo sin dudarlo y luego comenzó a charlar con Tony Stark. Lo pensaré. Voy a ir a buscar a mi secretaria ahora, respondió Tony Stark casualmente y encontró una excusa para irse. Fue directamente hacia su secretario Peibo, pero sus ojos estaban dirigidos hacia el área de comida. Cuando notó que Arvey Ambelaka parecía tener mucha hambre y estaba festejando allí, se quedó un poco sin palabras. Para él, si organiza un baile benéfico, es solo cuestión de hacer buenas obras para ganarse una buena reputación y ser cortés con algunas personas que conoce bien. Pero esto es solo para él. Su estatus entre la clase alta de Nueva York no es igualado por mucha gente. Pero para Arvey Ambelaka, un nuevo hombre rico de Nueva York, asistir a su baile benéfico es una buena oportunidad para conocer a otras personas ricas y conocerse entre sí. Si podemos negociar una gran cooperación, podemos generar mucho dinero. Aunque es posible que los demás te menosprecien o te menosprecien si tomas la iniciativa de encablar una conversación, estas son cosas inevitables antes de que realmente te conviertas en un pez gordo a los ojos de los demás y te integres en este círculo de clase alta. Como resultado, Arvey Ambelaka vino aquí. Aparte de subir a charlar con él unas palabras, Arvey Ambelaka realmente empezó a comer solo, parecía que no tenía intención de hacerse amigo de nadie más. Tondy Stark pensó por un momento y descubrió que todavía no podía entender la lógica del comportamiento de Arvey Ambelaka. Cuando Peibo vio a su jefe Tondy charlando con él, sus ojos no estaban enfocados en él sino en otra parte. Pensó que Tondy Stark se sentía atraído por otras chicas jóvenes y hermosas, pero mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que ese no era el caso en absoluto. ¿Te preocupas por el señor Arvey Ambelaka? Preguntó Pepper en voz baja mientras bailaba con Tondy Stark. Nada, solo estoy pensando en algo. Cuando Tondy Stark escuchó esta pregunta, inmediatamente la negó. El agente Coulson parecía preocuparse por Arvey Ambelaka antes, pero no me reveló demasiados detalles cómo podría Peibo no conocer la duplicidad de Tondy Stark. Dijo con una sonrisa. Después del recordatorio de Peibo, el cerebro de Tondy Stark dio vueltas locamente. Coulson acudió a él hace un momento porque quería preguntarle sobre lo que sucedió en Afganistán, así que cuando se vieron la última vez, Coulson dijo que lo visitaría nuevamente la próxima vez, que debería tener la misma intención. Pero en lugar de preguntarle sobre lo sucedido en Afganistán, Coulson dio prioridad a acudir a Arvey Ambelaka para averiguar algo la última vez. Aunque todavía no sabe para qué está buscando Coulson a Arvey Ambelaka, Arvey Ambelaka parece tener una prioridad más alta que él. Al pensar que Arvey Ambelaka lo superaba en términos de prioridad, Tondy Stark se sintió un poco sutil. Si fuera antes, definitivamente se sentiría muy infeliz, pero después de hablar con Arvey Ambelaka hace un momento. Tondy Stark sabía que Arvey Ambelaka era tan misterioso que ni siquiera podía ver a través de Arvey Ambelaka. Entonces, en lugar de sentirse infeliz, en realidad sentía curiosidad por saber exactamente para qué quería Coulson encontrar a Arvey Ambelaka. Tondy Stark miró hacia atrás y descubrió que Coulson se había ido, su mente recordó la información de contacto que Coulson le había dado y colocado sobre la mesa. Pero no importa cómo lo recordara, debido a que no prestó mucha atención en ese momento, no pudo encontrar ningún recuerdo relacionado con la información de contacto de Coulson en su mente. ¿Vamos al balcón a tomar un poco de aire fresco? Peo notó que Tondy Stark parecía tener algo en mente, también sintió los ojos a su alrededor mirándola, por lo que tomó la iniciativa de sugerir. Está bien Tondy Stark recobró el sentido después de escuchar esto y ya sintió. Arvey descubrió que Tondy Stark todavía iba al balcón con Pepper Pops y no le importaba. Arvey movió con elegancia y se llevó a la boca todas las delicias de la larga fila de mesas frente a él. Todos a su alrededor miraron a Arvey inconscientemente. Algunas de las jóvenes alrededor vieron que la comida disminuía a una velocidad visible a simple vista bajo los elegantes movimientos de Arvey Ambelaka, quien era educado y agradable a la vista. Todos miraron con curiosidad el vientre de Arvey Ambelaka, tratando de descubrir dónde se había ido la comida. Aunque Arvey Ambelaka había comido tanto, su estómago no se sentía lleno en absoluto, como si la comida hubiera entrado en un agujero negro que nunca tocaría fondo. Pero también se debía a que Arvey Ambelaka estaba demasiado concentrado en comer, por lo que incluso si querían hablar, no tenían el tiempo adecuado y sólo podían mirar cada vez más platos vacíos. Esto representó un fenómeno maravilloso. Otros charlaban y bailaban, pero Arvey Ambelaka comía solo. Los otros hombres notaron que sus compañeras y las mujeres que los rodeaban no podían evitar centrar su atención en Arvey Ambelaka. Su apariencia se basaba en su comportamiento y ocasión, aunque no lo mostraban en la superficie, eran un poco desdeñosos en sus corazones. Arvey Ambelaka, una figura recién creada, incluso si no tomó la iniciativa de saludarlos para cooperar, todavía estaba aquí fingiendo ser un gran comensal y tratando de impresionar a todos. Arvey no prestó atención a los ojos que lo rodeaban. Esta fiesta benéfica se llenó con diez mesas de diversos manjares, todos ellos con muchos puntos evolutivos. Arvey comió en cuatro de las mesas y obtuvo directamente 530.000 puntos de evolución, pero dejó de comer. Si Arvey quería comer, no habría suficiente para él, pero no debería ser demasiado estricto, había cientos de personas presentes, por lo que tuvo que dejar algo de comida para los demás. Los puntos de evolución obtenidos durante este viaje fueron directamente equivalentes a los tres, cuatro días de Arvey, por lo que se consideró un viaje que valió la pena. Al principio, las mujeres de alrededor tenían curiosidad por ver a Arvey Ambelaka comiendo en una mesa, pero luego Arvey Ambelaka comió en siete mesas seguidas. Casi toda la comida para cientos de personas entró en el estómago de Arvey Ambelaka, no sintieron curiosidad, pero se sintieron increíbles. Arvey se secó la boca con gracia con un pañuelo, vertió la última botella de vino sobre la mesa, se la bebió para humedecerse la garganta y se fue. La comida para estas ocho mesas más el excelente vino expuesto costó al menos dos millones de dólares estadounidenses, pero al final, Arvey Ambelaka se lo comió y bebió todo. En cuanto a Arvey Ambelaka, no importaba si se bebía todo el buen vino, si hacía el ridículo mientras estaba borracho, sería considerado una broma para ellos, dejándolo con algo de que hablar después de la cena. Pero Arvey Ambelaka no parecía estar borracho en absoluto y ni siquiera se sonrojó. Esta asombrosa cantidad de comida y bebida hizo que los párpados de Arvey Ambelaka del hombre que originalmente despreciabas movieran un par de veces. Arvey Ambelaka, que ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, no está aquí para hacer amigos en absoluto, sino para devorar la riqueza de su familia. Con esta cantidad de comida, quien en el futuro celebre una fiesta o alguna celebración, aunque quiera invitar a Arvey Ambelaka, deberá plantearse si ha destinado tanto presupuesto para comida. Si no tienes un presupuesto tan grande, no puedes simplemente contratar a este gran comedor con un par de buenos dientes. Cuando las mujeres miraron el cuerpo de Arvey Ambelaka que no temblaba en absoluto, originalmente esperaban que cuando Arvey Ambelaka estuviera borracho, pudieran acercarse y entablar una conversación. Entonces, algunas mujeres jóvenes observaron todo el proceso, pero de principio a fin, Arvey Ambelaka no parecía borracho en absoluto después de comer y beber, y todas quedaron decepcionadas. La identidad de Arvey Ambelaka no es tan buena como la de algunos de los grandes nombres presentes, pero Arvey Ambelaka es joven, guapo, alto y rico. Incluso si dejas de lado el lado rico, con Arvey Ambarakana envuelto debajo del traje, aún puedes ver la figura alta y musculosa. A algunas de las jóvenes ricas presentes les bastó con tener algunas ideas, apoyarlas ocasionalmente y probar el sabor asiático. Es una lástima que no puedan permitirse el lujo de cuidar a otros jóvenes guapos, pero Arvey Ambelaka está completamente más allá de su capacidad para cuidar. Las miradas abiertamente decepcionadas de algunas mujeres en el baile hicieron que otros hombres se sintieran un poco infelices. Arvey Ambelaka se robó el espectáculo al captar la mayor parte de la atención con solo estar allí. Que empiecen a pensar en cómo pueden hacer que Arvey Ambelaka pruebe el dolor. Mientras seas humano, definitivamente tendrás debilidades, entonces, ¿cuáles son las debilidades de Arvey Ambelaka? Por ejemplo, familiares o amigos, así como algunas empresas a su nombre. No es difícil atacar a Arvey Ambelaka mediante la debilidad y utilizando algo de poder y riqueza a mano. Un grupo de peces gordos empezó a pensar en la información de Arvey Ambelaka. Pero después de pensarlo mentalmente, no pudieron encontrar la debilidad de Arvey Ambelaka. Aunque Arvey Ambelaka es un hombre rico emergente de Nueva York, también está fuera de los ricos de Nueva York y está completamente solo. Si se quiere atacar a Arvey Ambelaka, solo hay un lugar por donde empezar y son las acciones. Pero las participaciones actuales de Arvey Ambelaka se encuentran principalmente en Stark Industries. Si quieren luchar contra Arvey y Ambelaka, tienen que luchar contra Industrias Stark. ¿Qué broma, no están asistiendo ahora al baile benéfico de Industrias Stark? En cuanto a los precios de las propiedades que aceptan el nombre de Arvey Ambelaka, no caerán tan fácilmente. Incluso si quisieran, los funcionarios no les permitirían difundir rumores sin sentido, lo que provocaría una caída significativa de los precios de la vivienda. Segunda actualización. Capítulo 16 Cambio de pensamiento. Cuando Arvey salió después de comer, vio a Stark parado en los escalones frente al lugar, su expresión parecía un poco triste. Te lo dije, confía en tus instintos Arvey y pasó junto a Tony Stark y dijo. Tienes razón, pero Obadi me ha visto crecer. Incluso si intuitivamente me siento así, todavía no puedo decidirme a concluir que él lo hizo hasta que lo vi tomando la iniciativa de desatar su malicia. Sobre mí. Tony Stark escuchó el tono de Arvey que parecía haber esperado todo, y guardó silencio por un momento antes de hablar. Pero justo ahora fue a ver a Obadiah Stani para interrogarlo, y la respuesta que recibió fue que Obadiah Stani quería sacarlo de la junta directiva. Se puede decir que Obadiah Stani ha demostrado su ambición de arrebatarle el control de Stark Industries. No sabía cuándo Obadiah Stani tuvo esta idea, pero la mejor manera de tomar el poder era deshacerse de él. Estaba realizando una demostración de armas tecnológicas con el ejército en Afganistán. Normalmente, sería imposible que aquellos en Afganistán supieran que él estaba allí y tendieran una emboscada de antemano. Por tanto, Tony Stark no pensó que fuera la intención improvisada del grupo de terroristas atacar a voluntad al ejército estadounidense, debió ser una acción premeditada. Por eso, ha estado pensando y dudando quién traicionó su itinerario. Nunca pensé que en realidad fuera Obadiah Stani. Aunque Arbe no lo ha experimentado personalmente, también sabe que este sentimiento de traición por parte de un ser querido ante sus ojos definitivamente no es fácil de aceptar. No seas misericordioso con tus enemigos una vez que los hayas afirmado. De lo contrario, después de que algo suceda, será demasiado tarde. Así que Arbe simplemente volvió a dar algunos recordatorios, sin ninguna palabra de consuelo. Cuando Tony Stark escuchó el recordatorio de Arbe y Ambelaka, pareció ver a través de la lucha en su corazón en ese momento y sus ojos parpadearon. Aunque tenía muchas preguntas, esta vez no hizo ninguna. Aunque Arbe y Ambelaka es muy misterioso y parece saberlo todo. Pero lo cierto es que no son enemigos. Al menos de momento, Arbe y Ambelaka no han mostrado ninguna intención de hacerle daño. El propio Tony Stark quería encontrar las pistas sobre Obadiah Stani y estaba tomando medidas. Sin embargo, el recordatorio de Arbe y Ambelaka hizo que Tony Stark tomara una decisión. Tony Stark también abandonó el lugar y regresó directamente a Stark Manor. Arbe y también regresó a casa. Después de la gran cantidad de puntos de evolución aportados por la comida de hace un momento, Arbe y marcó el comienzo directamente de la evolución 265 nuevamente. Una luz violeta cubrió el cuerpo de Arbe y al poco tiempo. La piel vacía de Arbe y también evolucionó con éxito 46 veces. Arbe y decidió evolucionar Void Skin 100 veces antes de evolucionar en otras direcciones. Después de todo, muchos héroes del mundo Marvel no son físicamente resistentes a las palizas, pero sus ataques son muy fuertes. Si quiere vivir seguro, la fuerza física es lo más importante. Mientras no lo maten de un solo golpe, puede regresar en cualquier momento. El propio Arbe y no tiene la intención de influir demasiado en Tony Stark, pero esta vez se lo recordará a Tony Stark porque ya lo ha descubierto. Excepto por el nodo clave donde Tony Stark escapó de la muerte y completó su transformación psicológica en Iron Man. Algunas otras pequeñas cosas deberían verse afectadas adecuadamente. Obadiah Stane eventualmente será eliminado por Tony Stark. Desde entonces, sin la influencia de otros, Tony Stark ha controlado completamente la dirección futura de Stark Industries. Si no tuviera ninguna influencia excepto los nodos clave, y solo por sus pocos recordatorios, este universo ya no sería el universo principal. Entonces, si atrae a Tony Stark para que crea en el vacío en el futuro, también hará que este lugar ya no sea el universo principal. Por eso Arbe y se dio cuenta y fue a la fiesta. E incluso si el universo en el que se encuentra actualmente no es el universo principal, solo afectará a algunos de sus planes futuros y no afectará su seguridad. En la actualidad, excepto que no puede difundir la palabra sobre el vacío y provocar al anciano yaudín, solo puede actuar de acuerdo con su corazón. Arbe y sintió el poder dentro de su cuerpo y comenzó a adaptarse en el sótano. La piel vacía no solo mejoró sus capacidades de defensa física, sino que también mejoró su fuerza. Aunque la magnitud de la mejora no es tan grande como la de las habilidades activas evolucionadas directamente, sigue siendo una mejora débil y continua en su poder. Es por eso que Arbe y actualmente está interesado en mejorar Boideskin. Por supuesto, la resistencia mental también debe mejorarse, pero no hay necesidad de preocuparse demasiado todavía. Después de todo, los oponentes mágicos tendrán que esperar al menos hasta que aparezca un mago del nivel de Scarlet Witchuanda antes de enfrentarse a un enemigo con magia. Y no hay necesidad de tener demasiado miedo, incluso si la magia del oponente es muy fuerte, no estás calificado para luchar contra él de frente. Porque antes de que la otra parte actúe, puede salir corriendo en la oscuridad y herir silenciosamente o incluso matar a la otra parte. Esta vez Arbe y utilizó más de 3.000 millones de dólares estadounidenses a la vez y, después de excluir algunos activos inherentes, sólo tenía 100 millones de dólares estadounidenses en liquidez. Entonces Arbe y abrió casualmente la huevo oscura, con la esperanza de ganar algo de dinero extra haciendo algunos pedidos. Pero Arbe y echó un vistazo y descubrió que sólo quedaban algunos pedidos pequeños de entre 1 y 2 millones de dólares estadounidenses. Además, es un pedido de escolta, que requiere una semana o medio mes para completarse. Estas tareas suelen ser realizadas por un grupo de varios mercenarios a los que les gusta completar la lista. Porque proteger significa que tienes tiempo para establecer una línea defensiva y luego matar al enemigo. Por tanto, un millón de dólares estadounidenses a la semana ya no es una cantidad pequeña. Pero para Arbe, si tuviera tiempo para hacer estos pequeños pedidos, también podría ahorrar tiempo, comer más e intentar evolucionar un par de veces antes. Al descubrir que no había órdenes de saqueo y aniquilación por valor de más de 5 millones, Arbe cerró la red negra, entró al sótano y comenzó su ejercicio diario. Sólo Arbe y un veraca comiendo mucha comida en un baile benéfico organizado por Industrias Stark. Aunque no se extendió por Nueva York, se extendió en secreto entre las clases altas de Nueva York. Mucha gente de clase alta en Nueva York se sentía desdeñosa y envidiosa al mismo tiempo. Debido a que han disfrutado de una vida rica durante muchos años, su apetito se ha vuelto cada vez más sofisticado. Sólo prueban unos pocos bocados de muchos alimentos, pero después de algunos bocados más, perderán el apetito. La mayoría de los que despreciaban a Arbe y Ambelaca eran hombres de clase alta. Algunas mujeres de la clase alta se interesaron mucho por Arbe y Ambelaca, que tenía un gran apetito. Arbe y Ambelaca no asistió a ninguna fiesta en el pasado, por lo que incluso si estuvieran interesados en encontrar a Arbe y Ambelaca, no había excusa. Pero ahora las cosas eran diferentes. Arbe y Ambelaca empezó a aparecer en algunas veladas celebradas por la clase alta. Aunque Arbe y Ambelaca haya participado en una gala benéfica organizada por Industrias Stark, esto ya es una señal. También pueden intentar invitarlos en el futuro, en caso de que vengan. La tercera actualización ya está aquí. Boquen y hagan seguimiento, por favor. Capítulo 17 Al día siguiente, de repente apareció una noticia en las noticias. A las 4 de la mañana, Industrias Stark fue atacada por terroristas y todas las oficinas de los ejecutivos de Stark fueron destruidas, afortunadamente no hubo víctimas. Los terroristas son actualmente desconocidos. Tan pronto como se supo la noticia, muchas personas en Nueva York que no sabían la verdad empezaron a comer felices. Algunas personas creen que fue una decisión estúpida anunciada por Tony Stark, presidente de Industrias Stark, y provocó venganza. Algunas personas pensaron que alguien quería aprovechar la oportunidad para derribar Industrias Stark, por lo que lanzaron el ataque en ese momento. Algunas personas también ridiculizaron el sistema de protección de Stark Industries por ser inútil. Incluso si fuera atacado, no se podría encontrar ningún rastro del atacante. Se puede decir que temprano en la mañana, innumerables personas en Nueva York desayunaron algo de que reírse. Si fuera antes, muchas personas definitivamente se sentirían tristes por el ataque a Industrias Stark. Debido a que muchas personas poseen acciones de Stark Industries, se sentirán angustiadas durante mucho tiempo si parte de la reputación de Stark Industries se daña o su valoración cae. Pero ahora todos han vendido sus acciones y cuanto peor es Stark Industries, más felices están. Arvey ya se había despertado a las 8 de la mañana y estaba comiendo su primera comida del día. Sus hábitos alimenticios son uno por la mañana, uno al mediodía, uno por la tarde, uno por la noche y otro por la noche. Cuando Arvey vio la noticia, supo que Tony Stark ya había comenzado a actuar. Sin embargo, Tony Stark obviamente tiene muchas formas de conseguir lo que quiere con una pérdida mínima, pero no es apropiado elegir ese método. Es solo que Arvey lo pensó detenidamente y se dio cuenta de que Tony Stark acababa de hacer la armadura de acero, por lo que aún no se había adaptado completamente al poder y no había usado sus habilidades de manera razonable, así que lo entendió. Aunque la armadura de Iron Man es solo el comienzo, el poder destructivo que provoca sigue siendo extremadamente sorprendente, casi equivalente a la personificación de un avión de combate de última generación. Y después de una mejora continua, el poder de Iron Man simplemente no es algo con lo que la tecnología humana pueda competir. Sin embargo, esta poderosa fuerza no convirtió a Tony Stark en un villano, todo esto se debe al incidente en Afganistán. Arvey pensó por un momento y terminó su desayuno, luego se puso un manto mortuorio que cubría todo su cuerpo para que no pudiera ver su rostro, y luego decidió ir a Afganistán para echar un vistazo. Aunque Tony Stark ha obtenido la evidencia de Obadiah Stane, por el momento Tony Stark todavía debería ir a salvar a la gente en Gumila, Afganistán. Después de todo, era un problema causado por Industrias Stark, y Tony Stark, la persona a cargo, necesitaba ocuparse de ello. Si quiere ganarse a Tony Stark, todavía necesita hacer más preparativos. Entonces Arvey activó el Void Attack y su cuerpo escapó directamente al vacío y se fue de casa. La velocidad actual de Arvey ha alcanzado Max 4. El propio Arvey no sabe qué tan rápido será cuando se transforme nuevamente en Kha'Zix, el depredador de la sombra del vacío. Pero en la actualidad, no necesita utilizar una velocidad tan rápida para ir rápidamente a Afganistán, que ha visitado innumerables veces en los últimos años. Afganistán se encuentra actualmente en un periodo de guerra en el que prevalece la jungla y los terroristas proliferan. Realmente andan por ahí con armas y cañones. Muchos mercenarios mueren en Afganistán cada año, pero es innegable que Afganistán sigue siendo un paraíso para los mercenarios. Algunos mercenarios han obtenido una gran cantidad de armas y no es raro que se transformen directamente en terroristas en el acto. Por el contrario, Nueva York, conocida como Age Kitchen, está reprimida por los militares, al menos en apariencia no es tan excesivo. Arbei volaba a toda velocidad a gran altura y el viaje a Afganistán duró solo unas dos horas. Entonces Arbei llegó a esta tierra que conocía. El humo de la guerra llenaba el aire y el infierno en la tierra estaba por todas partes. Arbei vio estas miradas sin ningún cambio. Arbei admiraba a los superhéroes de su vida anterior, tenían todo tipo de superpoderes y eran buenos salvando miles de vidas. Pero Arbei lo admira porque no quiere ser un superhéroe. Porque al principio los que sean salvos pensarán que ser salvos gracias a ti es una gran bondad, y te estarán agradecidos. Pero después de salvar muchas veces, un hombre fuerte se convierte en un superhéroe a los ojos de los demás. Innumerables personas pensarán que protegerlos y rescatarlos es algún tipo de obligación, y luego se mantendrán en el terreno moral y pensarán que eso es lo que deben hacer. Parece que los superhéroes no están obligados a salvar a todos los seres sintientes. El dicho de que un gran poder conlleva una mayor responsabilidad es sólo una retórica utilizada por los débiles para secuestrar a los fuertes con palabras y moralidad. ¿No es que la mayoría de las personas poderosas del universo dependen de su propio estado de ánimo para hacer las cosas? ¿Por qué no fueron secuestrados por la moral? Porque destruyeron a todos los que los secuestraron moralmente. Como hombre fuerte, Arvey no quiere ser secuestrado por los débiles con moralidad, sólo quiere vivir libremente y por su propia voluntad. Puede rescatar o incluso ayudar a los débiles, pero no lo hace por alguna obligación, sino porque quiere hacerlo, aunque sea sólo un capricho. Eso era lo que quería hacer, no por instrucciones o por secuestro moral. Cuando Arvey llegó hasta Gumila, una figura que vestía una hermosa armadura dorada y roja estaba peleando con los terroristas. Es sólo que hay algunas pausas obvias entre los movimientos de Iron Man. Se puede ver que Tony Stark actualmente carece de experiencia en combate y el uso de varias armas en sus manos no parece ser lo suficientemente fluido. Sin embargo, a pesar de que faltaba un poco la experiencia de combate, la brecha entre el poder tecnológico y de combate aún le permitió a Iron Man matar a los terroristas de la banda de los Diez Anillos sin ningún peligro y salvar a un grupo de personas en Gumila. Justo cuando Tony Stark resolvió la batalla, un aliento frío pareció hacer que la temperatura circundante bajara unos grados. Señor, se ha detectado un objetivo vital a 100 metros sobre el sureste. Tony Stark miró hacia esa dirección y vio una figura cubierta por una capa oscura. Harveys, ¿puedes detectar su identidad? Tony Stark vio esta figura flotando en el aire sin depender de nada, y la sensación que exudaba era extremadamente peligrosa, entrecerró los ojos y preguntó rápidamente. Detección, error, no identificado después de escuchar esto, Harveys también lo probó y luego descubrió que no había información relacionada con esta figura en su base de datos. Como ser humano, debes tener muy buena mente para poder hacer algo como esto en ese momento, Harvey habló y una voz fría sonó en el cielo. El sonido era como un viento frío, que hacía que la gente sintiera entumecimiento el cuero cabelludo cuando lo escuchaba. Mucha gente en Gumila, e incluso los niños que lloraban, se asustaron tanto que dejaron de llorar. ¿Es esto un cumplido para mí? Muchas gracias. Tengo mucha confianza en mi cabeza. El cuerpo de Tony Stark también se elevó en el aire y alcanzó 100 metros en el aire. No sabía que era esta persona. Un enemigo o un amigo, pero como la otra parte ha hablado, él naturalmente responde a cambio. Puedes entender que esto es un cumplido para ti. Pero la tecnología que hiciste es sólo relativamente poderosa en comparación con los humanos. Mirando el universo, tu tecnología está lejos de ser suficiente. Aún estás demasiado débil ahora. Espero que la próxima vez que te vea puedas inventar algo que me haga sentir más novedoso. Harvey miró a Iron Man y dijo. Tan pronto como las palabras cayeron, la figura de Harvey desapareció en el aire. Cuando Tony Stark vio que la figura desaparecía instantáneamente, sus ojos se encogieron y dijo directamente. Harviss. Señor, no se detectaron signos de vida de la criatura desconocida. Es como si hubiera desaparecido por completo. Harviss también entendiendo lo que Tony Stark quería decir inmediatamente desplegó el radar y comenzó a detectar, pero el resultado fue que no encontraron a la otra parte, y reportó un poco disculpándose. El corazón de Tony Stark se hundió cuando escuchó a Harviss decir que no se podía detectar a la otra parte. Aunque la voz de esta figura no identificada hacía que la gente se sintiera espeluznante, podría hacer que Tony Stark pareciera aprobatorio. Es solo que Tony Stark fue elogiado por su cerebro, pero no estaba nada feliz. Porque nunca había oído hablar de tal existencia en la Tierra. De hecho, hay criaturas inteligentes en este mundo que pueden volar de la nada sin usar ninguna fuerza. Esto hizo que Tony Stark sintiera como si accidentalmente hubiera abierto la puerta a un mundo desconocido. Si esto es algo bueno o malo, Tony Stark aún no lo sabe. Sin embargo, Tony Stark recordó que la otra parte comentó que su tecnología era demasiado débil en comparación con el universo. ¿Significa que la otra parte conoce muy bien el universo o es un extraterrestre? Ahora que lo pienso, Harviss, la inteligencia artificial de la que estaba tan orgulloso, no pudo encontrar ningún rastro de la otra parte. Solo cuando apareció la otra parte, Harviss de repente se notificó a sí mismo que la existencia había aparecido. Ni siquiera sabía si la otra parte acababa de llegar o si estaba allí para verlo rescatar a Gumila. Parecía que una colisión accidental había abierto la puerta a un mundo nuevo. Enfrentarse a una criatura tan desconocida no solo hizo que Tony Stark se sintiera emocionado, sino que también sintiera una sensación de ansiedad. ¿Cuál es el origen de la otra parte? ¿Es una criatura que pertenece a la Tierra? Si no, ¿cuál es el propósito de venir a la Tierra? Después de pensarlo, Tony Stark se sorprendió al darse cuenta de lo poco que sabía. Inmediatamente, Tony Stark regresó con el corazón apesadumbrado. Todavía tiene algunas cosas que hacer. Quiere lidiar por completo con el problema de Obadiah Stane. Una vez que haya terminado de manejar estos asuntos, investigará en detalle la existencia de la criatura desconocida. Arvey observó a Tony Stark flotando en el aire sin comprender, aparentemente perdido en sus pensamientos antes de dejar a Gumila. Arvey conocía su identidad y ya había dejado una impresión en Tony Stark. A continuación, mientras Tony Stark esté interesado en comprender, profundizará aún más su impresión y aprenderá sobre el lugar desconocido del vacío. El propósito de venir esta vez se logró, por lo que Arvey también regresó. Lo más importante para conquistar a Tony Stark es dejar una impresión. Mientras quede la impresión, según el carácter de Tony Stark de pensar y buscar constantemente la verdad, definitivamente se volverán a encontrar. Capítulo 18 Los métodos de Tony. En su camino de regreso, Tony Stark fue interceptado por dos aviones de combate. Después de algunas evasiones, Tony Stark regresó con éxito a Stark Manor en Nueva York. Después de regresar a casa, Tony Stark ordenó directamente a Jarvis que resolviera todas las pruebas de los crímenes cometidos por Ovadia Stane. Luego, Tony Stark se ofreció como voluntario para celebrar una reunión de la junta directiva por la noche. Y Tony Stark también le pidió al coronel Rhodes que esperara sus noticias antes de actuar. Aunque hizo el traje de acero, aún no era el momento de anunciarlo. Y no quería hacer nada malo con el traje de acero, por lo que no se consideraría expiación por sus crímenes pasados. Sin poder usar el traje de hierro, Tony Stark es una persona común y corriente y, naturalmente, tiene que preocuparse por si Ovadia Stane saltará a la pared y lo atacará de repente. Aunque Tony Stark fue diseñado por Ovadia Stane para destituirlo de la junta directiva, la noticia de que Tony Stark tomó la iniciativa de convocar a la junta directiva todavía tiene atractivo. Todos los miembros de Stark Industries que tienen acceso a la junta directiva han recibido la noticia. Debido a que Stark Industries fue atacada por la mañana, la junta directiva de Stark Industries tuvo que discutir decisiones. Ahora la llamada de Tony Stark los ha unido a todos. Cuando Ovadia Stane recibió la noticia de que Tony quería celebrar una reunión de la junta directiva, su corazón dio un vuelco, pero aún así decidió acudir a la cita. Pronto llegaron las 5 de la tarde. Hay numerosos guardias patrullando alrededor del edificio de Industrias Stark. En este momento, en la sala de conferencias de Industrias Stark, Tony Stark miró las antigüedades sentadas alrededor de una mesa, todas altas y redondas y de más de 40 o 50 años. Arvey Ambelaka no estaba entre ellas. Conocía a Arvey Ambelaka y debía conocer algunos de sus pensamientos y acciones. De lo contrario, Arvey Ambelaka debería venir y escuchar este asunto, que podría causar inquietud a otros accionistas de la junta directiva, y discutir la política. Ovadia Stane básicamente compró la participación de otros accionistas poderosos dentro de Stark. La mitad de toda la junta directiva le pertenece, lo que también es la clave de su atrevimiento para acudir a la cita. Sin embargo, todavía no hemos roto la piel por completo, por lo que debemos respetar a quienes deben ser respetados. Tony, ¿qué quieres decir cuando nos llames esta vez? Ovadia Stane miró a Tony y le preguntó con una sonrisa. Antes de explicar, quiero que veas algo. Apaga a Harveys. Tony Stark vio que Ovadia Stane todavía parecía hipócrita y no respondió, pero se ocupaba de sus propios asuntos. La orden fue dada. Harveys recibió la instrucción e inmediatamente publicó la evidencia en vídeo compilada. Estas imágenes son evidencia de que Ovadia Stane ordenó a los Diez Anillos que lo mataran. El registro de tiempo en la esquina superior derecha del impacto muestra que el momento de la conversación fue un mes antes de que Tony Stark decidiera ir a Afganistán, se puede decir que el cronograma ha sido expuesto hace mucho tiempo. También hay imágenes de Tony Stark siendo atacado y gravemente herido y muriendo un mes después. Posteriormente, hubo una conversación entre Ovadia Stane y los terroristas de la banda de los Diez Anillos explicando que matarían a Tony Stark después de quitarle todo su valor. Todo el tablero miró estas imágenes en silencio. Incluso los demás accionistas que fueron persuadidos por Ovadia Stane para comprarlo sintieron frío en ese momento. Ovadia Stane los convencerá simplemente porque Tony Stark decidió cerrar el departamento de producción de armas sin ninguna consulta. Dañaba sus intereses y su riqueza, por lo que se unieron a Ovadia Stane y sacaron a Tony Stark del puesto de presidente. Inesperadamente, Tony Stark, de quien se rumoreaba que sólo había viajado a Afganistán durante dos meses, se encontró con un asesinato deliberado allí. Si Tony Stark no hubiera presentado la evidencia, Ovadia Stane los habría mantenido en la oscuridad. Ovadia Stane puede borrar silenciosamente a Tony Stark de esta manera, si se encuentran en la posición equivocada en el futuro o se considera que no tienen valor. ¿Será él también eliminado silenciosamente a esta manera? Aunque Tony Stark no sabía qué tipo de favor recibió y finalmente escapó, eso no significa que todos puedan sobrevivir ante un ataque terrorista. Ovadia Stane, me has visto crecer, por eso siempre te he considerado un tío que necesita ser respetado. No se puede decir que nuestra cooperación a lo largo de los años sea estrecha, pero también cumplimos con nuestros propios deberes, lo que le permite a Stane y nunca te he ocultado deliberadamente algunos de mis inventos y planes. Así que siempre pensé que nuestra relación no era mala. Pero nunca esperé que seguiría siendo de el día que mi tío me traicionó. Tony Stark sintió el silencio en la sala de conferencias, y miró a Ovadia Stane, cuyo rostro se volvió sombrío porque sus hechos quedaron completamente expuestos, y dijo con algo de tristeza en sus ojos. Sabiendo que todo esto era obra de Ovadia Stane, Tony Stark recordó que acababa de realizar una prueba de disparo con éxito y que los militares se sintieron tentados a comprar su tecnología de industrias Stark. Ovadia Stane lo contactó inmediatamente para preguntarle cómo estaba. No le preocupaba que las cosas no fueran bien, sino haber llegado a la base de pruebas militares designada en Afganistán. Después de confirmar y colgar el teléfono, Ovadia Stane inmediatamente le dio la noticia a la banda de los diez anillos. La idea de esto hizo que Tony Stark se sintiera mal. Entonces, Tony Stark terminó de hablar y presionó un botón. Con un sonido de bang. La puerta de la sala de conferencias se abrió directamente. Se escuchó el sonido de pasos de uniformes y un grupo del FBI liderado por el coronel Rhodes entró inmediatamente. Clic. 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 Todas las pistolas apuntaban a Ovadia Stane. Los accionistas de la junta directiva estaban demasiado asustados para moverse. Ovadia Stane, te confabulaste con terroristas para traicionar la inteligencia nacional, lo que resultó en la pérdida de algunos talentos nacionales. Y asesinaste deliberadamente a Tony Stark, fuiste arrestado. El coronel Rhodes miró a Ovadia Stane y declaró la culpabilidad de la otra parte. Todavía se espera que el hombre sospechoso de asesinar a Ovadia Stane salga de prisión con su riqueza y sus medios. Sin embargo, tras ser acusado de conivencia con terroristas y venta de inteligencia nacional, Ovadia Stane pasó el resto de su vida en prisión. Quiero hacer una llamada telefónica. Estas cosas también son, Ovadia Stane se levantó y dijo que quería hacer una llamada telefónica, pero simplemente se acercó a sus brazos. El coronel Rhodes disparó a Van. Y mató a Ovadia Stane en el acto. Ovadia Stane perdió a algunos de sus hermanos a manos de sus hombres y le pidió que culpara a sus superiores. No es tan fácil lidiar con los terroristas, pero ahora se sabe que Ovadia Stane se confabuló y causó la pérdida de su hermano. Por lo tanto, el coronel Rhodes no le dio a Ovadia Stane ninguna oportunidad de explicarse. Llévenlo el coronel Rhodes miró a los otros accionistas en la sala de conferencias que temblaban de miedo y dijo con frialdad. Dos soldados se llevaron directamente a Ovadia Stane. Está bien, continuemos con la reunión. Ahora tenemos que discutir la dirección futura de Industrias Stark. Tony Stark es un hombre que ha estado en el cruel y despiadado Afganistán, por lo que tiene mucha experiencia en él. Durante en esta pelea, su expresión no cambió mucho y habló. Punto 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 frente a Tony Stark, quien obviamente tenía una relación profunda con los militares, ningún accionista presente se atrevió a objetar la opinión de Tony Stark. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 19 La noticia de la muerte de Ovadia Stane fue directamente encubierta y no se difundió en Nueva York. Sin embargo, se ha anunciado la política de toma de decisiones de la industria energética para la decisión de Stark Industries de cambiar de carrera. Esta noticia hizo que mucha gente en Nueva York no se sintiera optimista. Stark Industries es el líder indiscutible de la industria de armas, pero Stark aún no es líder en la industria energética. A menos que a Stark Industries se le ocurra una era de energía avanzada, es imposible que las acciones de Stark Industries vuelvan a su punto máximo y sigan aumentando. Sin embargo, esta noticia también tranquilizó a algunas personas que aún poseían acciones. Aunque es difícil volver a la cima pero cambiar a la industria energética, según las conexiones y conexiones dejadas por Stark Industries en el pasado, no es un problema afianzarse en la industria energética. Y Tony Stark no anunció de inmediato la noticia sobre el reactor ARC porque aún no era el momento. Su propia armadura necesitaba más modificaciones. Y también tiene que encontrar una manera de hacer que el ARC reactor sea realmente utilizado en la industria energética para evitar que algunas personas reflexivas lo exploten. Siempre que se haga bien, no es difícil que las acciones de Stark Industries vuelvan a su punto máximo o incluso suban más. Después de que se resuelva Abadia Stane, el mayor problema actual, todavía le queda mucho por hacer. Pero no había duda de que ya no tenía tanta prisa, por lo que después de que Tony Stark regresó a Stark Manor, tomó la iniciativa de contactar a Arbey Ambelaca. Quiero compartir mi alegría con Arbey Ambelaca y charlar con él para ver si puedo obtener alguna otra información. Señor, la otra parte se niega a escuchar, pero al cabo de un momento, las palabras de Harviss fueron como un vaso de agua fría derramado sobre la cabeza de Tony Stark. Tony Stark no ignoró a la otra parte cuando lo escuchó, simplemente se negó a escuchar. ¿Quién es él? Es un playboy muy conocido en Nueva York y una celebridad entre la clase alta de Nueva York. Nunca ha habido nadie que se haya atrevido a negarse a contestar sus llamadas desde que era un niño. Buen chico, en realidad no te atreves a contestar mi llamada. Esto realmente hizo reír enojado a Tony Stark. Manténgase en contacto conmigo, así que Tony Stark continuó llamando a Harviss para mantenerse en contacto. De todos modos, puede bombardear a Arbey Ambelaca con información a voluntad sin que él tenga que hacer nada. Era solo que Harviss acababa de hacer una segunda llamada telefónica, por lo que no era necesario que Harviss lo informara. El teléfono que marcaste ha sido apagado, la aparición de esta voz femenina mecánica silenció a Tony Stark. ¿No tiene otra información de contacto? Después de una pausa, Tony Stark preguntó de mala gana. Si no sucede nada más, el señor Arbey Ambelaca probablemente desconectará el teléfono fijo directamente, respondió Harviss después de escuchar esto. Aunque Tony Stark estaba indefenso, dejó temporalmente de contactar a Arbey Ambelaca. En cuanto a encontrar a Arbey Ambelaca en su puerta, era absolutamente imposible. Si realmente vino a buscarlo, ¿no significa eso que le rogó a Arbey Ambelaca que hablara con él? Harviss también conoce el carácter de Tony, además de los métodos de comunicación remota, como teléfonos móviles y fijos. No sugirió que Tony pudiera conducir hasta la finca de Arbey Ambelaca y encontrar a alguien directamente. Comuníquese con Pebo por mí. Tengo algunas cosas que preguntarle, ordenó Tony Stark. Pepper estaba arriba viendo las noticias cuando se enteró de la muerte de Obadiah Stane. También sabía que Obadiah Stane quería asesinar deliberadamente a Tony Stark, por lo que no tenía mucho que decir al respecto. Entonces Pebo recibió rápidamente la noticia y se apresuró a bajar. ¿Pepper, conoces a Coulson? Preguntó Tony Stark inmediatamente cuando vio a Peppa bajar. Lo sé, lo sé, pero no tenías ningún interés en saberlo antes. Cuando Pebo escuchó el nombre, quedó atónito y preguntó. Antes no estaba interesado, pero ahora sí. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria? ¿Te lo ha dicho? Tony Stark caminó hacia una silla y se acostó, preguntó casualmente. Cuando lo pienso, parece que es una fuerza especial creada especialmente por el Consejo de Seguridad Internacional para hacer frente a varios incidences extraños. Peter Peppa tiene una gran memoria y capacidad de acción, por lo que se convertirá en la secretaria efectiva de Tony. ¿Un incidencia extraño? ¿Tiene su información de contacto? Tony Stark se enteró de este alcance de responsabilidad, pensó por un momento y preguntó. Aunque no sé si es útil, si tengo su información de contacto Pebo asintió y dijo. Eso es bueno. Por favor, comuníquese con Coulson por mí. Dígale que me reuniré y charlaré con él mañana al mediodía, instruyó Tony Stark inmediatamente después de escuchar esto. Lo intentaré. Me pregunto si ya está libre aunque Pebo no entendió cuando escuchó esto, inmediatamente sacó su teléfono móvil y comenzó a contactarlo. Hola, señorita Peter Potts. Me pregunto qué quiere de mí. Pero contrariamente a las expectativas de Tony Stark y Pepper, Coulson respondió de inmediato. El señor Tony quiere conocerlo y charlar con usted mañana al mediodía, Pebo también explicó sus pensamientos. Está bien, nos vemos mañana al mediodía. Coulson estaba investigando al Iron Man que apareció en Afganistán. Ahora que escuchó que Tony Stark realmente quería hablar con ellos, naturalmente aceptó sin dudarlo. Coulson en realidad quería ir a hablar con Tony Stark ahora. Pero como Tony Stark especificó la hora, no rompería esta regla y esperaría hasta la hora señalada para hablar. Tony Stark también se fue a dormir aquí, con respecto a la criatura desconocida no identificada. No se puede encontrar nada confiando en él para investigar, pero Coulson puede saber algo. Pronto a las 12 del mediodía del día siguiente. Coulson llegó a Stark Manor a tiempo para visitarla. Los dos se encontraron en el vestíbulo del segundo piso. Hola, señor Tony Stark, gracias por aceptar reunirse conmigo, dijo cortésmente Coulson cuando vio a Tony Stark. No sé, qué es exactamente lo que su oficina quiere saber de mí. Pero antes de eso, usted tiene que responder algunas de mis preguntas. Mientras mi problema esté resuelto, entonces le diré lo que usted quiero saber. Tony Stark conoció a Coulson, y no hubo tonterías después de eso. Está bien, pregunta primero. Coulson sabía que Tony Stark era engreído y arrogante, así que no le importó. ¿Sabes algo sobre esta figura? Después de escuchar esto, Tony Stark presionó el botón con su mano derecha y apareció una imagen, era la figura grabada por Harviss. Sé quién es, pero puedes decirme dónde tomaste su imagen. Coulson vio algo en esta imagen que hizo que él, el jefe Furin y Natasha se sintieran impotentes, la figura negra encogió los ojos. Pero esta figura estaba flotando en el aire y fue tomada desde un ángulo plano, por lo que no se pudo determinar la ubicación. Gumila, Afganistán. Tony Stark hizo una pausa después de escuchar esto y no ocultó nada. Si la otra parte es realmente una fuerza especializada en investigar eventos extraños, entonces no es difícil investigar su identidad. De todos modos, tarde o temprano quedará expuesto, y ahí no tiene sentido ocultarlo deliberadamente. ¿De qué sirve? Cuando Coulson vio a Tony Stark mencionar Afganistán nuevamente, inmediatamente pensó en Iron Man que apareció en Afganistán. Como era de esperar, ese Iron Man era el propio Tony Stark. Dado que Tony Stark no tiene ningún significado oculto. Así que si ese es el caso, entonces no es sorprendente. Esta criatura dice ser del vacío y nuestra oficina no conoce su nombre real. Pero en la Tierra, tiene un alias llamado Muerte, que está activo en el mundo secreto de los mercenarios. Entonces Coulson también contó todo lo que sabía. El mundo de los mercenarios, no es de extrañar que Harviss no pueda encontrar ninguna noticia relacionada con él. Tony Stark reflexionó por un momento cuando escuchó esta palabra, y también entendió que Harviss no podía juzgar la identidad de la otra parte la primera vez. Porque había oído hablar de mercenarios en el pasado, pero él mismo no tenía nada que preguntar. Señor Tony Stark, yo no quise pegarte, incluso si tu inteligencia artificial está conectada a la huevo oscura, no puedes investigar nada. Nuestra oficina una vez pagó un alto precio para reunirse con el Dios de la Muerte. Lo mismo ocurre con el juicio sobre la existencia del Dios de la Muerte. Se desconoce su apariencia, se desconoce su fuerza y se desconoce su origen. Lo único que se sabe es que debería ser un hombre y extremadamente peligroso. Coulson escuchó que Tony Stark había investigado la muerte y se lo recordó cortésmente. Sí, señor, todo lo que puedo investigar son algunos rumores superficiales. Nadie sabe tanto como Coulson. La voz de Harviss también sonó en este momento, pero aún así publicó lo que estaba investigando. Porque Harviss sabía que, dado que a Tony Stark le importaba, quería verlo. Algunos registros sobre la muerte están en forma de letra, apareció frente a Tony Stark. Coulson, dijiste que podías pagar un alto precio para reunirte con él. ¿Por qué querías conocerlo en primer lugar y cuál fue el precio que mencionaste? Preguntó Tony Stark mientras miraba los hechos y los rumores sobre la muerte que circulan en la huevoscura. El propósito de reunirme con él aún no se te puede revelar. Esperaré hasta preguntarte y obtener la información que quiero. Puedo decirte. Pero el precio por reunirse con él es liberar una tarea designada, y sólo el depósito cuesta decenas de millones de dólares. Incluida la remuneración tras la finalización, el precio inicial es de al menos 20 millones de dólares estadounidenses. Coulson hizo una pausa después de escuchar esto y luego explicó. ¿Qué dijiste? ¿20 millones de dólares estadounidenses pueden considerarse un precio alto? ¿Su departamento es tan pobre desde lejos? Tony Stark originalmente pensó que había pagado por algo precioso que el dinero no podía comprar, por lo que logró conseguir una cita con el dios de la muerte. Inesperadamente, era algo que podía resolverse con dinero. En opinión de Tony Stark, problemas que se pueden resolver con dinero, no se consideran grandes cosas. Nuestro departamento no es pobre. Sólo necesitamos movilizar fondos. Necesitamos planes y aplicaciones para movilizarlos, el rostro de Coulson cambió cuando escuchó las palabras de Tony Stark. Un poco de vergüenza y quiso explicar. Para decirlo sin rodeos, ¿no es porque hay que mirar las caras de la alta dirección antes de poder movilizar algunos fondos? 20 millones de dólares estadounidenses, todos deben pasar por una planificación y solicitud detalladas antes de poder movilizarlos. ¿No prueba eso que su departamento es muy pobre? Al escuchar esto, Tony Stark interrumpió directamente la explicación de Coulson, como si entendiera. Les envío esto en la tercera actualización, pidiendo votos y leyendo. Capítulo 20 Resultado de la negociación Coulson no pudo evitar sentirse enojado cuando vio el tono ingrato de Tony Stark, pero la calidad de un agente profesional aún le permitió reprimirlo. No vino aquí para discutir con Tony Stark, sino para hablar a cambio de información. Señor Tony Stark, ¿ya le he dado cierta información? ¿Es mi turno de preguntar ahora? Dijo Coulson cortésmente después de reprimir su enojo. Puedes preguntar, Tony Stark se sorprendió un poco cuando vio a Coulson apretando los puños y obviamente enojado, pero solo le tomó unos segundos reprimirlo. Pero Tony Stark también es un hombre de palabra, así que dejemos que Coulson haga la pregunta. Señor Tony Stark, ¿cómo llegó D?, Coulson también comenzó a preguntar. Tony Stark también dijo todo lo que pudo decir, excepto que hizo el Argo Reactor. Han hablado de fabricar una armadura de acero y escapar, e incluso de la posterior transformación. Porque el Mark II que transformó ya hizo su debut en el mundo. Después de escuchar esto, Coulson quedó completamente convencido de que se rumoreaba que el hombre con armadura de Iron Man era Tony Stark. También fue sensato y no dijo nada para pedirle a Tony Stark que entregara esta tecnología al país. Ya veo, usted es realmente el señor Tony Stark. Su mente es un gran tesoro. Coulson elogió directamente a Tony Stark con admiración. ¿No se ha reconocido desde hace mucho tiempo que soy un genio? Tony Stark aceptó este cumplido sin ninguna humildad. Entonces, ¿puedo preguntarle, señor Tony Stark, qué quiere hacer exactamente con la armadura que hizo? Salvó a algunas personas en Gumila, Afganistán, y lo hizo para limpiar algunos problemas dejados por Industrias Stark. ¿Armas? ¿O crees que tienes la habilidad, entonces quieres ayudarlos? Sin embargo, Coulson no lo dijo en serio cuando miró la apestosa respuesta de Tony Stark. En lugar de regañar o discutir, se trataba de confirmar a Tony. El testamento de Stark. Los superhéroes deben tener buen corazón y Tony Stark solía ser un playboy de espíritu libre. ¿Tienen esas personas un corazón bondadoso, un gran amor y están dispuestas a contribuir a la Tierra? Coulson solo pudo poner un signo de interrogación sobre esto antes de saber más al respecto. Ambos Tony Stark escuchó las palabras de Coulson, pensó en Ethan, hizo una pausa y dijo. Ethan sacrificó su vida para salvarlo, y Gumila es la ciudad natal de Ethan. No puede devolverle la vida a Ethan, pero al menos debe proteger la paz de Gumila. ¿Ayudarás a otras personas en peligro en el futuro? Preguntó Coulson nuevamente con los ojos brillantes cuando escuchó que eran ambas cosas. No estoy seguro. Gumila es la ciudad natal de un amigo mío, por eso quiero protegerla. En cuanto a los demás, no puedo obtener la respuesta hasta que los conozca. Tony Stark levantó las manos. Después de escuchar esto extendido. Señor Tony Stark, de hecho, se debe a la existencia de extraterrestres. Entonces la situación actual de la Tierra no es optimista. Coulson escuchó estas palabras inciertas y vaciló antes de decidirse a hablar. Más inteligencia. Ya lo sé. El dios de la muerte que mencionaste no vino de algún vacío. Y cuando charló conmigo por unas palabras, también habló sobre el universo. Que mi tecnología solo se compara con la de los humanos. Dian Suan es poderoso y avanzado, pero en comparación con el universo, todavía es demasiado débil. Tony Stark agitó las manos después de escuchar esto y dijo con cierta insatisfacción en sus ojos. Desde que se hizo cargo de Stark Industries, ha inventado tecnologías avanzadas para la humanidad una y otra vez. Siempre había estado orgulloso de ello, pero el dios de la muerte en realidad dijo que su tecnología todavía era demasiado basura. ¿Cómo podría convencerlo? Señor Tony Stark, ¿no quiere saber por qué nuestra agencia se reunió con el Señor Muerte? Antes de explicar esto, hay una cosa que quiero explicarle. Los extraterrestres visitaron el planeta azul hace décadas. Star. Aquella vez apareció un superhéroe con superpoderes en la estrella azul, ayudándonos a los humanos a resistir con éxito el ataque alienígena. Se desconoce el tiempo en que existieron los alienígenas, pero lo cierto es que su tecnología es más avanzada y desarrollada. Tecnologías como saltos espaciales, acorazados espaciales, etc., actualmente están fuera del alcance de los humanos en la Tierra. Desde entonces, mi comandante, Nick Fury, ha querido crear a los Vengadores para protegerse contra amenazas extraterrestres en el futuro. Coulson escuchó el descontento de Tony Stark, por lo que también quiso convencerse y comenzó a explicar. No encontraste superpoderes pero me encontraste a mí. Parece que tu progreso no va bien después de escuchar este largo discurso, Tony Stark inmediatamente captó el significado de las palabras de Coulson. Sí, en el pasado aparecieron personas con superpoderes en la Tierra, lo que demuestra que hay otras personas con superpoderes entre los humanos. Pero los humanos son una raza exclusiva y también temen que otros se consideren extraterrestres. Con superpoderes. Casi siempre están ocultos, lo que hace que sea difícil detectarlos y encontrarlos. También has visto algunos de los rumores y registros que circulan por muerte en la huevoscura. Algunas de las tareas que completó están más allá del alcance del ser humano. Capacidades. Después de la investigación y la discusión, todos estuvimos de acuerdo en que el Señor Muerte es muy probablemente un hombre fuerte con superpoderes. Incluso si no es un superpoder, su fuerza está mucho más allá de la gente común. Así que hicimos una cita con él hace unos meses. Hasta que apareció, no sabíamos cuánto tiempo había estado allí, y mucho menos cómo llegó aquí. En cierto sentido, encontramos al indicado. El Señor Muerte es de hecho un hombre con una fuerza incomparable. Una persona fuerte que puede juzgar lo fuerte que es. Pero desafortunadamente, él no es una persona de la estrella azul, sino un extraterrestre. Cuando Coulson habló de esto, su rostro estaba lleno de emoción y decepción. Ha seguido al jefe Fury durante casi 20 años, y el jefe Fury se convirtió en director. Su nivel de agente también ha mejorado continuamente durante estos 20 años y actualmente es un agente con mayor estatus y autoridad en la oficina. Después de décadas de investigar varios eventos extraños mientras realizaba tareas, finalmente pudo encontrar a una persona con superpoderes. Naturalmente, Coulson estaba encantado, pero lo que sucedió a continuación sólo podría describirse como decepcionante porque él era feliz. Y también aprendieron que al legendario rey dios Odín tal vez no le quede mucha vida. Es posible que la Tierra ya no tenga refugio, si no encuentra algunos edoes poderosos para formar la Alianza de los Vengadores y tomar algunas contramedidas. Para entonces, lo que los humanos enfrentarán probablemente será masacrado por extraterrestres o incluso esclavizados. Pero el jefe Fury dijo que no difundiéramos la noticia de que Odín podría morir pronto. Porque si lo que dijo el Señor Muerte es cierto, el rey dios Odín y los Asaprotos han estado protegiendo a la Tierra. Cuando la gente de los Asaprotos llegó a la Tierra, decían que la vida útil del rey dios Odín era corta. Entonces, incluso si los Asaprotos originalmente quisieran proteger a los humanos, todavía les guardarían rencor. Tony Stark vio que lo que dijo Coulson era cierto, porque la emoción y la decepción en el rostro de Coulson no se podían fingir. Entonces viniste a mí porque pensaste que de repente tenía superpoderes y escapé de Afganistán. Pero Tony Stark cambió de lugar y entendió el significado de las palabras de Coulson. Lo entendí de inmediato. Sí, pero nunca pensé que Señor Tony Stark, confiaría en su mente inteligente para crear una armadura de acero que sea comparable al último modelo de aviones de combate. Aunque no es una superpotencia, en mi opinión lo es. Equivalente a una superpotencia, al escuchar esto, Coulson no ocultó nada y expresó directamente sus sentimientos y admiración. De acuerdo con la política de acción de su oficina, es específicamente investigar a personas que puedan tener superpoderes. Entonces tuviste contacto con Arvey Ambelaca antes, es decir. Tony Stark no se avergonzó en absoluto. Después de recibir esta admiración y elogios, inmediatamente pensó en algo y preguntó. Sí, anteriormente especulamos que el Señor Arvey Ambelaca podría ser una persona con superpoderes. Porque parece estar envuelto por la diosa de la suerte, por lo que incluso si sus superpoderes no están relacionados con el combate, también puede ser capaz de enviársela útil. Coulson asintió cuando escuchó esto, casi respondiendo todas las preguntas, porque no se trataba de información ultra secreta. Entonces, ¿cuál es el resultado? Los ojos de Tony Stark brillaron cuando escuchó que Coulson y la gente del país y de la oficina eran como él antes, pensando que Arvey Ambelaca simplemente tuvo suerte. Basándonos en los resultados de los dos contactos, juzgamos que Arvey Ambelaca no tiene superpoderes, Coulson sacudió levemente la cabeza después de escuchar esto y dijo con cierto pesar. No, esta respuesta le recordó a Tony Stark algunas de las conversaciones que Arvey Ambelaca tuvo con él en el balcón fuera del baile. La calma y la indiferencia que Arvey Ambelaca reveló sin darse cuenta cuando habló de Obadiah Stane. Era como si Obadiah Stane fuera realmente tan insignificante como la basura a los ojos de Arvey Ambelaca. Parece que Arvey Ambelaca tiene algo en que confiar. Pero independientemente de si Arvey Ambelaca tiene superpoderes o no, resulta que Tony Stark Arvey Ambelaca obviamente no tiene idea de unirse a los Vengadores. Entiendo lo que quieres decir. La Tierra está en un momento de crisis. Tu oficina quiere crear a los Vengadores para resistir conjuntamente las invasiones alienígenas que puedan ocurrir en cualquier momento en el futuro. Pero ahora Stark Industry está en un momento de transformación. También tengo muchas cosas que hacer en mis manos. Así que tengo que pensar en unirme a los Vengadores nuevamente. Pero si hay algún desastre importante o amenazas potenciales en la Tierra, puedes contactarme. Mira, tal vez pueda ayudarte. Tony Stark pensó en esto, miró a Coulson y dijo. La aparición del Dios de la Muerte obligó a Tony Stark a creer que había extraterrestres en el universo y que esos extraterrestres habían llegado silenciosamente a la Tierra. Por lo tanto, necesita encontrar una manera de llevar la transformación exitosa de Stark Industries por el camino correcto lo antes posible, para poder dedicarse de todo corazón a la investigación de armaduras de acero. Es una pena que no sepa qué tipo de habilidades y fuerza tiene el Dios de la Muerte, por lo que no puede fabricar una armadura específica. Pero como el Dios de la Muerte está en la Tierra, definitivamente lo descubrirá algún día. Solo espero que ese día no sea demasiado tarde. Está bien, muchas gracias, señor. Tony Stark Coulson se puso de pie con una sonrisa en su rostro cuando escuchó la respuesta de Tony Stark. Luego de agradecerle, Coulson también tomó la iniciativa de despedirse y se fue. Coulson estaba de muy buen humor y, aunque Tony Stark no se unió directamente, también recibió una promesa. Cuando haya un gran desastre en el futuro, habrá una oportunidad de unir fuerzas, lo que demuestra que sus contactos durante este viaje fueron buenos en términos de resultados. Con un buen comienzo, no pasará mucho tiempo antes de que Tony Stark se una oficialmente a los Vengadores. Tres actualizaciones, esta es la primera. Capítulo 21 Me estás acosando. Tony, ¿de qué hablaron usted y el señor Coulson? Preguntó Peter con curiosidad después de ver a Coulson salir del primer piso y ver a Tony caminando directamente hacia el sótano. No es nada, solo hablé sobre la situación actual y el futuro de la Tierra, dijo Tony Stark casualmente y bajó en el ascensor. Con respecto al asunto discutido con Coulson, incluso un genio como él solo pudo aceptarlo tan rápido después de ver al Dios de la Muerte con sus propios ojos y tener cierta preparación mental. Si Peibo, una persona común y corriente, lo entendiera y creyera, tendría que desperdiciar muchas palabras. Quizás después de convencer a Peibo, diría cosas como no querer que vaya al campo de batalla. Aunque las palabras de Tony Stark fueron superficiales, sin duda eran ciertas. En resumen, el contenido de la conversación entre los dos giró en torno al futuro de la Tierra. Fue solo que cuando Peibo vio la actitud superficial de Tony Stark, obviamente no podía estar satisfecho, por lo que tomó la iniciativa de seguirlo y quiso preguntarle a Tony Stark. Tony Stark ya tenía una forma de tratar con Peibo, por lo que los dos comenzaron a pelear entre sí. El otro lado noche, Arvey y Amberaka tomó la iniciativa de contactarlo con Tony Stark. Ya conocía a Tony Stark, ya había eliminado a Vadia Stane y Hirono Belord obviamente no podía salir. Porque si no Vadia Stane para arrebatárselo, sería imposible para otros construir el Ard Reactor en un corto periodo de tiempo. Así que el próximo periodo será un tiempo de calma. Por supuesto, la calma es solo relativa en el caso de Arvey. Para otros, Nueva York siempre ha sido desigual. Tony Stark no podrá sentar cabeza pronto. Dado el carácter de Tony Stark, siempre que supiera que podía concertar una cita para reunirse a través de la huevoscura, definitivamente se comunicaría con él más tarde. Ahora solo le quedaba esperar. En cuanto a por qué Arvey no respondió la llamada de Tony Stark anoche, no hay una gran razón y no estaba ocupado. Es simplemente que Arvey no quiere ver a Tony Stark presumiendo ante él. Después de todo, aunque el temperamento de Tony Stark ha cambiado mucho, se ha vuelto bondadoso y está dispuesto a ayudar a los débiles. Pero la arrogancia interior y las palabras y acciones desconsideradas de Tony Stark no han cambiado mucho. Arvey vestía pantalones cortos de manga corta y jugaba frente a la lujosa pantalla grande en el vestíbulo. Sabe que pronto cumplirá 22 años en el mundo Marvel. Arvey no tiene amigos en este mundo con quienes pueda hablar. Debido a que los asiáticos eran huérfanos en el pasado y nacieron en la pobreza, sufrieron mucho acoso y abandono. No piensa mucho en sus amigos, simplemente no lo moleste ni le bloquee la vista. Después de que esta idea despertó al poderoso poder del sistema, y la identidad superficial de Arvey ya era un rey de diamantes a los ojos de innumerables personas, Arvey ya no quiso hacer amigos. Si hacer amistad con otros requiere atender deliberadamente a los demás para poder hacer amigos, entonces es mejor para él no hacer amigos. Además de los 5 días de ejercicio que se requieren durante una semana, hay 2 días raros de descanso cual es el pasatiempo de Arvey de relajarse, luego simplemente busca más comida deliciosa o juega en casa. Hay varios juegos. Al principio a Arvey le gustaban los juegos competitivos, como carreras, MOBA, FPS, etc. Sin embargo, debido a la condición física y los sentidos de Arvey, siempre fue considerado un jugador tramposo cada vez que jugaba juegos competitivos, y a menudo fue denunciado y su cuenta fue prohibida. Arvey era demasiado vago para llamar y discutir con los árbitros, por lo que gradualmente Arvey dejó de jugar juegos competitivos y recurrió a juegos casuales. Por ejemplo, aquellos que crían mascotas o hacen granjas, este tipo de juego estará bien incluso si no está en línea durante mucho tiempo. Simplemente se adapta a su estilo de juego de descanso durante unas pocas horas a la semana. Si quieres ganar algo de dinero, puedes intercambiar experiencias con personas online de vez en cuando, lo que también es un buen momento para relajarte. Arvey tardó más de una hora en terminar todas las tareas diarias en varios juegos. Después de eso, Arvey salió a buscar algo de comer. Con 5 comidas al día, tendría más de 100.000 puntos de evolución en un día. Si busca específicamente comida elaborada por animales más poderosos para comer, puede obtener más puntos de evolución. En cuanto al vino, no le aporta muchos puntos evolutivos, es solo una bebida. Sin embargo, Arvey generalmente no va a buscarlos específicamente, después de todo, si quiere puntos de evolución, tiene muchas formas de obtener una gran cantidad de puntos de evolución, por lo que siempre los obtiene cuando está de buen humor. Si está dispuesto a ser más cruel consigo mismo, no es imposible evolucionar 100 veces por semana. Esta vez Arvey condujo el Maserati y, mientras conducía, pensaba en cuando Tony Stark organizaría una gran cena o exposición para poder ir allí y comer algo. De esta forma, los días transcurrieron día a día. Ha pasado un mes en un abrir y cerrar de ojos. Tony Stark condujo un traje de acero y viajó varias veces a Afganistán para encontrar a la banda de los Diez Anillos. Después de pasar un tiempo, Tony Stark finalmente acabó con la banda de los Diez Anillos y liberó a Gunniva de la situación del purgatorio en la Tierra. Los rumores sobre Iron Man se están extendiendo en varios países de la Alianza y en Estados Unidos. La gente de Gunniva considera a Iron Man como un héroe, pero mucha gente en los Estados Unidos ha comenzado a dudar de si se trata de tecnología producida por Stark Industries. Porque actualmente solo Stark Industries en Estados Unidos tiene la posibilidad de producir una tecnología tan avanzada. Ante muchas dudas del mundo exterior, Tony Stark finalmente celebró una conferencia de prensa y dijo directamente frente a innumerables personas en todo el mundo. Soy Iron Man. Se confirmó la identidad de Iron Man, enloqueciendo a innumerables personas en los Estados Unidos. A esto siguió una citación del Consejo Nacional. Quiero que Tony Stark entregue el núcleo de esta tecnología y contribuya al país. La gente común puede sentirse intimidada por el Consejo de Naciones, pero ¿quién es Tony Stark? Antes de cambiar su apariencia, era un supergenio y traficante de armas de fama mundial, y también era un contribuyente honorable, no fue tan fácil reprimirlo con poder. Entonces Tony Stark se negó en público y abandonó la escena directamente. Este movimiento hizo que innumerables personas en los Estados Unidos adoraran aún más a Iron Man, y su reputación era incluso mayor que cuando todavía era un Playboy. Y fue tal día como hoy, un mes después. Después de que Tony Stark rechazó las preguntas del Consejo de Naciones, regresó a la mansión para terminar la cena, luego bajó del piso de arriba y entró a su laboratorio para dar instrucciones informales. Harviss, contacte a Arvey Ambelaka. Está bien, señor. Harviss se ha acostumbrado a esto desde hace mucho tiempo, desde que a Tony Stark se le negó una audiencia. Todos los días, el señor Tony Stark le pedía que se pusiera en contacto con el señor Arvey Ambelaka. Pensé que esta vez sería lo mismo de siempre y me rechazarían instantáneamente, pero esta vez estaba conectado. Tony Stark, me llamas todos los días durante un mes. ¿Sabes que ya me estás acosando? Mi teléfono móvil y mi tableta tienen muchos otros usos, además de no recibir llamadas tuyas todos los días. Estaba apagado. Y la primera frase que salió cuando se conectó la llamada fueron las palabras desdeñosas de Arvey. Harviss, ¿creo que esto es acoso? Cuando Tony Stark escuchó esto, se detuvo cuando estaba a punto de trabajar y preguntó en retrospectiva. En cierto sentido, sí, señor Harviss hizo una pausa después de escuchar esto, pensando si responder con sinceridad, pero al final optó por responder con tacto. Se envía la segunda actualización. Capítulo 22 Amigos que entienden. ¿Sigues negándote a escuchar, qué puedo hacer? Tony Stark también se sintió un poco irracional después de escuchar esto, pero aún así lo dijo con firmeza. Olvídalo, ¿qué quieres de mí? Al ver que Tony seguía siendo terco, Arvey preguntó directamente sin molestarse ni insistir en el tema. ¿Es raro pasar tu llamada telefónica y venir a mi casa para charlar? Tengo algo que quiero que veas Tony Stark. Inmediatamente se puso enérgico después de escuchar esto y extendió una invitación. Por supuesto que quería mostrarle a Arvey y Ambelak a sus logros tecnológicos. La que usa con más frecuencia es la marca No. 2 Pero en este mes, su marca se ha convertido en más que la No. 2 Pero sólo él sabe estas cosas. Tony Stark pensó en Arvey y Ambelak a y vio otras armaduras en su laboratorio admirándolo. Trajo una sonrisa al rostro de Tony Stark. ¿Hay algo para comer? Arvey vio que Tony Stark en realidad extendió una invitación y preguntó después de pensarlo. ¿Comida? Arvey y Ambelak a, rara vez invito gente a mi casa. ¿Te invité y en realidad me preguntaste si tenía algo para comer? Tony sí, quien originalmente estaba inmerso en la fantasía, cuando Tucker escuchó esto pregunta, se quedó atónito por un momento y dijo enojado. Pero pronto Tony Stark recordó un rumor que circulaba entre la clase alta de Nueva York. El estómago de Arvey y Ambelak a es un pozo sin fondo, y este rumor sólo apareció en el baile benéfico de Stark hace un mes. También vio a Arvey y Ambelak a comer muy bien. Espera, ¿puedo pedirle a alguien que lo haga? Entonces Tony Stark también reaccionó y dijo. Por favor, primero pídale a alguien que prepare una cena para 100 personas. Estaré allí pronto, asintió Arvey inmediatamente después de escuchar esto. Tan pronto como terminó de hablar, Arvey colgó el teléfono, se cambió de ropa y se fue. ¿Qué acaba de decir Harviss? Tony Stark creyó haber escuchado mal y le preguntó a Harviss. Señor, escucho bien. El señor Arvey y Ambelak a dijo que quería una cena para 100 personas, respondió Harviss inmediatamente después de escuchar esto. Harviss me ayudará a contactar a los chefs del hotel de 5 estrellas y pedirles que lo preparen y lo entreguen lo más rápido posible. Excluyendo el precio de la comida, les daré a cada uno 5 mil dólares estadounidenses como apuro. Honorario. Tony Stark escuchó esto y habló. No quería ver a Arvey y Ambelak a llegar a su casa y parecer insatisfecho con su mala hospitalidad. Está bien, señor Harviss lo contactó inmediatamente después de escuchar esto. De hecho, Tony Stark no solo quería presumir ante Arvey y Ambelak a. Todavía tenía algunas cosas de las que quería hablar con Arvey y Ambelak a, como su opinión sobre los vengadores. Tal vez incluso hables de extraterrestres si puedes. Quizás Arvey y Ambelak a ya sabe acerca de los extraterrestres en el universo. Tony Stark no podía estar seguro de esto, pero Tony Stark también salió directamente del laboratorio y se sentó en el primer piso. ¿Qué pasó? Preguntó Pepper preocupado cuando vio que poco después de haber ido al laboratorio, inmediatamente se acercó y se sentó en el sofá del primer piso, luciendo un poco incómodo. Está bien, siéntete aquí un rato Tony Stark hizo una pausa y dijo. ¿Harvey? Pepper escuchó esta respuesta y le preguntó a Harviss directamente. Señor, se está preparando para entretener a un amigo, sonó la voz de Harviss en respuesta a la pregunta de Pepper. ¿Qué amigo, sólo un invitado? replicó Tony Stark directamente cuando escuchó esto. ¿Qué amigo? ¿Cómo es que no lo sé? Pepper vio que la reacción de Tony fue ignorada, se despertó su curiosidad y continuó preguntándole a Harviss. Es el señor Arvey y Ambelak. Ahora está de camino hacia aquí, respondió Harviss con sinceridad. ¿Cuándo se hicieron amigos? Cuando Pepper escuchó el nombre, miró a Tony con sorpresa y dijo. Arvey y Ambelak no le era familiar, pero tampoco desconocido, pero no había oído que Tony tuviera una amistad tan cercana con Arvey y Ambelak. En este mes, respondió Harviss nuevamente después de escuchar esto. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Pepper escuchó la vaga respuesta de Harviss y no la entendió por un momento. No hay necesidad de preguntar, de todos modos, Arvey y Ambelak estará aquí como invitado. Habrá mucha comida entregada más tarde. Puedes ayudar a recibirla más tarde. Tony Stark interrumpió a Pepper para ir más lejos. Por curiosidad. Instruyó directamente. Está bien no decir esto. Esta afirmación confundió aún más a Pepper. ¿No acaban de cenar no hace mucho? Esas comidas están preparadas para el señor Arvey y Ambelak. Parece tener buen apetito, así que prepare más comida. Harviss vio la expresión de perplejidad en el rostro de Pepper y dio la respuesta. ¿Los rumores son realmente ciertos? Preguntó Peter sorprendido cuando escuchó esto. Aunque no puedo entender por qué los humanos pueden comer tanta comida, los rumores son ciertos. El gran devorador no es tan bueno comiendo como él, ¿verdad? Sí, ninguno de los grandes devoradores del mundo puedo comer como él, ¿verdad? El señor V. Ambelak tiene muy buen apetito. Pepper y Harviss hicieron y respondieron preguntas, y los dos comenzaron a conversar directamente. Pasaron rápidamente más de veinte minutos. Señor, el señor Arvey y Ambelak ha llegado a la puerta de la mansión. La puerta ha sido abierta para él, informó la voz de Harviss. Pronto, la puerta de la villa se abrió automáticamente. A Arvey no le sorprendió todo esto. Pepper quedó deslumbrada cuando vio a Arvey y Ambelak, quien vestía un traje blanco, postura erguida y apariencia extremadamente hermosa. A menudo ve todo tipo de chicos blancos guapos, pero ve relativamente pocos chicos asiáticos guapos. Aunque esta no era la primera vez que los veía, normalmente los veía desde un lado y sabía que no se superponían, así que no les presté demasiada atención. Pero esta vez la otra parte vino de visita, lo que dejó a Pepper desconcertado por un momento. ¿A quién no le gusta la hierba joven y hermosa? Ejem. En ese momento, una tos vino desde un lado, haciendo que Pepper volviera a sus sentidos. Hola, señor Arvey y Ambelak a Pepper bajó la cabeza y luego, cuando la levantó, una sonrisa educada apareció en su rostro. Hola, señorita Pepper Pops, respondió Arvey cortésmente después de escuchar esto. Vayamos a hablar abajo cuando Tony Stark vio venir a Arvey y Ambelak a, se puso de pie y señaló detrás de él con el pulgar. Arvey miró pensativamente a Pepper después de escuchar esto y luego asintió. Pepper, no es necesario que nos sirvas café sin mis instrucciones. Subiremos tan pronto como terminemos de charlar, advirtió Tony Stark específicamente cuando llegó a Arvey y Ambelak a abajo. Pepper sintió curiosidad cuando vio la mirada misteriosa de Tony, pero solo pudo estar de acuerdo. No se lo hagas saber. Parece que la última tecnología que desarrollaste no es lo único de lo que viniste a hablarme, dijo Arvey mientras seguía a Tony Stark hasta las escaleras. Parece que todavía no puedo ocultártelo, pero como has adivinado de qué probablemente voy a hablar, también sabes que esas cosas no son algo que ella pueda entender. Tony Stark descubrió que sus pensamientos eran vistos. Atravesó solo por sus palabras, y reveló un rastro de impotencia. No es que creas que ella no puede entender, sino que ella entiende pero no puede entenderte a ti. Después de escuchar esto, Arvey miró a Pepper, que estaba mirando el lugar con curiosidad, y miró a Tony, que parecía haber algo en su mente Stark. No solo ella, me temo que mucha gente no puede entenderlo, así que te traje aquí Tony Stark suspirió levemente cuando escuchó estas palabras significativas y dijo. Entonces déjame escuchar atentamente, Arvey hizo una pausa después de escuchar las palabras y luego dijo con una sonrisa en su rostro. Harveys, realmente parecen amigos. Aunque Pepper no podía seguirlo y no podía oír con claridad, vio que Tony y Arvey y Ambelaca aún no habían bajado a la sala de investigación subterránea y comenzaron a charlar. El señor no es bueno expresando sus sentimientos, pero mi juicio no estará equivocado, dijo Harveys con cierto orgullo. Aunque no conocía muy bien a Arvey y Ambelaca, Arvey y Ambelaca podía hacer que su marido le pidiera insistentemente que lo llamara y se pusiera en contacto con él durante un mes. Debe haber algo en común con el señor Tony Stark. La tercera actualización ya está aquí. Continúe pidiendo votos y leyendo. Esto es realmente importante para mí. Capítulo 23 La bombilla de Tony. Arvey siguió a Tony a la sala de investigación subterránea de Tony. Aquí está muy avanzado. Algunas cosas que sólo se podían mostrar en una pantalla ahora se presentan mediante proyección estereoscópica. Arvey lo había visto en una película en su vida anterior, pero ahora estaba aquí, así que miró a su alrededor con interés. Arvey y Ambelaca, me das la sensación de que sabes muchas cosas. ¿Entonces alguna vez has oído hablar de los extraterrestres? Tony notó que Arvey y Ambelaca no mostraba sorpresa, su expresión sólo era de interés, así que preguntó mientras caminaba. Hacia una mesa. Sé lo que necesito saber. Si quieres hablar de algo, sólo dilo los ojos de Arvey brillaron cuando escuchó esto y dijo. ¿Cuánto sabes sobre extraterrestres? Preguntó Tony Stark directamente después de escuchar las palabras de Arvey y Ambelaca. Sé mucho. Por el bien del banquete, puedo responderte tres preguntas. Así que depende de lo que quieras saber de mí. Arvey casualmente encontró una mesa cómoda y se sentó en la silla. Y dijo con una sonrisa. Tony Stark vio a Arvey y Ambelaca sonriendo como si entendiera todo. Como era de esperar, Arvey y Ambelaca era muy misterioso. ¿La Tierra está realmente en una situación muy peligrosa como dijo Coulson? Entonces Tony Stark pensó por un momento y tentativamente hizo la pregunta que más quería saber en ese momento. La Tierra no es peligroso en absoluto ahora, pero lo será en unos años, dijo Arvey después de escuchar esto. ¿Cuándo será eso dentro de unos años? Los ojos de Tony Stark se entrecerraron cuando escuchó estas palabras. ¿Cuándo sabes que será peligroso en unos años, importa cuándo? Preguntó Arvey con una sonrisa. Déjame pensarlo por ciento, cuando Tony Stark escuchó estas palabras, de repente se despertó de la ansiedad en su corazón. La mente de Tony Stark comenzó a pensar salvajemente. No sabía exactamente de dónde venía Arvey y Ambelaca, pero de alguna manera sentía que todo lo que decía Arvey y Ambelaca era verdad. Eran tres raras oportunidades para hacer preguntas, y una de ellas ya había sido aprovechada, haciéndole saber que vendría un gran peligro en los próximos años. Entonces la segunda pregunta es, ¿hay extraterrestres que puedan convertirse en aliados de nosotros los humanos? Si es así, ¿cómo puedo contactarlos? Tony Stark lo pensó e hizo otra pregunta. Hay un viejo dicho en el Imperio Celestial que dice que las personas que no son de nuestra raza deben tener corazones diferentes. No es raro que los humanos tengan guerras debido a diferentes razas. Pero cuando la mayoría de los humanos se unen para convertirse en aliados, ¿cuándo crees que fue? Preguntó Arvey en lugar de responder directamente. ¿Cuándo todos tienen un enemigo común? Tony Stark lo pensó por un momento y entendió. Así que antes de que exista un enemigo tan poderoso, la alianza o la no alineación tienen poco efecto. Entenderás esta pregunta si piensas en ella tú mismo, por lo que no cuenta como respuesta a tu segunda pregunta. Así que yo puedo decirles aproximadamente cuándo aparecerá el peligro que afecta al universo. Si no sucede nada inesperado en ese momento, serán nueve años después y para entonces se unirán, dijo Arvey después de escuchar esto. ¿Nueve años después? ¿2017? ¿Quién eres, Arvey y Ambelaca, y cómo sabes lo que va a pasar en el futuro? Si realmente existe un enemigo tan poderoso, ¿entonces por qué no lo sientes? Miedo y preocupado. Tony Stark escuchó a Arvey y Ambelaca mencionar la hora exacta, y también afirmó que en ese momento aparecería un enemigo poderoso que amenazaría a todo el universo. En cuanto a quién soy, eso está más allá del alcance de la respuesta. En cuanto a que me preguntes por qué no tengo miedo. Porque no puedo resolver nada porque tengo miedo, lo que viene siempre vendrá. Arvey escuchó esto y extendió las manos. Dijo con una sonrisa. ¿Quieres decir que le tiene miedo a Thanos? Arvey definitivamente está asustado en este momento. Pero eso es sólo por ahora, mientras se le permita evolucionar, no tiene nada que temer. Si Thanos aparece en ese momento, si aún no está seguro de derrotarlo, irá directamente a otros universos. Mientras obtenga más plantillas de héroe, ¿no podrá huir si no puede vencerlo? Por supuesto, Arvey también puede comprender el estado de ánimo actual de Tony Stark y también debe sentir que está lleno de misterio, pero esto es exactamente lo que Arvey quiere. Ya respondí dos de tus preguntas. Tienes una última oportunidad. Tienes una última oportunidad para hacer preguntas. Después de eso, si me preguntas, tienes que ver si estoy de humor para responder. Emitió un amable recordatorio. No se comunica con Tony Stark como muerte, sino como Arvey para que Tony Stark sienta más curiosidad por sí mismo. Entonces a Arvey no le importaría darle a Tony Stark un poco más de información. Tony Stark es un hombre maldecido por el conocimiento. Cuanto más sabe, más actuará. Corson pensó que una persona con superpoderes se te acercó. Espero que te unas a los Vengadores. ¿Por qué no te uniste? Tony Stark lo pensó e hizo la última pregunta. ¿Estás seguro de que esta es la última pregunta? Preguntó Arvey sorprendido después de escuchar esto. Sólo responde mi pregunta Tony Stark sabía que había aprendido suficiente información. En cuanto a si lo que dijo Arvey y Ambelaka es verdadero o falso, sólo tenemos que esperar y ver en el futuro cercano. Porque la intención original de los Vengadores que Nick Fury quiere formar puede ser buena, pero el desarrollo de las cosas a menudo se desvía de la intención original. Al final, definitivamente se convertirá en una herramienta de las figuras políticas, y es necesario mire las caras de las figuras políticas antes de actuar. Y no quiero que me ordenen hacer algo. Lo que quiero hacer depende enteramente de mi voluntad, así que no elegí unirme. Después al escuchar esto, Arvey lo pensó y respondió. Puedes encontrar formas de lidiar con las órdenes de los líderes políticos, dijo Tony Stark después de escuchar esto. Tony Stark, no tienes que pensar en cortejarme para que me una a ti. Ahora tú y yo podemos sentarnos aquí y tener un intercambio amistoso porque no hay odio ni ninguna otra relación complicada entre nosotros. Así que no lo hagas intenta hacer cosas que no puedes hacer, de lo contrario sólo traerá consecuencias que no puedes permitirte. Arvey miró profundamente a Tony Stark y dijo con calma. Tony Stark es una persona maldecida por el conocimiento y difícil de entender por los demás. Por lo tanto, el corazón de Tony Stark puede no ser tan bueno como proteger a la Tierra, pero definitivamente tiene la idea de defender a las personas que lo rodean. Debido a esta idea, Tony Stark continuará pensando y pensando en formas de tomar diversas medidas preventivas. Incluso si son compañeros de equipo de Tony Stark, siempre que sean lo suficientemente fuertes, serán considerados objetos contra los que hay que protegerse en caso de emergencias. Incluso ahora Tony Stark no se ha unido oficialmente a los Vengadores. Pero Tony Stark ahora sabe algo sobre el futuro, aunque no sea 100% seguro. Tony Stark también ha comenzado a querer unir fuerzas con otros para afrontar el futuro, así que quiero persuadirlo para que se una a él en este momento. Quizás Tony Stark quiera encontrar un amigo con quien actuar para no tener que guardar su secreto en su corazón. También puede ser que Tony Stark sienta que si puede unirse a él, será la mejor ayuda. Independientemente del motivo, Arbey no puede unirse a los Vengadores. La mirada en los ojos de Tony Stark cuando miró a Arbey y Ambelaka pasó gradualmente de una sonrisa a una tranquila, haciéndolo sentir un escalofrío en los huesos. No lo persuadiré más. Me equivoqué. No me mires así, así que Tony Stark inmediatamente abandonó la idea de persuadirlo y se disculpó. Después de hablar con Arbey y Ambelaka hace un momento, se dio cuenta de que el misterio de Arbey y Ambelaka podría ser mucho más que eso. Entonces quería ganarse a la otra parte para que se uniera a su lado, pero ahora que lo pensaba, sus ideas eran demasiado. Sobre lo que te hablé, ya sean extraterrestres o el futuro, puedes contárselo a otros si quieres. Pero no me expongas, no quiero que mi vida pacífica se vea interrumpida ahora. Arbey al ver eso Tony Stark se había rendido, ya no le importaba, pero le dio un recordatorio. Incluso si no me lo recuerdas, no le contaré a nadie otras cosas casualmente. Después de todo, incluso a mí me cuesta aceptarlo. En solo nueve años, podemos enfrentarnos a un enemigo inimaginable. Ahora siento cada vez más, saber más no es algo bueno. Tony Stark suspirió después de escuchar esto, se dejó caer en una silla y dijo. Hizo un traje de acero y accidentalmente entró en contacto con la criatura desconocida muerte que no podía entender. Después de comprenderlo, abrió directamente la puerta a un mundo nuevo. El mundo al que ahora está expuesto y las cosas que sabe son desconocidas para innumerables personas. La crisis no vendrá solo porque estás preocupado, así que no tienes que preocuparte demasiado. Y todavía quedan nueve años. Dependiendo de tu mente, deberías poder crear muchos milagros en nueve años, ¿verdad? Arbey, al ver que Tony Stark era como un pescado salado sin sueños, habló. Nueve años, si tan solo tuviera una vida tan larga Arbey no lo mencionó, pero estuvo bien cuando mencionó nueve años, lo que en realidad deprimió aún más a Tony Stark. ¿Estás hablando de que tu bombilla supone una carga para tu cuerpo? Los ojos de Arbey brillaron cuando escuchó esto, miró a Tony Stark y dijo. ¿Bombilla? ¿Llamas bombilla al reactor Ark? ¿Entiendes que es la cristalización de la tecnología y la sabiduría? Tony Stark estaba un poco deprimido al principio, pero cuando salió la palabra bombilla, estaba instantáneamente aturdido, se puso de pie y quiso discutir. Dos actualizaciones hoy, seis mil palabras. Capítulo 24 Tratando a Tony Dejando de lado su función, ¿su apariencia es realmente muy diferente a la de una bombilla? Dijo Arbey con una sonrisa cuando vio que Tony Stark parecía estar a punto de saltar apresuradamente. Qué bueno dejar de lado la función, Tony Stark se rió enojado cuando escuchó la actitud de Arbey de dejar de lado los hechos. Quería contarle a Arbey sobre las capacidades del reactor Ark. Pero pronto, se dio cuenta de que Arbey Ambelaka simplemente usó estas palabras deliberadamente para volverse menos negativo. Aunque tus palabras no suenan muy bien, gracias de todos modos. Entonces Tony Stark, que recuperó la conciencia, también me agradeció. Y tienes razón, este reactor Ark ha supuesto una carga para mi cuerpo. He intentado cambiar algunos elementos, pero aún no he encontrado ningún elemento de reemplazo. Inmediatamente, Tony Stark abrió la ropa de su pecho, exponiendo al aire el reactor Ark en su pecho, y dijo con cierta impotencia en su rostro. Aunque el elemento Palladio aún no ha causado ningún problema en su cuerpo, no afectará su cuerpo. Su cuerpo. Sin embargo, él mismo sabía que si continuaba usando el actual reactor Ark, el envenenamiento por Palladio lo mataría pronto. Además de encontrar elementos de reemplazo, hay otra manera de restaurar su cuerpo a la normalidad y prolongar su vida. Esperanza de vida. El corazón de Arbey se conmovió cuando escuchó esto y dijo. Si dijiste que sacarías la metralla del corazón para no necesitar la armadura de acero en el futuro, no tienes que decirlo. Cuando supe que había una amenaza externa, sin mi armadura de acero, no era mejor que sentarme en el suelo esperando morir. Tony Stark agitó la mano y dijo directamente después de escuchar esto. Si Rhodes se había prometido a sí mismo ser el conductor de la armadura de acero antes, no había probado el poder y la sensación que brindaba conducir la armadura de acero. Entonces, incluso si no lo hizo otros explicaron que también encontraría un médico confiable para realizar una cirugía para eliminar la metralla, pero él ya había experimentado la armadura de acero y sabía que habría muchos peligros en el futuro de la Tierra. ¿Cómo podría estar dispuesto a hacer esto? Una persona común y corriente, incluso si esta persona común y corriente es muy rica. Pero Tony Stark sabe que cuando llega a la verdadera crisis, el dinero no lo es todo. Te aconsejo que te operes y nunca uses cosas de tan bajo nivel como una armadura de acero. Me es imposible decirlo. Pero como no quieres oírlo, finge que no lo dije. Arbey no quiso decir nada después de escuchar esto. No es cirugía, ¿qué método es ese? Tony Stark miró a Arbey y a Ambelaca con confusión en su rostro. Hablemos de ello. Tu pieza de acero favorita armadura. Su intención original al llamarme aquí probablemente era mostrarme sus logros científicos y tecnológicos. Al escuchar esto, Arbey ignoró las preguntas de Tony Stark y se acercó a una armadura con interés. Punto 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 Tony Stark miró a Arbey y Ambelaca y no quiso hablar de eso. Sucedió, y me siento un poco arrepentido. Arbey y Ambelaca es una persona muy misteriosa, como si supiera innumerables cosas. Ya que dijo que tiene un camino, debe ser extraordinario. Pero pensé que había perdido la oportunidad de saberlo. No hablemos de la armadura por ahora. ¿Qué tal si continuamos con el tema del que acabamos de hablar? Tony Stark luchó internamente, queriendo volver a traer el tema a cómo resolver el elemento paladio que lo envenenó, con algo de discusión y petición en su tono. Olvídalo, esta vez te ayudaré, extiende tu mano. Al escuchar esto, Arbey se dio vuelta y miró a Tony Stark, fingiendo reflexionar por un momento, y dijo. ¿Tiene esto algo que ver con la solución de mi problema físico? Tony Stark extendió la mano después de escuchar esto y preguntó. Según mi estimación, estarás inconsciente por uno o dos minutos y pronto estarás bien. Arbey tomó la mano de Tony Stark con su mano izquierda y se lo recordó. Tony Stark estaría inconsciente durante uno o dos minutos cuando lo escuchara. Antes de que pudiera reaccionar y decir algo, su visión se oscureció y perdió el conocimiento en un instante. Luego, Arbey pasó algo de energía vital a su mano izquierda para mantener los signos vitales de Tony Stark. Al mismo tiempo, el dedo índice de Arbey abrió directamente la piel del pecho de Tony Stark con un ligero golpe. El corazón de Tony Stark quedó expuesto y la gente común lo haría. Se sintieron incómodos cuando de repente vieron un corazón vivo y otros órganos internos. Pero cuando Arbey vio esta escena sangrienta, sus ojos no cambiaron en absoluto, pero se concentró. Los vasos sanguíneos en el cuerpo de Tony Stark envolvieron otros órganos. Todo estaba extremadamente claro en sus ojos. El poder del vacío condensado en la mano derecha de Arbey brilló con una luz púrpura, se convirtió en innumerables hilos finos, penetró en el cuerpo de Tony Stark y eliminó la metralla restante. Más tarde, bajo la infusión de energía vital dada por Arbey y algunas heridas menores en el cuerpo de Tony Stark todavía eran rasguños en la superficie del cuerpo y se recuperaron a una velocidad visible a simple vista. Arbey aplastó a Tony Stark. Colocada en el suelo, la metralla extraída del cuerpo se colocó directamente sobre la mesa. A un lado. El cofre se abrió para quitar la metralla y se curó. Todo esto sucedió en diez segundos. Con la infusión de energía vital, justo el pasado. Menos de dos minutos después, Tony Stark se despertó. Tony Stark sintió que su vista había se oscureció. Cuando volvió a abrir los ojos, lo que vio fue el techo. Tony Stark inmediatamente subió. Se puso de pie, y lo extraño fue que se levantó fácilmente sin mucho esfuerzo. Y su vista parecía haber mejorado. No solo eso, el leve dolor punzante en su pecho que le daba dolor de cabeza todo el tiempo ahora era extremadamente severo. Sobrío y relajado. Hizo que Tony Stark sintiera como si su cuerpo hubiera sido completamente curado. Tony Stark no era joven ahora, era ya tiene 38 años y no hay nada malo en su cuerpo. Pero a medida que envejecemos, los diversos sentidos y funciones del cuerpo disminuirán naturalmente. Por ejemplo, algunas partes del cuerpo se sentirán más doloridas, lo cual es un problema menor. Pero ahora el dolor sutil que se ha sentido durante mucho tiempo ha desaparecido por completo. ¿Cuál es el principio? Tony Stark miró a Arvey y a Melaka y preguntó de manera incomprensible. No tienes que preocuparte por el principio. He eliminado la metralla de tu cuerpo y he eliminado por completo el envenenamiento por paladio de tu cuerpo. Te da más tiempo para buscar elementos alternativos. Arvey no tenía idea de explicación cuando escuchó esto, simplemente respondió lo que había hecho. Tiene la capacidad de absorber la energía vital de los seres vivos y curarse a sí mismo. Naturalmente, también puede separar la energía vital para ayudar a otros. Sanar. La capacidad. Para ganarse a Tony Stark para que crea en el vacío, hay varios pasos. Pero el primero y más importante es hacer que Tony Stark sienta la sensación de que su cuerpo se cura, regresa a la juventud y se fortalece. No People puede resistir la extensión de la vida útil y el cuerpo puede sentirse más joven e incluso más fuerte. Mientras Tony Stark experimente este sentimiento, incluso si Tony Stark obtiene las notas de su padre y las usa para crear nuevos elementos, ya no estará atrapado por el paladio. Envenenamiento en el futuro, y Tony Stark nunca olvidará el sentimiento ahora. Por lo tanto, cuando llegue el momento, Tony Stark tomará la iniciativa de preguntarle sin la persuasión deliberada de Arvey. Obtenga la oportunidad de mejorar su cuerpo físico. Cuando lo explique formalmente para Tony Stark, fácilmente despertará el deseo de Tony Stark, y él naturalmente creerá en el vacío y se unirá al vacío. Tony Stark escucha cuando el elemento paladio desapareció por completo, rápidamente corrí hacia una mesa cercana, abrí la caja y saqué. El probador del elemento paladio. Después de probarlo, descubrí que la pequeña cantidad de elemento paladio en mi cuerpo en realidad había desaparecido por completo. Dejó que Tony Situker mostrara una mirada increíble. Inmediatamente, Tony Stark olió un poco de sangre. Siguiendo el olor, Tony Stark encontró un poco de sangre que parecía un poco negra en la mesa de 10 metros de distancia. Pequeña metralla. Tony Stark cerró los ojos y lo sintió, y descubrió que realmente no había ninguna sensación extraña saliendo de su pecho. Espejo. Tony Stark se acercó a una pantalla y gritó. Harviss convirtió directamente la pantalla en un espejo, reflejando la apariencia actual de Tony Stark. Tony Stark se abrió la ropa y miró su pecho. Todavía había un poco de sangre en su pecho, pero no lo veo ninguna herida. Harviss, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente hace un momento? Preguntó Tony Stark después de ver esta escena. Señor, estuvo inconsciente durante un total de 72 segundos. Harviss ha estado mirando aquí y respondió directamente cuando escuchó la pregunta. ¿Arvey Ambelaka, es este tu superpoder? Tony Stark miró a Arvey Ambelaka a 10 metros de distancia y preguntó con incredulidad. Eso es solo un pequeño truco, pero según tu conocimiento, puedes usar superpoderes para comprenderlo. Arvey asintió con calma después de escuchar esto y dijo. Si hay una batalla en el futuro y alguien de nuestro lado resulta herido, si ayudas a tratarlo, ¿no te haría invencible? Tony Stark estaba extremadamente emocionado cuando escuchó estas palabras. Caminó rápidamente hacia Arvey y le dijo con gran anticipación. Tony Stark, sé que estás muy emocionado ahora. Pero no olvides lo que te acabo de decir. Arvey sabía que Tony Stark estaría emocionado, pero no esperaba que Tony Stark estuviera tan emocionado y se lo recordara. Cuando Tony Stark escuchó este recordatorio, su cabeza originalmente emocionada se calmó instantáneamente. Mucho. Arvey Ambaraka, yo ni siquiera sé cómo pagarte. Tony Stark tomó la mano de Arvey y dijo con una expresión extremadamente seria. Originalmente solo quería encontrar a Arvey Ambaraka para obtener información y mostrarle sus logros a Arvey Ambaraka. Pero la experiencia de esta noche le hizo aprender demasiadas cosas, y su cuerpo estaba en realidad curado por Arvey Ambaraka. Acabo de comprar acciones de Stark Industries no hace mucho. Cuento contigo para comprar acciones de Stark Industries. Si usted, el presidente, muere y las acciones se desploman, sufriré una gran pérdida. Así que solo te estoy ayudando casualmente. No es un favor. Arvey dijo en broma cuando escuchó las palabras. Por supuesto, no podía preguntarle directamente a Tony Stark cómo pagarle. En comparación con pedir algo directamente, los favores y favores suelen ser más difíciles de pagar. Pero, Tony Stark escuchó estas palabras y quiso decir algo. Está bien, no hay necesidad de hablar más de esto, solo recuerda no exponer mi nombre. Y vine aquí porque dijiste que tenías comida aquí. Ha pasado tanto tiempo. ¿Dónde está mi cena? Al escuchar esto, Arvey interrumpió lo que Tony Stark quería decir y directamente cambió de tema. ¿Harvis? Tony Stark vio que Arvey no quería seguir hablando de este tema, así que preguntó en el camino. La cena está lista y colocada en el segundo piso. Es solo que señor, ustedes estaban charlando apasionadamente, así que no los interrumpí. Harvis respondió inmediatamente cuando lo escuchó, entonces sube y come. Tony Stark miró a Arvey y dijo. Arvey asintió y se acercó con Tony Stark. Capítulo 25 Destruyendo registros No deberías regresar tan pronto, ¿verdad? No te he mostrado mi armadura de acero todavía. Mientras Tony se alejaba, de repente pensó en ello y dijo. Las noches en Nueva York no son tranquilas, pero Arvey y Ambaraka no debería tener nada que temer. Así que hizo una reserva directamente y quería que Arvey y Ambaraka se quedara aquí por un tiempo más. Entonces tienes que preparar otra cena para 100 personas. Arvey no se negó después de escuchar esto, solo expresó su petición de quedarse aquí más tiempo. ¿No acabas de cenar? ¿Vas a pedir algunos bocadillos de medianoche? ¿O es este el costo de eso? Tony Stark se preocupó cuando escuchó que Arvey ni siquiera había cenado todavía. Merienda, preguntó. Así es Arvey asintió levemente cuando escuchó esto. Arvey no podía garantizar que cambios ocurrirían cuando Tony Stark se uniera al Boyd en el futuro. Sin embargo, el apetito de Tony Stark definitivamente no será malo en el futuro, así que explíquelo con anticipación para dejar una pequeña impresión en Tony Stark. También permitirá que Tony Stark lo acepte mejor cuando llegue el momento. ¿De qué estaban hablando ustedes dos? Preguntó Peter con curiosidad cuando vio a Tony y Arvey y Ambaraka acercándose. ¿Hablamos sobre el futuro de la Tierra y mis logros tecnológicos? Preguntó Tony casualmente. Esa es la excusa otra vez, dijo Peter sin palabras después de escuchar estas familiares palabras. No te estoy mintiendo. Realmente hablé sobre el futuro de la Tierra Tony hizo una pausa después de escuchar esto y dijo con seriedad. Lo sé, lo sé, los temas entre ustedes son solo eso. Belleza, vino, autos deportivos, tecnología, el futuro Peter puso los ojos en blanco y dijo. Corrección, no es solo charlar. Con nuestro estado, esto no es charlar, realmente podemos participar y cambiar, corrigió Tony seriamente después de escuchar esto. Justo cuando Tony estaba discutiendo con Pepper, Arvey ya había llegado a la mesa del comedor y comenzó a comer directamente. Mientras Tony, Stark y Pepper conversaban, notaron que Arvey y Ambaraka se estaba metiendo la comida frente a él en la boca de una manera elegante y a una velocidad extremadamente rápida. He escuchado rumores, pero cuando lo vi con mis propios ojos, todavía tenía un sentimiento de incredulidad. Pepper vio los platos amontonados locamente, pero la velocidad de alimentación de Arvey no disminuyó en absoluto, dijo algo sorprendido. Aunque no lo puedo creer, es la verdad, Tony se tocó el pecho y dijo. Bueno, pero Tony, ¿por qué siento que te has vuelto mucho más joven? Pepper asintió, luego miró a Tony y preguntó. Tal vez sea porque estoy de buen humor en este momento, ¿verdad? Dijo Tony casualmente sin prestar atención. La metralla de su cuerpo se eliminó directamente y el envenenamiento por Palladio de su cuerpo también se eliminó directamente. Aunque mientras continúe usando el arbreactor y manejando la armadura de acero, seguirá siendo envenenado por Palladio con el tiempo. Sin embargo, con Arvey y Ambel acerca no tuvo que rechazar el problema del envenenamiento, se podría decir que no tenía ninguna preocupación. Cuando Arvey escuchó esto, miró a Tony Stark y no dijo nada. No, las arrugas de tu cara han desaparecido. Compruébalo tú mismo después de escuchar esto, Peter tomó un espejo, se lo entregó a Tony Stark y dijo. Punto 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 Tony Stark se miró en el espejo, como si fuera unos años más joven, y su apariencia había cambiado para parecer como si acabara de cumplir 30. ¿Ha desarrollado alguna tecnología nueva? Peter miró a Tony y preguntó muy seriamente. Tony tiene 38 años, lo que ya no se considera joven, aunque su cabello no es gris, naturalmente habrá algunas arrugas en su rostro. Pero ahora Tony parece varios años más joven, su piel luce más delicada y hermosa. Saber cómo mantener una apariencia joven es un problema que preocupará a toda mujer adulta. Peter también es mujer y, por supuesto, quiere saber cómo se hace esto. Por supuesto, la primera sospecha de Peter fue que Tony Stark había desarrollado algunas tecnologías nuevas, después de todo, esa era la fortaleza de Tony. Tony. No soy genetista ni especialista en farmacia, entonces, ¿cómo puedo desarrollar una poción que pueda mantener la juventud o incluso restaurarla? Tony Stark sacudió la cabeza después de escuchar esto y dijo directamente. Entonces, ¿por qué han desaparecido las arrugas de tu cara? Peter miró a Tony después de escuchar esto, queriendo saber la situación real. Yo tampoco lo sé. Tony Stark también sacudió la cabeza confundido cuando escuchó esto, como si él tampoco lo supiera. Inmediatamente, Tony Stark miró a Arbey y Ambelaca, que estaba destruyendo comida frenéticamente. Aunque no se sabe qué hizo Arbey y Ambelaca, algunos cambios en su cuerpo deben estar relacionados con Arbey y Ambelaca. Tengo algo que bajar primero. Pepper, no bajes. Te diré lo que necesito decirte. No us me es cuando no quieras decírtelo. Inmediatamente, Tony pensó en algo y le preguntó a Pepper. Después de un rato, fue a la sala de investigación subterránea. Antes de bajar, Tony se paró en lo alto de las escaleras y miró a Arbey y Ambelaca. Cuando descubrió que a Arbey y Ambelaca no le importaban sus acciones, se sintió aliviado. Pepper se sintió un poco frustrada cuando vio que Tony estaba a punto de caer de nuevo y se dijo a sí misma que no lo siguiera, simplemente siguió su propio camino. Tony Stark acaba de entrar a su sala de investigación subterránea. Harbys, escanea mi cuerpo. Y compáralo con mi cuerpo anterior, instruyó Tony Stark de inmediato. Cuando Harbys escuchó la instrucción, una luz roja también comenzó a escanear directamente. Señor, se ha detectado que la actividad celular en su cuerpo ha aumentado, fortaleciendo su cuerpo. Y no hay ninguna enfermedad que le moleste actualmente. Usted es seis años más joven que su cuerpo ayer. Según las células ahora eres equivalente a lo que eras cuando tenías 32 años. Es como ser un niño otra vez. Después de que Harbys lo escaneó, lanzó dos proyecciones estereoscópicas para explicar la situación. ¿Rejuvenecido? Arbeyan Velaca, ¿qué diablos me hiciste? Tony Stark se miró a sí mismo en la proyección estereoscópica, y el modelo de apariencia también parecía más joven. Después de escuchar estas palabras, en este momento sólo entonces realmente se da cuenta de los cambios en su cuerpo. Arbeyan Velaca no sólo se quitó la metralla y el paladio acumulado en su cuerpo, sino que también se hizo más joven. Tony Stark sabe que los humanos han estado estudiando la esperanza de vida y los genes durante mucho tiempo. Lo que pasa es que después de tanto tiempo, todavía hay muchas enfermedades que los humanos no pueden afrontar ni tratar, y mucho menos desarrollar medicamentos y métodos eficaces para prolongar la vida humana. Pero ahora Arbeyan Velaca no sólo curó directamente la enfermedad en su cuerpo, sino que también mejoró sus células y lo rejuveneció. ¿Qué tipo de superpoderes este está completamente fuera del conocimiento de Tony Stark? Si Arbeyan Velaca difunde este método de rejuvenecimiento, incluso si requiere pagar un precio altísimo en dinero, no sé cuántas personas ricas quieren rejuvenecer. Este favor fue mucho mayor de lo que imaginaba. Señor, es difícil para mí explicarle esto. Tal vez le resulte más fácil verlo usted mismo. Harvey se escuchó las palabras de Tony y lanzó directamente una proyección de imagen. Tony miró la proyección y notó que el tiempo marcado debajo de la imagen no era largo, sólo alrededor de un minuto. Tony cayó en coma después de verse estrechando la mano de Arbeyan Velaca. Inmediatamente, Tony vio que los dedos de Arbeyan Velaca le abrían el pecho directamente. Los dedos de Arbeyan Velaca, que parecían nada o incluso dedos normales, parecieron convertirse en bisturís extremadamente afilados en ese momento. Al abrir directamente su piel, la mano de Arbeyan Velaca liberó una gran cantidad de cosas parecidas a hilos de color púrpura, que perforaron directamente desde su pecho hasta su corazón. El hilo morado eliminó con precisión y rapidez la metralla de su cuerpo. En menos de 10 segundos, su piel sanó directamente a una velocidad visible a simple vista. Y una vez hecho todo esto, Arbeyan Velaca se hizo a un lado. Arbeyan Velaca pareció pensar en ello antes de dejar su cuerpo en el suelo. El video duró hasta que despertó, después de verlo, Tony Stark no pudo evitar arrastrar la barbilla. Es esto solo un pequeño truco, murmuró Tony Stark con incredulidad al recordar cada palabra que había hablado con Arbeyan Velaca. Solo la capacidad curativa desconocida mostrada por Arbeyan Velaca y sus manos tan afiladas como espadas ya eran extraordinarias. Y esto puede ser solo la punta del iceberg para Arbeyan Velaca. Tony Stark ni siquiera puede imaginar cuánto poder puede mostrar todavía Arbeyan Velaca. Aunque es un supergenio, su visión todavía se limita al rango conocido de la humanidad, y los superpoderes son áreas que nunca ha entendido. Harbis y este video grabado, el video de Mitch hablando con Arbeyan Velaca esta noche será destruido. Después de un rato, Tony Stark se calmó y dio instrucciones. Señor, esta es información extremadamente valiosa. ¿Está seguro de que quiere destruirla? ¿En lugar de guardarla en un servidor privado? Preguntó Harbis después de escuchar esta instrucción. Aunque se trata de inteligencia artificial, también sabe que de lo que estamos hablando esta noche son imágenes muy valiosas. Destrúyelo. No guardes ningún registro. De lo contrario, si lo que pasó esta noche se difunde accidentalmente, solo provocará desastres impredecibles, dijo Tony con seriedad después de escuchar esto. Aunque Tony tiene mucha confianza en su tecnología, no puede garantizar que sus servidores y sistemas no sean pirateados. Si alguien es pirateado y ve esta imagen de esta noche, no solo le traerá problemas a Arbeyan Velaca, sino que también puede convertirlo en un pecador que mata a otras personas. Está bien, está siendo destruido Harbis inmediatamente comenzó a destruirlo después de escuchar las instrucciones. Se enviaron tres actualizaciones, esta es la primera actualización. Fin de este capítulo. No se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido. Gracias.